Pero sí, vienen cartas muy interesantes Hay cartas que son Full apoyo, otras que son filler Entonces Por ejemplo La legendaria nueva vampirico esta Un apoyo para Evo Que es un mazo que nunca termina de funcionar Bueno, no sé si alguna vez lo va a ser Pero bueno, ahí está A ver, las evoluciones están muy bien Pero esto es lo que Dijo Sai siempre El problema de las evoluciones es que Tienes que evolucionar Entonces No son mazos pensados para el early Suelen tener un early muy malo Y eso ha sido un limitante horrible También es un mazo que depende De poder jugar la mesa Porque juegas a través de combatientes que evolucionan Ahí está el tema Uh, están hablando de mí ¿Están hablando de ti? Sí Anda, es famoso Nipper Nipper Famous person A celebrity Que soy un maldito pesado Con el tema de apoyar a la comunidad española Así que Bienvenido a tu gente Han dicho A ver, a ver cuando Cuando no solamente aquellos que intervenimos En la reproducción de torneos y tal A ver, porque tú tienes muchísimo más impacto que yo A la hora de la comunidad Tienes mucho más contenido que yo De forma diaria Y... Ya, pero como Lo único que dicen alguna cosilla Solo le subo el resto de la parte de la compañía Estamos callados No, ya sabemos como es Sea Games fuera de la isla Ahora, esto es que dentro de lo que cabe Están fuera, ¿no? Por decirlo de alguna forma A ver, no A ver ahora Porque va a tener que... No es que... No es que lo haya... No es que lo acaba de lograr ahora Ya... Soy un pesado Pero no es la... No es la primera vez que... Que... Me reconoce Senpai Pero sí Esto... Esto... Y tengo aquí La funda que mejor se quedó De las cartas que abrí La tengo aquí guardada también Dentro del sobre Está bonito Está bonito la verdad Está bonito el merchandise en esta gente Y esto no lo cuelgo Porque... Tengo un hotel en las paredes Y entonces es una malita mierda Así que... Aparte, la parece estaría Tomás por culo No se vería nada Mira, mira dónde está mi mano En lo poco que se ve Y es un... Es un manotazo, mira Comparado con mi cabeza Aquí A distancia de mi brazo Y ni siquiera estoy A la mitad de la habitación Que no es que tenga Una habitación gigante Pero... En la cámara da lo... En esa pared algo puedes poner En esa pared algo puedes poner Algo puedes poner Oh, si tengo... He estado mirando De que hay una empresa Aquí en España Un patocito chulo No, es que precisamente Eso es lo que te iba a decir He estado mirando De que un compañero Mío del trabajo Hizo unas... Hizo una bandera personalizada Y yo digo Joder, eso te tenía Que costar un patizal Y dicen No, tómale URL Y al parecer Hay una empresa en España Que tú le haces fabricarte Banderas por encargo Y puedes poner el diseño Que quieras Ah, mira Así que... En cuanto mire algún diseño Así que me mole Cuando vuelva de Galicia Porque no sé si lo pido ahora Y viene cuando estoy en Galicia Y no lo puedo recibir Entonces cuando venga de Galicia Pedir algo Y lo pondré ahí En la pared seguro Y bueno Vamos a empezar a ver Ya los mazos Que nos traen estos señores Por cierto Nozin Ahora que eres el que más Interviene en el chat Dime que tal están los audios Y aquí tenemos El mazo en sí mismo De Rúnico El mazo Hay dos mazos de Rúnico Que estaban así Con cierta presencia elevada Y este es uno de ellos Este es un mundo Muy peligroso Porque sabes de que Si salen las cosas bien Es imparable El dejadero Se puede parar Se puede bloquear Se puede limitar Este no Este una vez pasa No hay tutía Es imposible Y sobre todo Cuando llevan las piedras Las piedras es una pequeña diferenciación Que he visto en diferentes mazos De estos de Bandaria Hay gente que no los lleva Hay gente que sí En Japón he visto que incluso Siguen llevando las espadas Yo eso no Sí, hay gente que lleva espadas Incluso, sí, sí, sí No es una cosa que yo recomiendo Porque como te toque muy tarde La has cagao En cambio las piedras Como cuestan 6 de origen No es tan peligroso Pero sí Básicamente es esto Las piedras sí Las piedras yo creo que son vitales Yo creo que son vitales Parece más difícil Sí, yo es que estuve dudando Entre el ajedrez y este Pero al final me quedo Con el ajedrez Y menos mal Me gustó muchísimo La experiencia A mí me gusta A mí me da más seguridad también El ajedrez Sí Esto es más para Jugadores de combo Y tal Que se sientan muy seguros Con mazos combo Y también la experiencia De saber Sentirte cómodo en early Porque esto es un bazo De muchas sensaciones Al fin y al cabo Tienes que tener Las sensaciones Todo el tiempo a tu favor Para poder Sacarle partido Y no todo el mundo Puede aguantar la presión De estar perdiendo La vida Constantemente Y de repente En turno 5 Hacer una acción En turno 6 Hacer una acción Y entonces A partir del turno 7 Es cuando empiezas A pensar en ganar Ahora mismo Es muy doloroso Llegar hasta ese punto Entonces Hay que tener Muchísima confianza En este mazo Para poder jugarlo Con tranquilidad Y Yo ya visteis En el tweet que puse Desearme suerte Cuando empezó el turno de ayer Porque No me veía confianza Pero bueno Fui con un mazo De rúdico Que era De los que menos Había practicado De los que llevaba Y sin embargo Es el que Más cómodo me sentí Porque Es un mazo Que juega Para ser cómodo O sea Su mayor objetivo Es Tranquilizar al propio jugador Tienes siempre bichos Solo tienes que jugar Una cantidad brutal de bichos Y para adelante Tiene un plan muy sencillo Exacto Un plan es sencillo Y no te A mi me gusta más también Yo si Fuese un torneo Con un mazo De manar Iría todo el rato Nervioso Y rayado Literal Bueno y aquí tenemos Otro de los mazos Que aquí hay Un poquito Variables El perro al final Se ha estabilizado Como una carta Esencial Yo también Vaba a tres copias Porque Se nota muchísimo La presencia Que tiene ese perro Pero hay que tener en cuenta Que también gasta Negromancia Entonces Siendo la carta inicial Es peligroso Porque no va a activarse Pero por ejemplo Yo una vez Tuve que jugarlo Porque me he jugado Contra un rival Que era muy molesto Y puse dos perros El primero no se activó Pero le proporcionó Munición para que el segundo Sí que se activara Entonces Es un mazo Que el early Hay que también pensarlo Hay que estar jugando Con pocos recursos Porque fíjate De todas estas cartas Solo hay dos Que son combatientes Jugables en early Y el resto Son un montón De hechizos Para poder matar Tus propios bichos Entonces Hay que jugar Con ese tema Pero una vez arrancas Si tienes al Al Ay no me saldrá El nombre ahora A ver Voy a apantar Un poquito ¿El fantasma Al mascarada o qué? No El mascarada Es a ver Por ejemplo En la mano inicial Tienes que procurar Siempre quedarte con el mascarada Si lo consigues Te lo quedas Si vas segundo Con metatron Pero el resto es Muy variable Todo lo que tengas Siempre cuando tengas Algo que puedas jugar Y matar Entonces todo va a ir para adelante Si no tienes esas dos cosas Al mismo tiempo Vas a pasar un mal rato Y entonces hay que Tener cuidado Con esas cosillas Y el hechizo este Hay que Incluso hay veces Que hay que jugarlo early Por el hecho de que Tú vas a Intentar Hacerle mucho daño Y después Hacerle un botteca No tienes que No tienes que Contenerte Si el rival Tiene muchos bichos Tienes que intentar Limitar ese daño Y por eso ajedrez Por ejemplo Es un buen mazo Contra este Porque Te puede hacer bastante daño ¿Qué pasa? También tienes una forma De poder ganar tú Que es Pones un muro de bichos Que tienen cuatro de culo Entonces ya no pueden pasar Esos ajedrez Por ahí Tienen que hacer un combo Con Odín Dos reyes Y tal Que lo puedes preparar Pero Ya es más complicado Y tú siempre tienes una opción De hacer Tira una carta Te revienta la cabeza Y todo eso Depende Enteramente De jugar barcos Los barcos Es una carta brutal Para poder acelerar Esas cosas Incluso dejar un barco En juego Que son 3-1 Implica de que Si lo matan En el turno del rival Vas a tener esos fantasmas Ahí Si tienes el más caro En el siguiente turno Es una bestialidad No tienes por qué Traearlo tú No tienes por qué Traearlo en tu turno Porque Si te lo dejan vivo Lo traes tú Y como te lo maten Como no pueden matar Los fantasmas Aunque dejen Uno o dos vivos Es una barbaridad Y no hay mucho auxiliar Barato Así que Casi No Y aunque lo auxilies Estás ayudándole Al rival A mi por ejemplo Una cosa muy buena Que hice contra el mazo ese Solo me ganó una vez Porque cuando tiré el Odin Va y le exilia Los dos fantasmas Que tenían la mesa Los 4-4 En lugar del mascarada Entonces ese mascarada Hizo que todo lo demás Funcionara perfectamente Porque puso fantasmas Los mató con el coro Entonces ya fue Palante y sin frenos Pero El Odin Si hubiera exilado el mascarada Otro gallo hubiera cantado Y hubiera ganado Automáticamente la partida Ese era su plan Ahí tuviste suerte No, no Tuvo suerte él Que no le exilé el mascarada Ah, que vale Yo iba con Odin Entonces tuvo el suerte Pero Esas son las cosas Tú tienes muchísima mesa Esa es suerte Esa es totalmente suerte Esa jugada Que por eso llevé una copia De lo de transformar En ángel Que no se suele llevar En el mazo de ajedrez Tú en el mazo de ajedrez Sueles llevar Solamente De exiliar Eso transformar Solo llevas Odin Porque quieres maximizar La cantidad de cartas Que quieres de ajedrez Pero una copia no está mal No es tan raro Lo habrán dejado de llevar Ahora no sé por qué Pero sí Hasta hace poco se llevaron Es por maximizar la velocidad Y la sinergia del propio mazo Y bueno Aquí tenemos el Es una carta decente De esta forma Sí Y aquí tenemos el mazo Como la otra El mazo que todo el mundo teme Porque es un mazo que Tiene un gravísimo problema De los rivales Juega a través de amuletos Los amuletos No hay ningún Mecanismo actual Para poder Destruirlos O exiliarlos Sin que el Que los ha jugado Siga obteniendo Los beneficios Entonces No puedes interactuar con él Por lo tanto No puedes matar Tus propios peones Alguien early Si los mata Los matará Tu rival Porque él quiere Y entonces No es un mazo Al que tengas que tener Mucho miedo Aquí por ejemplo Vemos la variante Que lleva De ajedrez Este señor Aquí lleva El fallen shot Yo no lo llevé El fallen shot Y en algunas circunstancias Me hubiera sido beneficioso Aquí por ejemplo Vemos que lleva El mazo Absolutamente Centrado en matar A Manaria Ya que tiene Cinco transformales En el mazo Más Los Odines Así que Es un mazo Muy 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 importante A la hora de enfrentarte A Manaria Si te juegan A Ana y Grea Y le estás sobre la mesa Y se la transformas Le has frenado Brutalmente a tu rival Entonces Ahí puedes jugar Muchísimas cosas Es una de las dudas Que tuve Del tema de poner El fallen shot Pero al final No lo metí Porque quise meter Alfiles Y Puedo decir Desde que en algunas circunstancias Del alfil Me vino bien Porque necesitaba Seguir poniendo Peones Y tal Pero También Ya solo dos copias Si no equivoco Del alfil Por eso mismo Porque Es una carta demasiado cara Para lo que llegas a portar En ese momento Si tienes un caballo Que lo acompaña posteriormente Entonces si Es un cartonazo Pero si no tienes un caballo cargado Vas a sufrir muchísimo Si es un poco menos Si De verdad es que es un poco menos Te consume demasiado tuer Es insuficiente Si Demasiado caro Las otras cartas generadas De peones Son más baratas Tienes que hacer la evo Para que sea buena Igual que la reina Entonces ya otra carta Que tiene Está limitada Como la reina Si Y que Un punto puede estar bien A ver Las cartas de por uno Siempre te pueden ayudar En algún momento dado También hay que tener en cuenta Que la torre También es una carta Que Pide la evolución Es un guardián Es un guardián Que te cura Y te devuelve un PP Y eso te puede estar Y se nota muchísimo Hola Bienvenido Ostras Estás dormido Drogado O zombie Una de las tres Todo es Todo es Todo es punto No Dormido sí Pero Bueno Ayer hubo Hubo fiestas Vengo de dos Cumpleaños seguidos Entonces La voz Como que ya no da para mucho Tienes ahora mismo La voz De Como si te hubieran Contratado a ti Para cantar en los tres Esto ya empezó Está mostrando los matos De la primera ronda Se falta media hora Para empezar bien Sí Al ritmo Que lo suelen hacer Siempre Hemos visto Unas pequeñas variaciones No hay nada Espectacular Hasta ahora Lo único A la hora de las composiciones De los Que han llevado Los jugadores A este torneo Hemos visto Que todo el mundo Lleva ni grabante Porque Sabemos que funciona Pero No todo el mundo Lleva clerical O sea Shadow Hay dos Acabas Querías decir Portal ¿Te equivocaste? No No hay Shadow También creo No, no Creo que es al revés ¿Eh? Habrán equivocado la imagen Pero yo vi tres Ah, bueno Eso puede ser Tal y como Lo que mostraron La imagen Es que En la imagen Que mostraron Es Todo el mundo Con nigromante Y muy poquitos Con dimensional A ver Voy a mirar Un momento Yo acá veo Que lleva Shadow Lleva Nautil Asaru Y Rag Y Portal Llevan Todos menos dos Ah, pues Han puesto Una foto distinta En el torneo A lo que estaba En el Discord Porque estoy viendo En el Discord Y Ciro Lleva Imperial Clerical Y lo otro Deja que miro Que miro los decks De verdad Sí, porque han cambiado Todo ¿Los decks En qué sección Del Discord Lo pones? Que siempre En el canal De noticias Del torneo En cuestión Vale ¿Shif hizo su post O no? O sea, no No lo he visto Tener que buscar Manualmente No sé Voy a mirar Alguien que no lleve Shadow La imagen esta ¿Ya se llevaba? Zap no llevaba Shadow, por ejemplo ¿Lo tiene? Pues la imagen Es muy distinta La que hemos visto Ahora que está En el Discord Sí, sí, sí Es muy distinta Por la puta madre Los mazos Que están mostrando Ahora mismo En los dos Que estamos viendo Corresponden Con la imagen Del Discord No con la imagen Que hemos visto En la presentación Así que Entonces habrá que cambiar Drásticamente Lo que hemos dicho Sí, sí, sí Pero sí En el SBO Se han equivocado En el dibujo Yo creo que se han equivocado En el icono Y donde era Porta No han puesto otra cosa Se le movieron Se le movieron Se le movieron O algo Por si Se han organizado De una forma Y se han ido Mira, por si queréis Ver los mazos Aquí lo tenéis Ahí tenéis Todos los mazos Del torneo dual Me sorprendía Me sorprendía mucho De tanta gente Con SBO A ver Yo es que En Negromante Hubo bastante gente Que me lo intentó banear Y no veía La situación Por la cual Eso le salía rentable Teniendo en cuenta Que yo iba con Clerical ¿Y por qué Está mostrando ahora El mazo de Ciro Si no se enfrenta En la primera ronda Nadie? No sé ¿Contra quién Juega Azaru? ¿Quién va? A ver Azaru tendría Tendría que ser Contra Usaf ¿Puede? Contra Sons La última Salud Usaf Betu Buen partido Sí La verdad que sí Son dos tíos De muy alto nivel De hecho En realidad ¿Por qué Muestra El Ciro? No ¿Por qué Muestra A Ryudra Cuando juega Ciro contra Naughty Las primeras partidas Pero bueno Le estás liando Entonces un poquito Eso es porque Nipa le ha hablado Y le ha puesto nervioso Y le ha puesto Y le ha puesto nervioso No sé qué le habrás dicho Me pregunto Sobre todo El Cómo se pronuncia Mi nombre Ese fue La La duda ¿Nipa? Pero ¿Nipa qué? No Se lo puse En ¿Cómo estaría escrito Si lo Si lo leyera Un Estoniense? O sea Le puse El nombre Con las dos Es ahí Juntas Decir Esto es Como se lee En español Pero fíjate Lleva el mazo este De De Vínculos De De Imperial Que A ver Imperial A mí me han jugado En el torneo Uno que era de De Los comandantes Y No pudo Ni siquiera Demostrar lo que había En el mazo Porque Le gané antes Pero Este es un mazo Que es curioso Cuanto menos Porque El leoncio Ese Es una molestia Increíble Si Puede llegar A poner Dos leoncios Es porque Las cosas Se han leído Muy mal Pero como Lo haga Estás Bastante Jodido Lo único Lo único Que digo Para Los decks Es Llevar Clases Que no sean Rune Shadow Portal Y sobre todo Haven Es un poco Trolear Pero bueno Si No tiene sentido Que quieras Piquear algo Antes que Cualquiera De esos Cuatro Es que Los otros Están Mucho Más Encima No es que Son cuatro Y son cuatro Dex No son Tienen varios La gente Lo que está Spameando últimamente Va mucho el rato Ha habido Una enfermedad Intentar hacerle Contra nada Porque Crystal te debe Ganar Pasa por arriba Ha habido Una histeria Colectiva Y está todo el mundo Spameando Y vos portal Debería ganarte También Bueno Vos portal Quizás la tiene Más complicada Te tiene que hacer Si pero te lo puede hacer Pero bueno Necesita cuatro cartas Si tiene cuatro cartas Bueno Y aparte Bajamund No es que sea Un combatiente Que digas Que Ay dios mío No lo puedo limpiar Con ese mazo Precisamente Con ese mazo No No tienes un problema De un único Bicho Jua Y el ángel Y uno me mató Al siete Desde la mano Y ¿Qué opináis De este ángel Del caos En este mazo De ajedrez? Es Jugar Cualquier cosa En el ajedrez Es curioso Si jugar ajedrez Jugar ajedrez Es medio Discutible O para Ponerle cartas Malas Encima El ángel Es el ángel Transforma todo Transforma todo Yo que sé Y mira Este lleva un splash De la scarlet ship A ver No está mal Llevarla Pero yo no Yo creo que no hace falta En este mazo Este mazo Si tiene todos los recursos Para ganar todo Teniendo el rey Para que quiera Algo más malo Esto es un salvaguarda Contra Contra shadow Más que nada Sí Porque Tener decks Que no interactúan Con el mascarade Es un poco complicado Porque si o si Te lo comes Con esto Simplemente Dos pp Te lo quitas Encima Y ya está Supongo que En alguno El escuote Sirve Sobre todo Contra shadow Portal Por lo menos El esforza Que te cuja Casi Para quitártelo Si no lo tiene Te tanquea Cinco de daño Mínimo Y que también Es super counter Contra precisamente Aquello que no son Los tres mazos Que están arriba O sea Cualquier otro mazo Que no sea De los Tres o cuatro Clases que están Arriba del todo Esta tía la juegas Y su habilidad Lo rompes por la mitad Dracónico por ejemplo No puede hacer nada Contra esta Además en el En el Lunariel Llevas dos De la oveja Al final es un deck Más control En este preferiría Que simplemente la quitar Y llevar a La tercera orquídea Porque esa carta está rota Pero bueno A la gente no le gusta Los baneos El que no bane es Haven Lo voy a putear Hasta Para mí Para mí no se puede jugar Contra Haven Simplemente Es el mejor deck Lo dicen los de la Pro League Lo digo yo Para mí Todo el mundo lo dice Banear Shadow Me parece estúpido Banear Portal Me parece más estúpido Banear Manaria Está ok Pero Si baneas Manaria Para eso es un Banearia Crystal Que es un poco más consistente En lo que quiera hacer Y es bueno Esto sobre todo En Arly Y Si no llevas Yo Banearía siempre Haven Cualquiera Literalmente Cualquier roquetipo Después banearía Si no hay Haven Banearía Manaria Y si no Deck Random Te lleve de tercero Nunca banearía Ni Shadow Ni Portal Yo puedo decirte que Yo puedo decirte que hice lo mismo que tú O sea No dejé la oportunidad de que nadie pudiera jugar clerical contra mí Y solo hubo un enfrentamiento en el que hubo uno que no llevaba clerical Y entonces le baneé otra cosa Pero es que es eso Es lo que dices tú Es un mazo Que Tanto te gana porque tiene OTK Limpia cualquier mesa que puedas ponerle Se cura Y al mismo tiempo Si no te llega a matar Por circunstancias extrañas Del destino Siempre te va a dejar un muro muy grande delante tuya Y mientras tanto se ha curado O sea Tienes que hacer OTK Al mismo tiempo que pasas por encima de la mesa Por lo tanto no puedes ganar por la mesa Es Es un mazo Muy complicado de jugar contra él Al fin y al cabo Y Yo creo que Es un mazo que se merece perfectamente El baneo En un torneo Es lo bueno del torneo Que tú vas con un mazo Con esperanzas de que te banen eso Y tú ya tienes la mentalidad De otra Otra estrategia O tú también tienes en la mente Aquello que no quieres ver Y dices Tú no vas a jugar contra mí Y te lo quitan encima Entonces puedes jugar Otros arquetipos De una forma más tranquila Y aquí por ejemplo Vemos que Nautilus No sigue nuestras enseñanzas Se ha querido quitar el mazo De De ajedrez A ver Él va con malaria Pero Pero yo creo que El ajedrez No es tan importante Como el de que le dedicas A la hora de quitarte cosas No Mira No En ese tiene sentido Porque el ajedrez Te jode un poco el shadow Entre todo Porque te traes a todo Él espera el baneo al crystal Que crystal si es bueno Contra Contra ajedrez El que le queda es manaria Manaria puede hacer cosas Contra ajedrez Lo que pasa es que Manaria no baja mucho bicho Pero tiene que bajar bichos Y ajedrez jode mucho manaria Te juegas una negrea Y ya se están pacientes Peones ahí Malos que hayan tenido Yo creo que más que nada Lo ha hecho Por el hecho de que Ciro lleva transformares Entonces Creo que Y lleva muchos Encima Es verdad También los transformares Claro Eso lo había olvidado Es que te transforma Al mascarada Te transforma en mascarada Te transforma Al A cualquiera De a negrea O cosas así Y entonces Ya empiezas a sufrir Y Como por ejemplo En el de manaria Tú juegas pocos bichos Es muy fácil De que transforme algo Que le salga beneficioso A él transformarlo Así que En este está bien Porque me había olvidado Esa condición De que Si lleva manaria No puedes jugar contra ajedrez Claro Sí, sí Aunque lleva No lleva El otro transformar Pero bueno Lleva los foniosos Al final Y abre con el mazo De imperial De vínculos A ver A ver que tal es Uh Pues no tiene mala mano inicial Porque el guarden Es una carta Muy muy buena Tener al principio Y aun así Se la quita Vale Yo hubiera dejado uno Pero bueno Le ha salido bastante bien Porque le ha tocado el El goblin Y el goblin es Ganar el early Básicamente Un hoyo también Muy buena La verdad Pero bueno La salió bien Bueno Le ha venido otro Y tiene a Tony O sea Tiene una curva Muy muy buena Va primero Por lo tanto Tiene la iniciativa Aunque Para el Kiri Eso te retrasa un pelín Aunque En un enfrentamiento Contra madaria No me extrañaría Incluso que lo juegue Como combatiente Estoy pensando El inside turno 1 Pero si acá Quiero buscar Cualquiera de sus 1 a 3 Claro Para contestar Cualquier mesa Que le ponga Ya sea Freya O sea Hanna A ver Tener ya Anigre En la mano Eso le Te da tranquilidad Te da tranquilidad Si Si consigue a madaria Prácticamente Ya tiene todo Lo que necesita Porque tiene un montón De hechizos ahora mismo En la mano Entre ellos Uno y la piedra Que se reduce el coste Tiene a Anigre Que lo va a jugar El turno que viene Para que estén por ahí O sea Va muy bien ahora mismo Un adultilazo Un adultilazo Ahí está el Kiri Jugando por coste Porque es una carta Muy rentable El Kiri Sabes que va a pegar Tres de la cara El turno que viene Oh También manaria Que buena mano La verdad Si Ya tiene todo lo que necesita A party la juega A ver si Es party en buena Si Es buena Es buena siempre Es buena siempre acá Porque Cualquiera de los dos Que te roba Ya sea Hanna la jugas Por uno Y si robas el otro Ya lo empezas a escondar Si también es verdad Si Y además El Kiri Es una bestia Para esto El siguiente turno Sí obviamente Porque robas mucho más Pero El siguiente turno Por ejemplo Está obligado a jugar A manaria Creo yo La mesa que le tiene Delante ya es muy agresiva Como para ignorarla Podría transformar algo Pero seguiría sufriendo Mucho daño Entonces aquí Esto es manaria Evo Y Puedes ¿Quieres buscar algo Por uno en el deck? Pues es que quiero buscar algo Por uno en el deck Normalmente robas antes Y después evolucionas Para tenerlo descontado Pero Puede ser que lo quiero Para otra cosa Nada Esto Ahora el turno Cuando tenga lo de Grea Pues Va a jugar más hechizos Cuando ya tenga el hechizo En la mano Y con Grea Se va a recuperar la mesa Fíjate a cabo A ver Sigue con muchísima agresividad Uno de vínculo Que puede ser interesante Curioso Uno de daño Y uno de vínculo Uno de daño Y uno de vínculo La agresividad Ahora mismo Sigue estando Del lado de Ciro Pero Teniendo en cuenta Que ahora viene a Negrea Todo lo que hay sobre la mesa Se pierde Automáticamente Y es Y tiene 5 vidas más ahora Así que Tiene un problema Tiene un problema De espacio en mesa Pero bueno Ese Tony Igualmente sale con Evo No sé si Los esbole sirve para algo En este deck Pero Sí Para la La deal Con 7 Evo Quita toda la mesa Ah verdad La deal Sí Con Rally ¿Cuánto Rally? 7 es el Tony ¿No? Sí Rally 10 O no 10 Rally es 10 7 es la 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 que bufaron Creo que es lo único Que tiene 7 Para mí Ah La verdad Está bastante bien Uh Las piedras ya Y Craig Uff Es un turno Es un buen turno Es un turno muy agresivo Pero Full vida y curarse Y mira ese bicho Que si no lo mata El tema es que no tiene follow ¿Qué hace? A ver Tiene piedras Anegrea Tiene lechizo de Anegrea Puede poner ahí Anegrea Por cosa de 5 Y ya entran evolucionadas Quiere 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 hacer eso Quiere hacer eso Y después Encadenar con el hechizo El tomo siguiente Sí Y tiene las piedras Para Sí Va Está muy bien Está muy bien Porque tiene todo eso Con el buffo Me gusta la línea Sobre todo teniendo en cuenta Que tiene 3 Tiene 3 Bueno Va a tener 3 muertos Sí Y después con las otras 2 Tiene el Evo Para el doble ataque O el área de Anegrea necesaria Guau En ese sentido ¿Por qué ha tradeado ahí primero? Y no lo ha traído ahí Un PP más No le gustan los PP Y matarlo Claro Y matas a Craig Matarlo gratis A ver Lo va a matar ¿Por qué no ha matado a Craig? ¿Qué hace? ¿Está trolleando? Supongo ¿No ves que tiene inmune a destrucción? No lo estás viendo Sí, sí, sí No sabes las cartas Hablando de trolleadas ¿Y este pido? ¿Por qué no puede a Dual Barrier? ¿Qué quiere esperarse al 8? No, está trolleando Tenía que haberlo jugado Y ya está Yo lo veía bien ¿Cuánto daño es? Es suficiente Ya digo que es suficiente Con lo que spawnea más el buffo Es suficiente para matarlo Porque si revivís Si revivís los 5 maneres del deck Más un buffo son 20 Exacto Y eso contando que es Hanna Acá vas a hacer lo mismo Pero sin Hanna O sea, que más daño No, no entiendo Y tenés un hielo Por las dudas O sea A ver, ahora se va a tener que enfrentar Al León A ver cómo lo hace Contra el León Porque A ver, igual el próximo turno Si baja algo Puedes hacer lo mismo El hechizo Estampárselos Y después jugar el otro Estamos en la misma situación Igual Solo que tiene que dejar algo Contra que estamparse Y el tema es que le va a jugar El coste 7 este Que le reduce el daño Exacto Así que no lo va a poder matar Igualmente Ha sido muy extraño Todo esto, eh No sé, tío A ver, el León Este es un salvaturno O sea, no le vas a matar nunca Porque bueno, te jugará el coste 7, ¿no? Pero dejarlo seteado Bueno, también Kipearlo Dual Barrier Está bien Va, no sé Supongo que si Si juega alrededor De que le juegue el coste 7 El gal de este Está bien Porque al final La Dual Barrier Por 8 a la mano Es mejor que tenerla Jugada en mesa Y cualquier cosa La podía jugar este turno Por ejemplo La jugaba ahora por 5 La estampaba Y después la revivía Y le metía el buffo Lo mismo A ver, aquí lo que puede hacer Es tirar el peón Tirar el El hechizo este Tirar a Miriam Y que Miriam pase A la palestra de muertos Y se pone full vida Y ha gastado un león Pero Como te juegue otro más Has perdido Ha aguantado un turno Tiene uno solo Tiene uno solo Tiene uno solo Sí El único problema Es que tuviese el vínculo 20 Y tuviese forma de matarlo Pero no tiene ni evas Ni buffadores para el ladiel Ni nada Así que no puede matar Solo lleva un león Solo lleva un león Solo lleva uno Lleva 3 ladiel Este es el mazo Que va a cargar Un ladiel rápido 3 o 2 2 o 3 2 pasa 2 2 y 1 Sí, creo que era 2 y 1 Bueno, acá Pon posa Y obtienes el hechizo Para mí lo inteligente sería Evolucionar ese guard Sí Eso sería interesante Porque así no se muere del área solo Sería como si tuviese 7 de vida Incluso le metería un buffo No, sí Lo va a hacer Sí Voy a intentar buffarlo Para saturarle el hechizo de transformación Mira, tiene la que te pone un escudo Eso es muy bueno Pues con esto debería ganar ya el turno Porque es imposible que te ganen esta mesa Bueno, a ver Aquí ten cuenta que ese guardián sigue estando protegido Yo creo que lo mata, sí A ver Mira el hechizo Con dual barrier Con dual barrier El hechizo Claro que no lo puede buffar ahora la mesa Claro Y si la juega por 5 Claro, no la tiene que jugar por 8 O sea, puede gastar un PP Con ese peón, por ejemplo Sí Aunque no haga nada Juega el peón Juega Negrea La puede jugar por 5 Lo estampa todo Y después con el hechizo Más estampar algo Más el buffo lo mata Es verdad Para mí es suficiente Pues Y gasta ahora Es que no la ha necesitado jugar por 8 Eso es lo que no entiendo Pero ¿Cómo pasas por el muro? La ha liado A ver, no Ahora con manaria Recupera Baja un coste a todo Los buffa Que no la ha liado Sino que la ha hecho de otra forma Pero ¿Lo mata igual? Sí La mesa es demasiado fuerte Sí Sí, sí Él lo mata Sí, son 20 justo Son 25 Ah, son 25 Verdad Que he pegado Así que da igual Porque lo podía matar De esta forma Lo ha hecho de la forma Más complicada posible Eso pasa a veces Tío Que te raya mucho Y lo haces de la forma Más complicada Pero es porque Es la que se te ocurre en ese momento El cerebro Es más daño Esto debe ser más Quizás más daño Pega todo Pega con Evo Pero tenés que sacrificar un bicho No lo sé Puede ser De otra forma hubiera sido Tradear con ellas Y después resucitarlas Con el propio Chito Pero Así ya están evolucionadas Pega más Vale Va primero con Digrobante Así se ha desguachado Va primero Bien Paper check Ahora solamente No vas a costear uno Corral Como hace todo el mundo Uh Vale Tiene el perrito Fantasma Y el otro perro Que transforma El perro que transforma Aquí No importará mucho No, sí que importa Contra Juana importa Ya, pero no No en Erle Me refiero Uff Pues mira Tiene el Corral Ahora Tiene un Erle Muy bueno No, va a ser coste uno Corral No Sí Va a ir full agresivo No No, full agresivo No Si te cortás Toda la agresividad Con eso Es como Tengo Tengo Estoy ganando la mesa Voy a quitarmela Wow Qué gran jugada De hecho lo que tiene que hacer Es jugarse Mikael Sí Pero va a ser Corral Porque Vamos bien Auti Bien Auti Este sabe jugar Ha conseguido Esto y le decís Esto y le decís Me cago en la Le iba a decir Esto y le decís ¿Tenés Astolfo o no juegas? ¿Lo tiene? Bueno, ahora sí Mete Corral A ver, también tiene la opción Del hechizo El amuleto este que tiene Tres formas Pero es aleatorio Ah, pues mira Toma A limpiar su propia mesa Bueno, acá tiene que hacerlo No hay otra Una cosa es hacerlo porque son malos Y otra es no tengo otra Es lo que hay Lo bueno es que ahora, por ejemplo Va a poder hacer el turno 4 del barco Y sabiendo que no ha podido jugar en un momento el esqueleto Pues sabe que va muy lento ahora mismo No tiene respuesta al barco Por eso Es que no tiene respuesta por eso Porque ha visto que no va Tiene respuesta Tiene respuesta Pero tiene que gastar la oveja Y si gasta la oveja No se lo come el otro El lechizo El mascare No se lo come el mascare Así que ahora tiene que decidir Yo creo que está obligado a matar el barco Sí, porque si no es peor Es que no tiene respuesta No tiene otra cosa para hacerle Tiene que avanillarlo Es duro, eh Pero sí Es que decirle mucho Pero vamos Deja de subir No, pero que si no lo decidas ahora Yo que nautilazo Celebro esto Porque la bala que esquivó Porque si te avanillea El mascare Es en la mierda Es muy bien la mierda Es muy mejor el fantasma para eso Toma el fantasma A ver si A ver Era mejor que no la tuviera Pero, a ver Entre esto También que la gaste Claro Es la única que tiene A ver Aunque Aún con todo lo lento que ha ido Ciro Aún tiene una mano bastante buena Problema Esa mano Tarda en llegar También te digo Un deck normal de cristal No tiene esto Así que te vas comiendo un poco Una mierda Pero está También igualmente El cristal está yendo muy lento Creo que da un poco igual Donde ve el tiro Bueno Le obliga a gastar Recursos Y va ahí Ahí está Probablemente esté forzado A hacer Muse O gastar el Wingy Yo creo que el Wingy No me lo gastas nunca No, el Wingy Teniendo ya a Juana en la mano No lo gastas Yo creo que no Entonces acá tiene que hacer Payasita Tradeo Muse Doble trade Y ya está No entiendo Va a ir a la cabeza Va a ir a la cabeza Ah, Evo Face Va a ir full cabeza Tiene una mesa bastante buena No le muere el Mascarada Por los dos Pero que el Mascari Hite Face Acá hace Evo Perro La hace Corral Me le ha gustado el Evo Perro A la 2-3 Y te lo picabas Viste, acá estás perdiendo Un montón de daño No, pero Va a hacer Freya Freya, Evo Tradea Y después la matas ¿Por qué Tradea ese y eso? En lugar de pegar la cara Ok Vale No quiere gastar la Evo Por circunstancias Que es conozco Pero perdés 4 de daño Pero ¿por qué no quiere gastar la Evo Tan importante? No ¿En su Evo 4 de daño? Ah, bueno, sí, claro Sí, sí, obvio Sí Ah, vale, sí No había pensado la Freya Sí, sí, claro Pero el tema es ¿Cuándo lo vas a hacer? Bueno, sí, claro Es que no va a ser Vanishment de este turno Claro, si no lo va a ser Está bien Encima Vanishment está bueno Porque es como Me hace Juana Me da igual Te pego a la cara Acá está obligado A hacer Diamond ¿No o qué? Es Azuray Está bastante bueno Sí Con una carta extra El templo Bastante bien Acá puede hacer Azuray y Diamond Creo que está obligado Sí, está obligado No es la mejor cosa Que le vendría a él Por salud mental a hacer Pero es que está obligado a hacerla La cosa es ¿Se va a guardar la Azuray Para el próximo turno? Porque es un poco El tema es que te la mano Muy llena Y se va a romper Un amuleto que te roba mucho Así que Es que da igual No se va a guardar La mano Vale A ver Está bien de vida Realmente Ciro Ahora Puedes jugar al Garuda Para cambiarlo Por alguna cosa más útil Eso sí Mejor jugar al Garuda Ahora estás medio muerto No lo sé Juega la Azuray Por tener una mesa más fuerte Y ya está Para protegerte de él Acá estaría bueno Poder quitarte toda tu mesa Y que esa Azuray No sirva de nada O sea Que se queda ahí Y no puede jugar Tiene dos hechizos Ya está Uno de este turno Es que no pega nada Es que no pega nada Es que no pega nada Tres, cuatro Para limpiar No le hace falta O sea Entre Lucy y Ucebo Lucy y Ucebo Mata a la 5-7 Lucy y Ucebo Y entre los fantasmas Sí, sí, sí Los fantasmas Y que te sobra PP Tienes el uno de área Es mejor Lucy y Ucebo O sea Entre esto El área Y el Lucy y Ucebo Vas a pasar Y te queda PP Para jugar la Metatron Y pega la cabeza Y la has dejado La has dejado tiritando En el proceso Le pegas de 6 Le has pegado de 4 Con leche Esto Esto es muy difícil De que Ciro pueda ganar Porque No te vas a curar Lo siguiente Como para poder ganar Mete Metatron Metatron acá Un guardia más Yo no sé A ver Es que Metatron No te salvas Si te juegas Juana El Vanishment No está mal tampoco Aquí podrías jugar El perro Podrías jugar El perro O el propio inciso El perro No creo que haga nada Yo creo que Metatron Para tener uno de vida Y asegurarte Que no te morís Contra cosas raras Y la otra es Jugar Vanishment Para tener No otro guard Porque se muere igual Pero Para hacer dos de daño En vez de uno Esa Vanishment No la vas a jugar ya Quieres ganar Con la del turno Siguiente Entonces elegí Uno de daño a la cara Y uno de curas O dos de daño a la cara Exactamente Y un daño más En el Vanishment Es el fantasma Más el fantasma Que se va después En total dos Es uno de daño más Pero creo que no le va a hacer Falta daño Pues eso que sí Si te mete doble Amuleto Eso que sé Doble amuleto de cura Diamond Wingy ¿Sabes? Que te limpia todo Y se cura mucho Ahí tiene Wingy Y la Juana Si se hubiera robado A la Diamond Esto hubiera cambiado A la Juana limpia Lo mata igual Creo, ¿no? Sí Está a 12 de vida Está a 12 de vida Con Juana También puede hacerlo Juana algo Ahora ver el mazo De vínculos De Imperial Si puede Con este mazo Enigromante Por eso hay que tirarse Con Vanishment al 7 Y ganar con eso Porque si no Si no está jodido Y por eso se banea Crystal Lo de que hay mejor mazo Del formato actual Eso es que hay gente Y parece que no tiene claridad No, a ver En este Baneo tubológica Por el hecho De los transformares Acá está obligado Aquí que está obligado Es que es uno de los problemas De ir con Manaria Que Manaria Te conlleva De que El que haya transformaciones Tiene fuerza El baneo Eso sí que es verdad Es una p*** Si no es una free Es una free loss Y vas con Clerical Sabes que te van a banear Clerical No te van a banear Manaria Entonces ¿Va a partir siempre de Goblin o qué? Sí Empieza de Goblin Son habilidosos Bueno Aquí juegas ahí A 2-1 Ay Y juega lo que juega Te juega ahí El hechizo Lo limpia Ponde dos bichos más Va Va como el rollo Ahora mismo Ciro Bueno Ese Lucius Ese Lucius Algún Poco la Papelita Sí Menos mal El Lucius Ahora puede jugar al juego Por lo menos No sé Igual Con este Kiria Y le va a joder igual Así que A uno no Ah claro Sí Te he pegado 4 Y te pone dos bichos Que es el gran problema A la hora de limpiar Esos dos bichos que tiene dos de culo Sí De este hechizo Ahí le da Rob ¿Le da Rob? No No, no te da Pues no sé Qué va a hacer ahora A ver Ya roba Ah, ya roba Con el otro Tiene vínculo 5 ya Va muy bien de vínculo Bueno, hice otra vez el hechizo ese Para molestar Va muy bien de vínculos Y va muy bien de daño Al ritmo que va El tema es este turno Este turno fue un poco malo Aquí está obligado a jugar al barco ¿Barco Evo Face? Sí ¿Barco Evo no? ¿Barco Evo no? Porque esto te lo limpias fácil Entonces barco Tradeo Evo Face Si querés tradear el 1-2 No creo que va a valer la pena Pero no do de daño Por un 1-2 Aunque vas por detrás En vida Pero no creo que te importe Contra su Aquí tú tienes que ganar Antes de que te juegue Algún bloqueador de daño Si te juegas bloqueador de daño Estás perdido Lo bueno es que Preludios importantes No tenés ¿No? No lleva Waze igual ¿No? No lleva Waze No, no lleva Waze Igual no te molesta tanto Porque el Mascarada Ni siquiera es preludio Es entrar en el campo Después Vanishment No es preludio Es un hechizo Oh Mira quién está ahí Buen turno Tener a esta chica Aquí en la mesa Es muy muy importante Además ya llega el vínculo Ella verdad Que eso es muy interesante Si Ahí ya llega Además puedes hacer Mónica Y la 2-2 No creo que quieras gastar El escudo tan temprano Pensá que esa Tanquea todo un Vanishment Porque pone Dos guardias Que tanquea Los dos fantasmas Que le podrían quitar el escudo Y te pone el escudo Para tanquear el resto del daño Lo bueno es que a estas alturas Ya el hechizo Ya le fabrica a los caballeros ¿No? Oh no hace Mascarada ¿En serio? Wow Pues se va a la mierda Como le ve A ver Con esto limpia toda la mesa Con esto limpia toda la mesa Y la velocidad no está No ha perdido tanta Ahora 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 le está dando la prioridad al otro Y está descartando ya tu Mascarada Un turno más No sé si vas a tener un turno más Está siendo muy optimista Que para mí Demasiado optimista Más teniendo Vanishment O sea Podrías haber hecho Mascarada Este turno Y entre el área Y todos los fantasmas Todo eso Le metían la A la señora mesa Que por lo menos Le forzabas a que tenga Opulent ¿Sabes? Pero por Pepes no le daba Era turno 5 El área del siguiente El área del siguiente turno Con Mascarade Al siguiente turno Con el área y todo Hacía un turno malo Pero La proyección de partida Creo que era mejor Ha jugado un poco Pussy Y eso no le va a salir bien O sea Caigo ahí Ser Pussy Con un mazo De negromante A fantasma Se va a quitar ¿Qué tal el guardián? Sí Pierde el guardián ¿Quiere ir full face? No Quiere limpiar toda la mesa Esta era la única forma De limpiar toda la mesa Además ¿Se va a comer el Galdir otra vez? A uno Y lo roba A dos partidas Está bien Sí Increíble A ver También Contra el Galdir Contra el Galdir No puede hacer nada No Y no tradeas este O sea Has tradeado todo lo anterior Y no tradeas este Y no juega el perro Lo quiero poner un Optimista No Si no juega Galdir Está trolleando Básicamente Sí La mesa es súper poderosa Proteges todo lo que tienes ahí Son bichos gordísimos Y sabes que no vas a perder Puesto a GG O medio GG ya ¿No? Ahora mismo es que no le preocupa nada De lo que hay en la mesa Es un menos dos O sea que el Galdir seguro que no muere Las otras capaz Pero el Galdir no muere Las otras tampoco puede No puede morir A que muera el Galdir Tiene que pegar siete ¿No? No pega siete en la vida No Ya ha jugado el más caro del turno anterior A ver Ha jugado dos barcos Pero aún así No creo que llegue ¿No? Pegado suficiente Pegado ocho En serio Ah pegado Sí Porque lo vivo No trae Bastante daño igual No sé Bueno ahora tiene Tiene buena limpieza A ver Se va solo a cinco de vida Por la Lirala Como Aurelia limpia todo Y tiene dos Y tiene dos Además Tiene una Aurelia Limpia todo Con más Aurelia Exactamente Que solo una Aurelia limpia De por sí misma O sea Yo hubiera jugado la otra Aquí puede jugarse de uno No sé si quiere No aquí tienes que tirarte Ah lo mata Sí Estaba mirando si tenía más daño Cometa tiene asalto Le faltando de daño No aquí Le pegas a la cara Le vas a convertir en mascarada También le vas a convertir en mascarada Pero a lo mejor No Ya está Ya está destruido Ah está sin la war Claro ¿Puedes convertirte en algo tuyo? O ya está Si no Aurelia Aurelia y te metes el escudo Y punto Sí Claro que mejor Te aseguras No morirte contra Yo hubiera puesto el escudo Siempre Se va a curar Ahí está Es un punto Es un punto Yo creo que está bien Y con esto ya ha alcanzado el vínculo Si ha llegado a 20 Tiene la tal Si ha llegado al vínculo 20 Con esto Es que ya sin tener otro hechizo Para poder limpiar No puede hacer nada Y aunque lo tuvieras Tiene un escudo puesto Es que te has Te has Ha sido un turno tarde Porque te ha dado la gana Ese mascarade Para mí tenía que ser Menos optimista Juearlo antes Sobre todo por el área Sobre todo que no tiene a Opulent No tener Opulent Él no puede limpiar tan fácil Porque la Opulent es 3pp Área de 5 Y fin No hay guardias Claro así Pues ya está Esta tía encima que tiene A atacar 3 veces Ah ya Si sobre Ibezo ya ganó Y antes cuando pegaba 2 Ya era un problema Ya ves Bueno pues ahí podemos ver De que Negromante Ha perdido 2 partidas seguidas Bueno Negromante No le ha hecho la culpa al mazo Aquí podemos ver Que en el Shower's Open No sabe jugar Shadow No le ha hecho tampoco La culpa al mazo Porque Acá no se habla mal Acá no se habla mal De mi deck favorito No se habla mal No se puede hablar mal Ni de Ghost Ni de Uneriel De hecho Ayer perdí mi primer partida Con Ghost Genuinamente Genuinamente La primera Mirror siendo el segundo Con 2 Mikael en mano Y 2 Vanishment Y contra qué Estuvo cerca Estuvo cerca Contra qué fue No me acuerdo Fue la última que jugué Ah la última Pero Eso La última Tú te fuiste en la cuarta ronda Si no me equivoco Quinta Déjame ver Contra Guilty Ah mira Contra Guilty Tuve Mis primeras 5 Fueron 2 Mikael Y 2 Vanishment Y estuvo cerca Estuvo cerca De ganarse eso Bueno Lo interesante Es que por ejemplo Tenemos a un jugador De Imperial Que ha pasado semifinales Eso Eso es bastante destacable La verdad En torneo Nautilasu Que llevaba una composición De 3 mazos Top tier Y Ha perdido También Hay que tener en cuenta Que estaba Estaba obligado Por la composición De mazos Con la que iba A quitarse algo Que no era clerical Entonces Era algo de que Si el otro podía ganarse Con Imperial Una de las dos partidas Que iba a jugar Con ese mazo Ya Ya está Y el mazo de Imperial Aunque tiene muchas limitaciones Comparado con los mazos Que están arriba del todo Sí es un mazo Que puede ganar Igual es gracioso Porque en Revelation Nadie quiere tocar Shadow ¿Por qué? Porque a todos Le va mal Con Shadow En la DSL Me mandan a mí A jugar Shadow Yo tranquilo No hay nadie Más fantasma Que yo Bueno pues De hecho Es verdad Lo de que Perdí mi Literalmente Perdí mi primera partida Con Shadow Genuinamente La primera Global Y Ya que estamos hablando Con Ya que estamos hablando Con un mind De nigromante Como tú ¿Qué te parece La Gremory Que han anunciado Para la siguiente mini expansión? Que ya nos dieron La luna pocha Ahora viene la Gremory Pocha Que son literalmente Versiones de las anteriores Pero peores ¿Y si? ¿Dónde dice Recuperar PP? Viene ¿No? Abajo en el texto Sí Te pone la habilidad De Gremory Pues la misma ¿No? Yo leo y creo que era la misma ¿Dónde dice Recuperar PP? Al evolucionar Te pone la habilidad De Gremory Si usas nigromante Agrega X Hombre Se mete una vez por tú X igual al valor De nigromante Y el PP Ah no Recuperaba Pepe Yo había entendido Que recuperaba Pepe Yo también había leído Eso A ver si es que he leído Lo que no era Leí una traducción Hace que acabo Agrega X Hombre A tu cementerio Es verdad Es verdad No dice nada Pepe Ah vale Entonces es muy inferior Cuando recupere Pepe Ahí capaz De la juego No Es que Gremory La firma era eso Lo que pasa es que Leí una traducción Que decía Que recuperaba Pepe Pues entonces Ha cambiado Completamente Mi opinión Sobre esa carta Mendo mal Que no he hecho vídeo Todavía Pero lo hubiera leído Por lo menos Una vez más A ver Me quería Me quería esperar A que la carta A que la carta Estuviera escrita en inglés Y no solo en japonés Traduciéndola yo con el móvil Por eso mismo Porque decía Una Gremory Que no tiene un prerequisito Para activarse Uy Esto Esto es muy fuerte Mejor esperarme También porque haya más cartas No voy a hacer un vídeo Enteramente solo por una carta Porque Si no Llenaría el canal De vídeos cortos No sería la primera vez No sé si Llegaste a grabar Uno de una o dos cartas De tres De tres creo que sí De tres creo que sí Por el hecho de que Eran las tres iniciales Lo que pasa es que ahora Se les ha dado por mostrar La mitad de las cartas El día uno Yo prefiero que muestren más Uno o dos cartas A ver A ver Está bien de que diversifiquen A lo largo de una semana Porque van creando expectación Van mostrando Poquito a poco Lo que se viene Hay conversaciones Carta por carta Y también le dan oportunidad A las revistas Y todo lo demás Que colaboran con Shadowverse A que tengan su momento de gloria Que a decir Acabo eso Les crea iniciativa Para que ellos también Quieran ir a por eso Y aquí por ejemplo Vemos que Osas Viene con un mazo Completamente distinto De clerical El mazo de los condenados ¿Qué os parece este mazo Comparado con el mazo Que está arriba En todo el tier Doteca Exacto El Unhail Lleva Alicia ¿No? Sí, claro Tienes que conseguir evoluciones No sabía que llevaba Alicia A ver, yo siempre lo concebí con Alicia Por el hecho de que es una fabricante de evoluciones Y robo Pero ya te piden No sé Yo es que Ok No que me parece curioso Vale, lleva Alicia Y el mazo de Doteca Importante Sabe jugar el mazo Porque lleva tres gatos Si veis a alguien que juega este mazo Sin los tres gatos Son enfermos Yo voy con Osab Dicho esto No usé en Alice En este deck ¿Ah, no? Para mí es realmente inútil ¿Por qué lleva Alicia? O sea ¿Qué ventaja tiene? Roba cartas Alicia es dos PP Cinco seis robados Vale, eso está bien Supongo que por eso Ah, bueno Pasa que este deck No evoluciona tan fácil O sea, si robas gato Y bailarina Sí evoluciona fácil O los perros Normalmente no También puede ser También puede ser perro Bailarina Pero No es tan fácil Como parece Claro, tiene que ser perro bailarina Y entonces, claro Entonces la Alicia sí que es increíble Y a los primeros turnos No robas tanto Porque tú La fuente tiene cuatro de cooldown Es un montón Después la fuente es Un PP robado oscurador Y hace dos de daño a la cara Y también hace dos de daño a la cara Eso para después Eso para después Pero sí Después el Kirie No me gusta tanto Pero también te digo No evolucionas nada Manualmente Así que está bien Pero roba bicho Eso significa poder robarte El Lunariel A ver, manualmente Evolucionas Evolucionas también A la A la Oveja Sí, bueno Eso es obvio Pero digo Y a lo mejor Me haces al aire Y también hay veces En las que no te sale Tan rentable Gastar 6 pp En la Alicia pequeña No digo en la Alicia La Juana pequeña Entonces Juegas otras cosas Y la juegas a ella Por ejemplo Quieres jugar a una bailarina Al mismo tiempo Que la juegas a ella Pues tienes tu curación Robo Y al mismo tiempo Estás activando otra evolución más Que sería la de la bailarina A veces no sale rentable Jugarla por 6 Winged Winged Diversion Tienen que llevar 3 Porque primero Es bueno contra Manaria Es bueno contra Shadow Es un removal gratis 2 pp Te quita un bicho Entre comillas Y sirve para tu combo Porque hay veces Que no te da el espacio en mesa Entonces te transformas Un bicho Hacés la del La del La del ajedrez Te transformas un bicho Lo estampas Y tenés un espacio en mesa Normalmente te transformas La ether Y eso te da Te da eso Para el espacio Para cosas Incluso Winged Diversion sirve también Para el combo Para gastarte 2 pp Que muchas veces Tenés que gastarte pp Si eso es verdad Y te gasta pp Sin gastar mesa Incluso para transformar Algo que cure Del oponente ¿Sabes? Porque si te juegan Yo que sé Una Coco Que te cura cuando se muere O es Mimi Nunca me acuerdo Es Coco El chico El chico es el que cura Y la chica es la que La que te pega Eso Si tu combo hace 20 exacto Que serían los 5 pájaros El pájaro va a matar El perro y se va a curar ¿Sabes? Contra eso podrías transformarlo Pero bueno Es una situación un poco específica Uy mira Lleva unos pequeños cambios En este mazo Vemos ahí una cartita De coste 1 overall De Por dos copias Es una carta que yo no recuerdo Es una carta de artefactos ¿Verdad? No lo sé Pero están enseñando El espinario Están enseñando Vazcata Mostrar la carta Que no conocemos Por favor Por cierto Siempre me ha encantado Por cierto Después de la De la mini Para mi este deck Va a subir todavía más Por la carta neutral De robar 2 Esa carta es estupidísima Para este deck O sea es otro Kiri Básicamente Claro En verdad es que ahora tenemos Kiri Y el ángel En forma de Y el ángel bicho Que va a ser Va a ser lo mismo que el ángel Para algunos decks Pero en vez de ser bueno Para rune en general Va a ser bueno para decks de mesa En general Para decks de vínculos Como puede ser Torseward Y para este en particular También Ostras la tipa de una Me cago en No quieren hacerlo Me va a ser buscar el deck ¡Eh! Por fin Por fin A ver qué mierda Pones un artefacto místico En tu mano ¿El místico es? El 2-1 El 2-1 El que te roba La idea es tener consistencia Con el perro Sí No es mala idea realmente No, no es mala idea Teniendo en cuenta Que lo que te quitas Es Vazcata O sea Lleva Mika Sí, lleva Mika El 1-Mika Está muy bueno Creo que te había Vazcata Ponía el tercer Grimmy A ver También Hay que tener en cuenta Que es una Una carta más Que puedes dar de comer Que ese es un problema Muy grande también Para mí no era el 2-1 Si fuera el 2-1 Estaría buena Entonces el 2-3 Es un poco raro Entonces, ¿no? Supongo que lo que eres Paraly Game ¿No? Te haces 1 Te haces tu Casim Te haces tu 2-3 Supongo que es para eso Pero Y Rubacard también No me gusta Igual Que el artefacto Que te pone en la mano Siempre es el puesto De comer al otro O sea Eso también es verdad Ella es comida Y el artefacto también No sé si Esto es un manaria Estándar Sin más ¿Se va a Hanna? Creo que no No la estoy viendo Está atrás de la carta O no Sí, porque Hay 14 cartas De coste 1 16 de corte 2 Como podéis ver Es un mazo Que intenta jugar Muchas cosas Y también Sobre todo Que quiere que Cuando GES No, no la lleva No lleva Hanna No lleva Hanna La lista de Hanna Me gusta Más que nada Por eso De que Normalmente Si spawneas Hanna Manaria Negrea Craig Y mira Eso más el buffo Son 20 Sí, claro Sí Es verdad Exacto Y no depende Sin evo Ni piedra Ni nada Está bien Eso son 20 Es muy fácil De adquirir Lo único que tienes Que robar Es mira Lo demás Si en una partida Normal deberías Acceder a todo lo demás Quizás el Craig No Ahí tenés otras opciones Como tirar Dual Barrier Dual Barrier De 3 Literal Para sacar un 3-3 más Sí, sí, sí Sí, pues Por 5 A veces O sea Si no jugaste Hanna Haces Dual Barrier Por 5 Y te sacas las 2 Y ya está Si jugaste Hanna Normalmente Quieres sacar una sola También Los costes Del aumento De ese hechizo También Hay veces Que sirven Para priorizar Cuando no quieres Gastar mano En un momento apropiado Estoy jugando Cosas Y después Ya haré Un turno potente Con el Craig Para curarme un montón Ya haré Otro turno potente Cuando tengo a Nigrea Para descontar con el hechizo Etcétera O sea Es como un filler El tema de jugarlo Por 5 En caso de que quieras Jugar en turno 6 A Nigrea Porque ha salido todo muy mal O lo que sea Sobre todo si vas segundo Puedes llegar a plantearte eso No creo que fuera prioritario En muchas circunstancias Pero Es una opción más Y bueno Aquí está mostrando Una de las cartas Más importantes del mazo El Skullfane Cómo no Esta carta La diferencia De tenerla O no tenerla Es brutal O sea Es ir a una carrera De coches De Formula 1 Con el freno de mano Puesto O sin el freno de mano Puesto Es Esta por ti Yo sé Con la diferencia Que de proporción De velocidades Este mazo Si se nota demasiado Como así Puedes seguir ganando Porque No es que sea una carta Que digas Oh Dios mío Sin ella no puedo ganar No Sigues pudiendo ganar Pero El early Va a ser muy distinto Por ejemplo Los pollos estos Son Cartas Una vez cada El doble de turnos De los que las jugarías Y Recuerden que Cuanto menos sea El coste A reducir Más Más aprovecha El reducir Uno Así que Una activación Por turno Del pollo Es brutal Tanto para tener El pollo activado Como para tener Fragmentos activados Como Porque tienes munición Infinita para el Skullfane Es Es una Sinergia Descobunal Sin el pollo Se notaría Muchísima la diferencia En esto Además que es muy barato Jugar su fragmento Aquí tened en cuenta También de que ¿Cuál es el fragmento Más caro que hay aquí? El perro Y Astolfo Ya está El resto son Fragmentos de uno Y que el pollo Sea un fragmento de uno Es una bestialidad Y aquí A ver que tenemos Deva dos Vazcatas Y Sí Es el tradicional De toda vida Aquí no hay ninguna Se va a quitar Vazcata Se va a quitar Vazcata Estoy feliz Betu no lleva Ni el arca Ni 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 No se habla De arca En este En esta conversación Que otra vez Me ganó el arca Otra vez En el chat En el chat Del suizo Ayer Fue estúpido En el chat Del suizo Ayer Llega a ver Uno que hizo Captura De su partida Con dos arcas En la mesa Y era de No me vas a matar Tenía Yo jugando Manaria La partida Fue así El Highlander Arca turno 2 Siendo segundo Obviamente No Highlander Y le hago Un combo De 27 Daño Pasando por Escudo Y el tipo Tiene 28 Hijo de puta Él robándose El arca Y Qué más tenía Ah y los dos Transformares Llevaba dos Transformares Arca Dos Transformares Y yo con mi Dual Barrier Las dos En las últimas Die Hijo de puta Robarlo un turno Antes ya estaba También se robó Doble escudo Con la Con la tipa esta Y tal Se puso 28 Vida y ya está No tuve ni que jugar El partido Qué maravilla Me pongo Juego a Hearthstone Se puso más vida Sí a ver Cuando alguien Quiere jugar A Random Stone Pues Si tiene la suerte Pues ya está En ese juego Es un arquetipo Algo normal Por eso Todo es aleatorio Que eso es muy bueno Sí En este no se aleatorio Y no te veo en el top 8 Cansino Cansino Que no estoy hablando De la aleatoriedad Del juego en sí mismo Estoy hablando De que hay muy pocas cartas Muy pocas copias Es como si jugara Todo el mundo Juega en Highlander Es hater Es Y Sai es hater de mí Y Sai es hater de mí Y aquí está Y el chat es hater de Sai Y también 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 Esto es una Una pirámide Hay que tener Hater de Shory también Todo lo sabemos entre todos De Ayori No hay A Ayori Solo le Solo le hatea El clima El clima Porque hace mucho Tu fan número uno En Shory Sebas El Sebas El único El único es el Sebas Rebel Wayne Es verdad Habrá rebelde cartas Supongo Rebel Wayne Sí Sí No estaba En la lista La mitad La hacían casi al final ¿Verdad? Antes de la final No tiene un criterio No tiene un criterio Per se Cuando se dé la gana Cuando fuera El mejor momento A mi parecer Debería ser Antes de la final Porque todo el mundo Está esperando Hombre ese sería El mejor momento El momento más inteligente Exacto Pero bueno Sabemos que No se caracterizan A veces por esas cosas No te meto ahora Tampoco con esta Tío Deja de meterte Con grandes compañías Ni per Respeta Ten cuidado con tu vida Tío No queremos que te hagan nada Tío No Y los baneos Bueno ¿Qué pensáis de los baneos? A Betu le han quitado El mazo de Clerical Pero A Usaf le han quitado El mazo de Runico Runico Queda con Manaria Sí Manaria Es que no sé Yo creo que En esta situación En Clerical Es mejor banearlo Pero ¿Por qué a él le molesta Más Manaria Que A ver Acá Acá es donde Acá es donde puedes banear Gracias por el sub Con Lee-san Como se conocen Como se conocen Puede ser que Que Usaf sea bueno Con Manaria Ajá Por ejemplo A mí me puede banear Shadow Tranquilamente A cualquier otro no Eso sí Pero digo Sí Lo típico que te hacía Que te baneaban a ti El Shadow Sí me acuerdo El unico que me banearon La perdí Al principio Me banea el Shadow Me quedo En bolas ahí No sé jugar La mano un poco Disputible Mate Está bien Lo bueno es que Como sé jugar el OTK Más o menos Ay ¿Qué es esta mano? Bueno Está bien Luego Acá tenés que tirar Lobo primero Siempre Antes que al robo Porque el robo Es como que Realmente No lo necesitas rápido Bueno Hacelo como quieras Pero para mí No Se tira primero el lobo Porque el lobo Que spawnea antes Significa tradear antes ¿Entendés? Si tradeas antes Es mejor Pero robar cartas Realmente no necesitas La inmediatez De robar cartas Encima Estás perdiendo Una potencial curada A largo plazo Acá la piedra También le puede servir O sea El collar este Yo le digo la piedra Pero bueno La piedra ¿no? El collar de piedras Este amuleto Es muy bueno En este deck La verdad Porque te permite Robar las cartas Que te roban cartas Y se rompe rápido Que esa es otra Que no crees Que te escupen Espacio en mesa Acá ya puedes Tirar Lobo ¿No? Imagino Te guardas el otro Para tirarlo por 5 Tiene Metatron Muy importante También Lo único que Metatron Te ponen Un medio compromiso De apurarte Pero es como Que si no aprovechas ese PP Da un poco igual Es como Ya está No la jugué Y punto Pero acá es Lobo Piedra Siempre No veo Otra línea Pero a lo mejor Se asusta A lo mejor se asusta Y tira El otro amoneto Pero yo creo que sí Lo que dices tú Es lo último Si lo hubiera hecho Al revés Hubiera robado una carta Menos este turno Pero hubiera sacado Un Lobo De la diferencia Uy casi Aparte Está obligado Tirar amuleto El turno que viene Por ejemplo Ya te ponen compromisos Y aquí Se iría a Kassin Y metes a una Mareneta en el mazo O a Grimir Grimir es mejor Quitártelo La 1-1 A mí la 1-1 La 1-1 Va a ser inútil Pronto Quiere hacer doble turno De Bueno claro No Quiere hacer doble Turno De De la 1-1 Y después El otro turno Porque así No te quitas mano Acá está obligado A hacer amuleto Probablemente De daño Con Metatron Se me va la voz Si se te va Un poquillo La voz Ah Él ha ido otra vez A lo que más sufre Es el Metatron Da poco Le va a matar igual Lo único que le va a costar Un robot En vez de dos Que da igual Se rompen los robots La Metatron Le molesta Bastante A Betu Porque eso significa El más rápido Va al segundo Evo Ya Vale aquí Evolución Alquerie Lobos manuales En el próximo turno Si no Pasa que de amuletos Va lento Va a 1-2 Va a ir al tercero Lleva 3 Lleva con estas No Lleva el collar 4 4 No le falta tanto Puede poner uno De uno Este turno Ah va bastante bien El tema es que no tiene Piezas del combo Tampoco en la mano Bueno tiene el pájaro Si lo querés contar Solo el pájaro Si Yo ni siquiera la cuento El pájaro Entonces lo que tiene que hacer Es robar mucho Tiene que robar mucho Ahora Aquí en lugar del robot Este Sería bailarina ¿No? Sí Ah bueno no Que tiene 3 de estos Que tiene 3 de estos Se me olvidaba Que tiene 3 Guau Entonces que Puede comer todo lo que quiera Vale vale Si No había visto Usted no se corte Si hay una forma De ganar esta partida Si si Es que está Hombre Si el Si el Si el Si lo puedes cargar rápido Yo he visto a gente Ganar Bueno Bajar 5 al 6 En alguna partida No es Vale Ya tiene Al pollo Una pieza Una pieza Mira acá tiene que decidir Porque Va a ir con el escudo Para mi es No para mi es Inútil eso A ver el escudo Te mitiga Ciertas cosas El escudo para mi es inútil Para mi es inútil Pero jugarla por evo Por 2 Ok Te la llevo Iría por robo Porque necesitas tu última pieza Que es la Una ether Como mínimo El segundo Uneriel Pues tengas que ganar Con 9 Preferir la ether Obviamente Y Poco más También la otra es Dejarle esta mesa O sea Le tradías El lobo Le metes el amuleto El 5 Uno no va a poder pegar La otra Era evo face Pero Me da bastante igual Y solo va a poder jugar Tres bichos Con evo Vale Yo aquí si que jugaré Un amuleto Tienes dos Vas a jugar uno Para mitigar esto Y ya está No tienes por qué Asustarte Incluso Puedes hacer eso Amuleto Defensivo Antia 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 No Va a ser eso Doble amuleto Doble amuleto Es un poco exagerado Doble O sea No quiere ni que la 1-1 Le pegue Wow Eso si que es un poco exagerado Uy Ese shin Complica un poco las cosas Pero bueno Esto es turno Casi Está play O sea Vas a fusionar 3 Fusionada Marioneta Fusionada 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 Y yo no se cuantas Voyega Yo fusionaba Marioneta Siempre Fusionaba al máximo Para tenerlo para el próximo turno Mínimo Pasa que claro No se las puede estampar Entonces se ocupa un espacio en mesa Lo que pasa es que ¿Qué tiene bueno para cargar en esta mano? Para ganar Cargar el shin Pasa que claro Se le acaba de ir más lento Va a 4 evos Que es la única que hizo Por el turno anterior ¿Verdad? O me perdí alguna anterior No, ¿verdad? No tenía ninguna Por eso es que yo hubiera ido Con la bailarina Porque la bailarina Por más que sea La mitad de las evos Te dejaba al bicho en mesa Que claro Acá contra doble amuleto No puedes hacer nada Pero ¿No? No, si aquí vas a Depende sinceramente De los efectos No No de otra cosa Aquí va No vas a conectar cara nunca No vas a conectar cara nunca No No puedes sacar Todos los bichos que quieran Como van a morir Son dos turnos En los cuales no vas a A conectar Y Vazcata Para estar a full de vida Tal vez Vazcata No sé Para estar a full de vida Acá te damos Bastante igual Ah, limpia su propia mesa Eso Sí, claro Te matas tus bichos Me puedes jugar Todo lo que quieras Eras como un nigromante Bueno, acá tenés que contar Cuanto amuleto a amuleto Ya llega Le faltaría las evos Una manual El lobo O sea que acá Con hacer El lobo Lo que pasa es que también Tiene que robar Exiliarle Eso no es malo, eh O sea Acá meterte el escudo Está bueno Sí El tema es No llegas al asebo Entonces el turno que viene No lo matas También te digo No tenés forma de matar No tienen Es que no tienes Te falta una pieza Si tuvieses que pagar las piezas Sí podía tirar Tirar más cosas Sí, sí Si tenía todas las piezas Yo hubiera hecho Lobo Estampo Y juego esta y evo Para llegar a las 5 De hecho no necesitas Ni hacer evo Porque podés hacer un eri el evo O sea tenés que tener 4 Es verdad, realmente Claro, claro, claro Sí, sí, sí Un eri el evo Mete la ether y ya está Esto es lo que te decía De la metatron Que te metí en un compromiso De apurarte Claro, acá ya no te puedes apurar Entonces vas a tu turno normal Que por lo menos tu turno normal Te va a servir Si se roba un eriel Literalmente Prefieres robar un eriel acá Sí, sí Porque ya no necesita condición Ni de evo Ni de nada Nada, exactamente Simplemente la juega Es mejor para Acá simplemente Comprar turno Con el escudo Y el escudo Le va a venir muy bien Para tanquearse Si le hace shin Y después le va a tanquear Turno de combo De matarlo Es un seguro de vida De 3 turnos Y ya estás entrando En la franja En la que tú puedes ganar Por lo TK Y acabo de ver Que tiene que tener Kasim Si no, no Exacto Y también está el problema De que están a full de vida Los dos O sea Acaba de robar Dos cartas No lo puede matar nunca Porque le falta Dos ebos Si no, no O sea Hizo el evo del lobo Gratis Y ya está No, matar no lo mata Acá le vendría bien La La Alice La verdad Sí, en este momento Si que vendría muy bien Sería increíble Sería bueno Te roba dos cartas Más sumarte un evo Sí Bueno y Beto Te la ha robado Es que todavía no llega Al Shin ¿Cómo quiere ganar esto? Tiene todo el tiempo El mundo Ahora le toca al gato Ahora le ha tocado al gato Ah Paga robo de mierda Literal ¿Cómo gestionas esto? ¿Qué tiras? ¿Juana por robar? Juana Juana por Ni siquiera por seis la ha tirado Pero es que es como la tiro por menos Juana por seis Y Y ok Y roba Vale, dibuje Y sirve para robar Bueno, tiene a Ether Al menos algo es algo Bueno, a Ether Ah, pues ya está, ¿no? Ah, entonces sí, ya está Bueno, necesita No, no necesita nada Bueno, sí, necesita algo de dos PP, ¿verdad? Sí No, de hecho Va a necesitar más Necesita Tiene un Tiene de uno Bueno, tiene el fragmento ese que se rompe Es que necesita Gastar muchos PP Para poder pasar Porque va a tener Va a tener nueve Tiene que hacer siempre Un ayer primero Va a tener ocho PP Tiene que gastar tres Bueno, puede ser No, no puede ser Juana Porque Juana tiene aumento No Cierto Y no puede hacer dos cartas Necesita gastar tres PP de alguna forma Y el perro ese Gastado ahí deja el perro Eso sería un PP Bueno, no, porque recupera No, no, eso gastado PP Pero Igual, también te digo Él porque no sabe la mano Nosotros que sabemos la mano Él puede simplemente Estalear un turno más O sea, hacer el Evo Sí, sí, sí Tiene que Simplemente que le entre Sigue la misma Sigue la misma Porque después Cada vez tenés más PP Y eso es un problema Es más munición para el Necesita algo de tres O de cuatro No hay nada En el mazo No, no hay de tres De cuatro No Otra Ether Que es peor Otra Ether O no ganar con los pájaros Que te entregan Mulatas baratas Ay, meta casi Ya Esto está bastante mal Porque tiene otro escudo Exacto Mira, esos son dos PP ¿No son dos? ¿Con eso ya le da? Sí, porque puede ser Tiene un gato Puede ser gato Puede ser gato, sí Entonces ya está Entonces, si conté bien los Evos Ponería el Evo Tengo que tener dos gratis Sí, tuvo la Juana Y tuvo el perro, sí Esto es un Ere y el Evo A Ether se queda con 8 Hace amuleto de 2 Se queda con 6 Gato Le hay que dar espacio en mesa Y mete Y mete los pájaros Y mete los pájaros Ah, pues juega a Ether directamente Evo, Ether Tiene que hacer el amuleto primero Ah, no, no, no No necesita Si tiene la mesa llena Sí, se rompe el amuleto No se queda igual Es que estoy acostumbrado Que me queda algún amuleto de 1 Ah, sí Así ya Así ya no hay problema Aquí ya Esto es la ametralladora Esto es la ametralladora infinita Es súper aburrido ver esto Por lo menos tiene dos pájaros Los puede ir tirando uno y uno Los pone en cola Sí, con un paro y luego el otro Qué bueno A mí no me gusta nada jugarlo ni verlo Pero funciona ¿No te gusta verlo? No No es algo que me entretenga tanto Como el otro brazo de Clerical El otro es mucho más interactivo Tiene más formas de ganar No solamente una Estrictamente una Como es este Literalmente Hacer Diamond Es la única forma de ganar Si no hace Diamond Perdés A ver Puedes ir con Juana Sin Diamond Y que no tenga la otra mesa O puedes ir con Diamond Y te da igual lo que hay delante Sí, claro Acá contra Shadow Ganas curándote Claro Por ejemplo Entonces Ahí hay otra forma Esa perspicacia así jugada Porque patatas en el torno 1 A mí tampoco No me gusta Supongo que quiere buscar Tres PP de robo Pero yo prefiero hacer Freya ver que me robó Hanna Y después tirar Hanna Exacto Exacto Y aquí por ejemplo Yo tiraría a Freya Antes que el misil mágico Pues no Ponga a Freya siempre No me ha gustado No me está gustando La toma de decisiones de Betú En los dos primeros turnos Más que nada porque Robarte un Manaria Significa poder robarte el Craig Y empezar a descontarlo Es muy bueno A ver Por ahora se libra De que OSAF No es que tenga La mejor mano del mundo Bueno Puedes jugar El artefacto ese For coste 3 Y tener un murazo Por ejemplo Podrías haber matado Al Kasim Directamente Sí Porque tienes a Freya Y el misil mágico Y ya la matas Y es Prácticamente imposible Que te mates Freya A no ser que te juegue Un Un Mikael Acá va a ser la jugada La jugada Que Esto no lo puedes hacer Tampoco Porque puede tener rosa Ahí está Acá haces party 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 Se ha encerrado El solito También puede tirar El hechizo de uno De la izquierda Para fabricarse otra carta Pero Es que se está encerrado A sí mismo Betú No sé si quieres hacer party Supongo que sí Por si robas Hana O Manaria Creo que prefieres Hana Siempre Acá O No juegas nada Yo creo que Lo hacía así Porque robar Hana Es muy bueno Porque metes doble 2 Sí Después de robar Craig Creo que es lo peor Y después si robas Manaria Pues bueno Tengo Manaria A ver Ahora por parte de Usav Yo creo que el místico Sin duda Porque Te protege Te protege enteramente Ahí al Kasim Has robado Tienes Una mesa Relativamente potente Antes de que el otro Pueda hacer nada Yo creo que la rosada Mejor Ahora te la podría matar Pero bueno Buah Ya está Y tiene un artefacto En la mesa Para el perro Oh mira Pues mira Esto A la Freya Freya A ver que te toca Y Y pa'lante A la Kasim Evo Esto va a ser Un hostio Descomunal en la cara Ay Dios mío Otro perro Venga ya Pues nada Y para qué resolución Tienes puesta La que se pone Automática Un momento La automática ¿No? 720 Si intento modificarlo yo El ordenador Se empieza a flipar Y Me baja la resolución Cuando le apetece Entonces Mejor dejarlo que vaya Por sí mismo Vale Vale Esto por ejemplo Si no hiciera tanto calor No sería problema Lo pondría a tope Y no pasaría nada Pero es que ahora mismo Estoy sudando como un puerco Y el ordenador está Al lado mío Y está emitiendo un calor Increible No, el ordenador Espera demasiado calor Sí O sea Inimitable Según el termómetro Del ordenador Dice que ahora mismo En Valencia Estamos a 29 grados Estará debajo De la sombra De un sol Al lado de una nevera Porque Yo no estoy notando eso Me gustaría saber Dónde lo toman Leí el chat Y dice Seija está con humildad ¿Qué dije ahora? ¿Eh? Eso No es que no me acuerdo ¿Qué dije? Fue hace 20 minutos ¿Qué boludo les dije? No lo sé Supongo Algo de fantasmas Cuando estás hablando De lo de fantasmas Eso sí Supongo que sería En esa Hace 20 minutos Yo creo que sí Si más o menos A ver Ahora vosotros Si estuvieras en la posición De Osaf ¿Qué haríais? Porque Alicia No puedes jugarla Con la bailarina Llorar Entonces Hay una opción Está bien ¿no? Alicia limpia Por la mano ¿Qué quieres? Alicia limpia Por la mano No tanto ¿Juega carta o robo carta Miguel? ¿Qué joder? ¿Juega Miguel y ya está ¿Qué vas a hacer? Yo creo que va a jugar Freya ¿Freya Evo? Freya Buscando más que nada El tipo de los robots ¿No? Me imagino Ah, ya la he jugado Vale Y ahora Bailarina Y Se va a acabar una carta Igual Realmente Teniendo doble shin Bueno, da igual Le toca espinaria ahora Busca robar El de los robots Para comer Sí, para comer Y no Tiene problema A ver A ver Tiene Olivia Tiene doble shin Tiene Un Grimir Ya sabe lo que tiene que hacer Más adelante El problema es Betu Con la toma de decisiones Con la que nos concordábamos Al principio Resulta que ahora Da igual Porque turno 5 Se jugaba Nigrea Turno 6 Manaria Y para adelante Y va estupendo Y ya está Sí, y ya tiene a Criss De coste 4 Esto está mal hecho O sea Podrías haberte fabricado La Hanna La Hanna La Mira antes Porque ya es un hechizo Manaria Luego jugabas La Manaria Descontabas la Mira Y con el Evo De la Manaria También la descontaba Aquí por ejemplo Antes que el Craig Yo que jugaría otra cosa Va a jugar O me voy a Freya Y que hija Me siente tú No juega el Craig Va a jugar Craig Miriam Y el hechizo Que pone un buffo Y robas con otra Y yo me dejaría El banquete Ya para Para el fin de ser El turno que viene Sí, su idea No ha tirado el hechizo En serio Yo jugaría el hechizo Desde coste 0 El de la izquierda Sí, el de Porque ese te roba carta También Claro Debería Y descuenta un poquito más Aparte necesitas un bicho en mesa Para jugarlo Para robar dos Sí, sí Eso está bien Pues ahora está obligado A tirar de shines Y cosas así Más que nada Porque tiene greenbeard Y tal Pero no están cargados Todavía Igualmente Igualmente le falta daño Porque como dije Le falta a Hanna Para matarlo Y no le va a faltar Dos de daño Tiene que meter uno De los hechizos Esos, ¿no? Para ganar daño Sí, pero no le va a dar Los PP No le va a dar tiempo ¿Ahora? Para el próximo turno Esto es espinaria Perro Bueno, a ver Cierro otra de una Y se come Se come la Tiene 7 PP Tiene que estar 5 en eso Se va a 6 No, no llega ni con la moto No Tiendo a Olivia adelante Que es un tancazo Aún así lo hace Porque Te prepara El natal O sea Igual estás cómodo, ¿no? Mientras no te hagas Shin No te va a matar Así que Aquí tienes que tirar leche Esto Lo máximo que puede hacer Portal Sin haber hecho Shin Antes Es 16 Que son doble Alice Con un Shin Mientras vos Tres a 17 Acá mete Dual Barrier Para meterse Las últimas dos manarias Que pueden meterse Aunque bueno Acá Estás arriesgando a morirte Por lo que dije Pero bueno Sí, te pueden morir Por esa combinación específica Te digo Viste una Alice Así que Estás cómodo No sé cómo va Devoz tampoco Capaz que ni llega Creo que lleva 7 Porque está brillando Greenyro ahora justo Así que Puede hacer Puede llegar este turno Hace Evo Hace Evo Doblecín llega Pero igual no es lo más Puede Tiene muchas evoluciones Para hacer ahora No, no Son 12 12-15, ¿no? 15 es lo máximo Con esto No puedo hacer A ver Esto si metes ahí Al Kasim Bueno Lo que sí te jode Un poco Es que Los Shinsons 6-6 Sí, sí, sí No los puede matar En verdad La Répega de 5 ¿Te jode tanto? Que acá mismo En la mano No tiene nada Doble bufo Ah, bueno Doble bufo Si te sirve Eso En específico Te sirve No, igualmente Podías hacer Yo qué sé El hechizo de 1 Dual barrier de 5 Tradear con eso Sabes, lo mismo Pero esta vez Tradear nada más Para quitarte los de la mesa También lo puede hacer Por 8 Bueno, no Por 8 no lo podés Por 8 Pero que no No te da Pero está Se gastas un PP Y ya está Es que Como te sale Craig De ahí Vas a hacer lo que quieres Claro Ah, es verdad El Craig Sobradísimo Como que le sobra Sí, le sobran 5 5 de daño También Y ahora el otro bufo Exactamente Bueno, pues hay Hay partida entre estos dos A ver Son de los mejores De los que están ahora Vivo en el top 8 Por historial Así que No es Armando Y Por cierto No, le salió Grea solamente Digo, no le salió Ni Grea la carta Igual cuando tenés los 4 Sacar las 2 Porque Ponerte 6 en el cementerio Es complicado Porque puede quedarse afuera La que más daño hace Pero en este caso Da igual Porque Con Con las de 3 más bufo Son 20 exactos 4 por 5 20 Uff La mano que tiene Usaf No pinta nada mal Mirror de Portal Porque Portal No le gana nada Todo el mundo Con Portal Portal El mejor mazo Confirmado Confirmado En parte por eso digo Que Shadow y Portal No se banean Son los más En debiles Portal Se come de combo Normalmente Se los come Porque va lento Quieres que no Y Shadow Se come Que lo juegan Lo propio jugando Ahora Lo tanto está 1-1 O no está mal Lo que pasa es que el 2-3 Es un poco Difícil de jugar O sea Lo juegas en early O nada O sea Antes que jugar un Jhin Preferís jugar ese Ese artefacto ¿Sabes? Lo que va a dar el Jhin Para hacerle A que osaf Lo mejor que puedo hacer Es tradear De hecho Si acá tenés Esto simple Te trade Sí Si te trade Está muy bien Por el miedo Simplemente La verdad es que también Coste uno ese Que cualquier cosa Que De dimensional Y a dimensional Eso me De alguna Selección No puedes permitir Que el otro Haga Perros En este match Porque encima Contra eso Son dos perros No uno Más el robo de cartas Ah pues mira Hablando de perros No le está quedando mal En la partida Si le sobrevive Puede sacar perros Doble Con la bailarina Tres evoluciones En el turno a cuatro Cuando vas primero Es una brutalidad Y lo que avanzas En el mazo Encima Es que ya Ya tienes cargada La Alicia Y es que Haces mil locuras Con eso Es una burrada Robas un montón Y Pues le has sobrevivido Ala Madre mía Se viene Dos dañitos a la cara Si Dos dañitos a la cara Si dos dañitos a la cara Otra de haz Otra de haz A ver Puedes jugar a Kasim Y doble perro En este match Creo que da igual Este match Creo que da igual No Acá iría con bailarina También No teniendo debo Aprovechás la bailarina Te robás la carta Que te da Ya Y el próximo turno Partís de Alicia Y cosas Si Doble perro Bailarina Sua A ver Es la mayor cantidad De evoluciones Que puedo hacer Sin duda Aparte La otra opción No quiero ninguna Las quiero todas Cali Tienes que elegir Tradear o ir cara Porque la bailarina Va a matar a la rosa Perrito Otro perro Perrito Ya tiene otra Alicia Bailarina Betu se ríe No espero menos Dice Pero si todavía no puede evolucionar ¿Qué pasa aquí? Literal Y este con los tres Echidos de espinaria Ay ¿Qué es esta mano? Es horrible Es horrible Tiene que darle Comer el amuleto De espinaria Al otro Jugar la bailarina Ah no Mirá La evoluciona Tradea Se roba el perro Y con el otro Ah También Con el otro Hace el combo 10.000 DQ Eso ¿Y no juegas la bailarina? Digo La La marioneta El proceso No 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 porque creo que Le va a ir los papés justitos Encima de eso No le van a dar los PP No es por otra cosa Tiene una La hace el siguiente turno Y ya está Que tampoco es un drama Ya tienen suerte Que le ha tocado El último perro Uy si hubiera tenido Un PP más Eso era importante Eh sí Porque hubiera retomado La iniciativa Ahora mismo No me gusta Que no haya fusionado Ya Quiere el perro Supongo que quiere el perro Pero con qué Si ya ha gastado Todos los espinarias Que tenía No Para robar Para robar Que esta mano Va tan mala Esta mano es bastante mala Que tenés Dos olivia Que te van a servir Dentro de cinco turnos Dos shin Que te van a servir Dentro de cinco turnos Le coste cinco Que lo único que hace Es quitarte mano Y tal Hay que tener el combo Para no quitarte mano Pero lo único que te queda Es el perro para jugar Lo demás no se juega Esto cuando ve Es que está viendo Has tenido el turno De los perros Ahora tiene dos De los fabricantes De robots En la mano Ya tiene A Grimmir Cargado Fuera coñas Entonces a Alicia Ya pegan a la cara Que eso es interesante No inmediatamente Tenía que jugar Otra cosa previamente Pero puede jugar Casim Alicia Y entonces Para adelante Y le revienta Puede dar de comer Una marioneta Y trabajar Atrás de eso Que vale menos Sí, eso es lo más barato Es lo más barato Sí, empiezas Con un robot Y luego ya Tiras para adelante Es que aunque le mate A la marioneta Esta que está En la mesa Tiene La otra espenaria En la mano Madre mía A ver cómo le va Va extremadamente lento Y además Fíjate cuál ha sido El robo del turno Ha robado Un Miguel Qué triste Otra carta Otra El Miguel El Miguel Sí, porque lleva uno Es verdad que solo tiene uno Su único Miguel Su amigo Miguel Su coleguita Lo puede usar para traer Y ya está Se roba al final del turno Y por qué no te meterías Una Lidia en la mano Shin, mira Se encontró Shin ¿Lo puede meter ya? Sí, ¿no? ¿Cuánto se va a hacer El turno anterior? Lleva 7 Está Está por 6 o 7 ahora mismo Más tirando a 7 diría Sí, serían 7 Ahora mismo Si son 7 Lleva a sobra Y con las Alicias Poder descontar a Alicias Pero las Alicias Intentaría no jugarla Claro, para tenerla Descontadita por cero Acá mete Evo Y pongo una papel La usa para tradear Bueno, es que quiere descontar Cosas del deck, ¿no? Me le falta el Evo ese Guau, esto es brutal No, no hace ya Hay un caso Ahora juegas el SYN Ay, Dios mío Esto Es una manita burrada Y juegas otra maneta Para O el robot este Ya está Te fusiona Con una está Ah, con dos Tiene que ser así Dos puppets Y ya está La 3 de vida Todo descontado Tiene que ser una Alicia Así Que tiene 2 K SYN Una Alicia Es una estupidez Ya tiene la mano de Tegano Y que está full de vida No nos olvidemos Betu 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 no llega No 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 Tiene que ser SYN Tiene un Evo manual O sea, tiene 2 Evo más A ver, sería doble SYN Ey, esa Alice quizá Con esa Alice si llega Puede ser A ver, si llega a Inter Si carga los FYN Tiene para ser 4 Evo Puede ser 4 Evo Tiene que tener 6 Tenía 6 Pues no sé No lo sé No consta que eso Tiene 6 No, Chakan Esto ya te dice que no Yo creo que no Nada, ya está Si juego a Olivia es porque No iba a ganar Teoría no necesita ser Alicia Si juego a Olivia es porque Sabíamos que no iba a ganar Es un Evo menos Aquí evolucionas este Y juegas al SYN SYN que para la evolución Solo o que Para la evolución Porque no está activo Pone 7 Madre mía Y muere Ya está Robos de estos Para el tradeo Pasar por encima Ah, el otro Por las dudas Alá, venga Grimir Grimir por las dudas No tiene ni que jugar eso Juegas el Grimir Y ya está Ahí está No tiene ni que tradear Nada, ha sido una paliza Esta última partida El mirror se ha notado mucho Que quien tenía la ventaja Y quien no Cuando hay un mirror Se nota una maldita burrada Y eso que Este es uno de los mazos Que puede hacer el El comeback Es como Manaria Manaria también Como son OTKs A fin y a cabo Pues el que ya hace OTK Hace OTK En Negromante Por ejemplo El que va primero Siempre tiene más ventaja Porque llega antes En turno 7 Pero es eso Que Pueden haber estúpides Muy, muy, muy salvajes Y voy a aprovechar A Hacer pausa play Para Ponerlo A la misma Línea de tiempo vuestra Que ya estaba viendo Que Algunos de vuestros Cals Y van por delante De la imagen Cals Si estamos viendo Tu stream Estamos viendo Tu stream Ah pues No sé por qué Entonces Uno de los Cals que hiciste Cuando le tocó El El Sin Pues será evidente Ni que fuera la primera vez De que adivinar el futuro Bueno pues Vamos a Al menos Estamos viendo Ya algunos nombrecillos Así A ver Osaf Betu Uno de los dos Iba a pasar Obviamente Osaf es alguien Que ha demostrado Ser Muy Pero que muy bueno De los mejores De nivel De la región Y de constancia Y Bueno Pues ahí tenemos A alguien Al menos Que sabíamos Que Va a demostrar Algo En todo momento A ver que tal Le viene contra Ciro Que Ciro Es un nombre Que no conozco Y Hemos visto Lo que le ha dicho Nautilazu Y A ver A ver si Su mazo de imperial Le salva Contra Osaf Y nos quedaría Ver la otra parte Del bracket Que Ahí hay un poquito Más de incógnitas ¿Pasó una pregunta? Dime Si es tan bueno ¿Por qué En 2021 Quedó segundo? ¿Puedes saber? No sé Pregúntale No, yo ya sé La respuesta Quería saber Si la sabían Ustedes Bueno Pues vamos Voy a aprovechar Un momentito El tiempo Que tenemos ahí De descuento Vamos a aprovechar Un poquito Los minutillos Eso que tenemos De descuento Para ir a A por un poquito De agua fresca Porque me estoy Asando Sí Ve, ve, ve Aprovecha Tengo que Reconstruirme La garganta Y Métete un café O tres Que lo que he hecho Es meter Una botella llena De agua En la nevera Y voy a hacer cambios Cada vez que haya Una pausa de estas Lleno una En el grifo La meto en la nevera Y me cojo la que está ahí Ahora vuelvo Vuelvo en un minuto No está tan lejos Mi casa no es tan grande Voy a aprovechar A hacer Misiones del Genshin Y del Honkai Así que me la saco Sí, yo voy a aprovechar También Después me olvido Y Pierdo cosas Ya mismo le ponen Lo de la Energía Y Por si se te pasa No se lo ponen ya Igual eso No se me suele pasar De hecho Nunca he llegado A 180 Desde que empecé a jugar Yo se he llegado Creo que he llegado A 140 O así Yo lo tengo en el celular Y es como Cada tanto Abra el móvil Entro Miro Pongo el automático Y ya Ya es cómodo A ver Me tengo que sentar Prender el PC primero Y sentarme Madre mía Entrar a la habitación Se nota un montón El calor del foco El ordenador Y todo lo demás Uff El resto de la casa Parece normal Ya ves Nada más que tener el foco Y un ordenador encendido Para la muerte En invierno Eso se está calentico Calentico Poner la ranada Y claro No si Los inviernos en Valencia Son súper fáciles De vivirlos Si me imagina que estoy En Galicia Pues vale A lo mejor Algún streaming Lo tendría que hacer Con la matita puesta Pero aquí Muy difícil es Como mucho En las piernas Te pones Una estufilla De esas Eléctricas Y ya está Ya que aquí Ahora por ejemplo Estoy con la camisa Esta de tiras Porque A ese uno A Twitch Le da Le da un infarto Pero Pero Si fuera por mí La piel Porque no me la puedo quitar En Twitch No puedes estar Sin camiseta Está prohibido A menos que tengas Una piscina Ahí está Eso iba a decir Si estás en el streaming En una piscina Ahí te dejan Elitistas Si sos pobre No puedes Exactamente Si eres pobre Y no tienes una piscina Te jabas Que eso Que demonios El SV O desde una piscina Es tu problema Pero que demonios De criterios son Esos que movemos Habitualmente Es de No puedes Hacer X cosas A no ser Es como el de No soy racista Pero Todo lo que digas Antes del pero Deja de tener efecto O sea No puedes Hacer streaming Sin camiseta Pero Como Que hay un nocio Claro Si estás Si estás En un Entorno Donde la gente Está sin camiseta De forma común Como una piscina Siendo un hombre A ser una mujer No pueden manipular A ver Que tiene sentido Pero claro El tema es Llevar la norma Absurda A lo ridículo Y En vez de irte a una piscina Traerte la piscina Si a ver Es como En Valencia Que es una ciudad turística No es infrecuente Verte a la gente Por el centro de la ciudad Que la playa está A lo mejor a Cinco kilómetros Segunda dirección En línea recta Y te los ves En bañador Y descaldos Incluso los he llegado a ver Por la acera Pero que yo lo he visto En mi ciudad A la gente Sin camiseta Por la calle Y no hay playa No pero Lo de sin camiseta Eso lo hemos visto En todas partes De España Pero el Por ejemplo Ir en bikini Descalzo Por la acera En el centro De la ciudad Desde Olé Eso un poco más Llámámelo Extraño A ver Yo por ejemplo No lo haría Ni loco Porque aprecio Las suelas De mis pies De mis pies O sea No sé Cuando hace un calor Aquí tremendo Tocas la acera Y se te pega La piel O sea Que yo por ejemplo Cuando veo a la gente Pasar a los perros Me da pena Por esos perros Porque dices Las almohadillas De las patas Tienen que estar ardiendo Tienen que derreterse Porque yo pongo ahora mismo Mi mano en el suelo Y hago Au Las perras Aquí no te sacan La hora Cada menos A ver También es que Por si yo Que tipo de Que tipo de actividades Hay aquí Que digas Es que a lo mejor No les gustan tanto Los perros A los valencianos Basta comer las fallas Si Nada más que eso Ya va a empezar ¿Sabes? Por el perro A mí La frase Que más veces He escuchado Y que menos veces He entendido Es el tema de Pues si te molestan las fallas Te vas Y yo Vivo y trabajo En esta ciudad No me puedo ir Es como También hay Hay familias De Que tienen niños autistas Y Eso Tiene que ser Terrorífico Tiene que ser Horrible Tiene que ser Además ¿Cuántas horas Se tiran con eso? Un mes Un mes Ah un mes No es que sea Es un mes De carta blanca Yo pienso Que eran Dos o tres días Como mucho Una semana Es La fiesta gorda Pero Sí pero Los preparativos Y la resaca Sí que la gente dice Vamos a tirar petardo Porque sí Y es como Todas las fiestas Cuando se vuelven muy famosas Se extienden Antes y después Eso por ejemplo En la fiesta en mi pueblo Yo lo he vivido El tema de que La fiesta de historia La fiesta Mi pueblo Tienen de normal Creo que dos mil habitantes Cinco mil Si estamos Diciendo Que está Ahí a tope Y en la fiesta La historia Éramos Treinta mil Y es de Ostras Entonces Al final Que se acabó diciendo Pues porque además Mi pueblo es un productor de vino Entonces Imagínate como se toman las calles Entonces Lo que hicieron fue Hacer el día antes de la fiesta Que también fuera fiesta Entonces En la madrugada Entre el primer día Y el segundo día Con las mangueras Ahí Los de protección civil Barran a la gente Lo llaman Fiesta de prehistoria Pero yo creo que es Un apocalipsis zombie Bueno y aquí tenemos Los mazos que ya vimos De Ryudra A ver No tienen nada Que no conozcamos ya Pero si Tengo ganas de ver A ver Estos mazos De ajedrez Como los juegan ellos Porque hay ciertas varianzas Comparadas con el mazo Que lleve yo Esta es la versión Casi más estándar ¿No? Por lo menos la que he visto yo Esta es una versión Antimanaria Puede Puede haber Puede haber Ciertas ocasiones No es que sea siempre En los que puede ser Más lento La carga del rey Pero Tiene mejores opciones Contramanarias Sin duda Y por ejemplo Que otra mascarada También puede hacer Ciertas cosas Contra Contra el nigromante Es un mazo Bastante bueno En el sentido Esta versión Pero No solo El arquetipo Está muy bien Estamos viendo De que Rúnico siempre Es el arquetipo Que más opciones Tiene A la hora De La clase Que más opciones Tiene A la hora De ir a torneos Y Lo demuestra Constantemente Estamos viendo De que Es Ahora porque Tenemos ahí A clerical Que puede Flexiar Con dos mazos Pero Lo habitual Es de que El único Que puede ir Con dos mazos O más Ser 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 Rúnico Tiene que Darse Otras Circunstancias Muy Peculiares Muy Concretas Para que Se den Otras Clases Pero Esta clase Está diseñada A propósito Para que Haya siempre Varias cosas Viables También Hace de que Las expansiones Tengan Poquitos recursos Para cada Uno de Los arquetipos Pero Sean Muy Aprovechables La verdad Que si Los únicos Que aparecen Son dos Clases O tres Y a veces Más Pero bueno Si 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 Y cuando Estaba En la De La De Las Coballas Otra más Que entraba Al cupo Esta Al menos Es una clase Que Tiene Una cosa Muy buena Y muy mala Al mismo tiempo Es de Si te gusta Un arquetipo A lo mejor Ese arquetipo No va a estar Siempre Pero si te gusta Innovar Esa es tu clase Preferida Y aquí En este Mazo No veo Nada No No hay Nada Diferente No Tampoco Nada Rara Veo No Este si Que es Uno Que está Bastante Más Imposible Desacotarlo De lo Que ya Hay Y El azurite Se ha notado Una Maldita Burrada Eso De que Tengas Una carta Más De coste Uno Para poder Jugarla Con Juana Es Es Muy estúpido A ver Quien diría Que un OPP cura Tres Robagartas Sería Bueno Sería malo También Obviamente Y porque Puede Mantenerte Vivo Lo suficiente Como para Poder Tu ganar O incluso De que tu Rival no Tenga los Recursos Para poder Ganarte En ese Momento En ese Instante Concreto Ahí están Destacando Las cartas Si aquí En verdad La única Carta Diferente A todo el Arquetipo En general Es el Amuleto Este Opcional Tengo Tres Opciones Y las Tres Son muy Buenas Y si no También Tengo Una Opción Más Que es De jugarme Por coste Uno Que no Es Beneficioso Para Arquetipo Actual Pero Es un Amuleto Más Que puedes Jugar Ahí En caso De que Se llegue A jugar Otros Mazos Distintos Por ejemplo Imagínate Que se puede Jugar Un Garuda De otra Forma O cosas Por Estilo No Creo Yo Que vayan A potenciarlo Porque Es Es una Cosa Que requiere Demasiados Recursos Para Empezar A plantearte Eso Tienes Que tener Mecánicas Al mismo Tienes Que tener Un Finisher Para llegar A él Para mantenerte Hasta llegar A él Controlar La mesa Con otras Mecánicas Que no Te requiera Poder Tú Cosas En el Proceso Porque Ahora mismo El mejor Control Que tiene Esta clase Es un Hechizo De coste Uno Que te Exilia Una Cosa Tuya Aquí No Lo Quieres Así Que Yo creo Que Seguir Por Aquí Está Bastante Bien De hecho Por eso No La Estamos Usando Si no Se 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 no está pintado, como quien dice. Y tengo uno en mi curro, que conviví con él en el mismo piso durante tres años, creo, o cinco años. Tiene exactamente la misma cara en ese ángulo. Me está rogando mucho. Y lo peor es que es muy bueno jugando a juegos de cartas. Será él y se ha cambiado... ¿Te imaginas? Pues mira que le intenté meter al Shadowverse y lo probó un tiempo, pero dijo esto no es para mí. Y se puso a jugar al Eternal. Y siempre fue de Magic. Y Magic requiere otras mecánicas y otras composiciones de mazos distintas de jugar con colores. Acá también. Ya, pero aquí normalmente no puedes juntar Cleric al Micromante en el mismo mazo. Bueno, a veces te sacan alguna carta que son full desubicada de la clase. No, pero... Llegó a competir a nivel de España y era árbitro de Magic. Para que tengas una idea de lo enfermo que estaba. Pero bueno, mi compañero de piso que ahora mismo no está aquí. Pero sí es de mi compañero de piso, entre comillas. Campeón de Magic. Tiene un loto negro en su habitación de 16.000 euros. Y aquí... Nada. Un Miguel, una copia. Para que se lo robe, como en la anterior vez. Y es que aquí el único es eso, quitarte bazcatas y ya está. El resto da un poquito igual. Lleva dos barenetas y dos bazcatas. Es la única cosa destacable de este mazo. Todo lo demás es necesario en mayor o menor medida. Hemos visto el otro que lleva una pequeña variación que era incorporar aquella carta bronce que te fabricaba un artefacto más. Es una carta más de dimensional para dársela a comer al otro, etc. Pero... Esa era una cosa extremadamente suya. Ya está. ¿Y qué harán esta clase cuando pierdan el casim? ¿Y no ser una clase otra vez? ¿Eh? Puede ser. No ser una clase de nuevo, ¿no? Sí, sí. A ver, eso ha sido algo muy típico de dimensional. No se ha tomado. ¿Y vosotros creéis que van a potenciar el mazo este con el de materialización y todo lo demás? Con el oso, la que se materializa... De máquinas. De máquinas, ¿no? Es que no sé en qué dirección pueden ir ahora con esto. Están potenciando el artefacto. Poner más máquinas. Porque en la carta que han anunciado para la min expansión, ella es artefacto y te pone artefactos. Entonces, tiene pinta de que quieren ir por ahí. Las cartas de finales son muy buenas. De final del mazo son muy buenas. Quizás le falta un poquito a mitad, ¿no? Y sobrevivir para hacer el turno. Pues estamos hablando de que la legendaria esta que se forma... se pone como un amuleto es muy buena para acelerar todo porque al fin y al cabo tu mazo enteramente es de acelerarse con eso. Tienes incluso cartas que desde la mano ya sean artefactos. Pero no tiene una forma de llegar hasta el turno de matar, por así decirlo. Y actualmente como también hay escudos pues no te van a permitir hacerlo. Entonces, no sé. Si está... Ahí está en mi expansión dudo yo que se la vea pero en la siguiente expansión si sacan la mitad de las cartas de apoyo de ello entonces a lo mejor sí que lo veríamos. Pero no sé en qué dirección va a ir dimensional la verdad. Hay muchas incógnitas. Porque en la siguiente expansión ¿qué pierden estas clases? Déjame ver. Voy a abrir el juego. Creo que en la siguiente expansión hay rotaciones. Debería tocar ya rotaciones importantes. Tiene pinta de la que la siguiente expansión va a ser fuerte. A ver. Es necesario. Esta era una expansión nostálgica hacia el cabo. Muchas cartas que ya conocíamos de lore y tal. Pero yo creo que también se ha realizado mucho el gameplay. Fíjate a qué turno estamos llegando con algunos. La carta más importante que rotó. ¿No la volvieron a dar? Sí. El ángel. También es que vieron lo importante que era esa carta. Dos meses dijeron no, aguantamos dos meses sin ángel. Uy, ¿y este mazo? Es el mazo de curaciones, fíjate. Curaciones de clerical que trae aquí Raj. Debeer. El tercer mazo que tiene disponible esta clase ahora mismo. Vamos a mirar un... Yo, mientras tanto, estaba mostrando estos mazos. Estoy mirando a ver un poquito del juego a lo que se va. Porque se va Roar o Godwin y a ver qué es lo que trae ahí que fuera importante. ¿Esa era la del anime? ¿La otra del anime? Creo que sí, pero voy a mirarlo. Porque Roar o Godwin me suena a un poderoso infinito y el dragón. A ver, cartas que se van importantes. Se va el Goblin de coste 1, se va el hechizo de la Rhinocaracha sin haber brillado, se va el Hada del Agua, el Hombre Hoja, el Hombre Hoja, se va también la gatita, la gata entusiasta esta que se pone en escudo bien vestida. Se va el Perro de Dimensional, también se va el hechizo que te pone a Deus Ex Machina, así que van a poder desatar artefactos. Ay, qué bien que se vaya porque es que con ella ahí yo creo que no sé es que no estaban sacando artefactos creo yo por culpa de que esa carta existe. Oh, se va Metatron, se va Metatron, eso es un golpe muy duro para todo el mundo. Aquilo no va a dar Ramiel 8. Otra Ramiel no va a dar. También se va se va Lene, otra carta importante para Forestar, se va Lene. El Quayblader Dorado se va también. Se va Levi de Ritos de Tierra. Se va Hanna de Vanaria. Se va Cerberus, la Cerberus pequeña, se va Date. Se va el Coral, uff, eso duele. Se va Vania. El amuleto este que te invocabas con Wave también se va. El propio también será todo un pack. Vampi Sí, el cabrón no ha llegado por costes. El cabrón no ha llegado por costes. Obviamente se va Kassin y su hermana, novia, no queremos saber exactamente por qué. Por cómo es Japón no son excluyentes. Por eso. Se va Vazkata. Se va Tanlin, otra de Forestar importante que se va. Ostras, está perdiendo muchísimos recursos ofrestar. Se va el pack de Mandaria en general. Se va a Mandaria también. Pues ahí, hay muchísimas cartas que se están jugando ahora mismo que se pidan. Se va la Juana pequeña, se va otra de Forestar, la Valkiria. Se va Juno, otra de Ritos de Tierra importantísima. Se va el bufo de Nigromancia 20 que ponía más 10 más 10. El 08 de Clerical que cuando moría venía con asalto. Anigrea. Pues Veidh. Ah, sí, aquí está. Veidh también se va. Vale, que no lo había visto. Anigrea se va, se va el comisionado que no es que se juegue. Oh, no, se va Happy Pig. Oh, el cerdito, los jamones se van. La fortaleza, por lo tanto, el mazo de Comandante se pira. Una gran pérdida para el Bajamod Drago. Sí, se supone. Sí. Se va fuerte, que no es que haya brillado. Una gran pérdida para nadie. Se va Valtz. Es la primera vez que Forte no va a tener que lidiar. Ah, no, mentira, hay otra Forte. Hay una Forte nueva. Porque siempre estaba el meme de que Mei tiene un efecto para matar a Forte. Cuando Mei y la primera Mei hacían uno de daño, Forte tenía uno de vida. La segunda Forte tenía cuatro, la Mei pegaba cuatro. Ahora viene otra Mei que hace áreas de dos. Sí. Pero la que tiene, tiene seis. O sea, tiene que usar las tres Mei. Ahora tienen que ir en conjunto, si no... También se va Valtz. Están enseñando que la unión hace la fuerza. Están enseñando eso. El poder de la amistad. Se va Valtz, se va Orchid, se va el amuleto de Bahamut, se va el carbuncle, se va el Skullfane, se va el Bajamut, se va el Skullfane, se va el Hechicero de los Siete, que hubo un pequeño periodo de tiempo en donde se pudo temer. el Bajamut, se va el Iffiflame también y el Kreg. Se va todo el pack de Manaria en general. O sea, ahí va a haber una reunión instantánea. Pero tendremos el ajedrez íntegro. Como cuando salió en Y que instantáneamente le dieron soporte. Sí. Instantáneamente dice Sede tres expansiones después. No, pero se va todo de Manaria. Y bueno, va a haber, Rydra tiene una mano interesante porque tiene el Skullfane así que a todo el Man le da igual, quítatelo, búscate el pollo y a trabajar. Y uy, no. Ah, pero lo que le toca es muy, muy bueno. El amuleto de robo, el perro, eso es muy, muy bueno tener el amuleto de robo en turno uno. Más allá de este turno cuesta mucho pensar en jugarlo. Pero no está mal porque puede jugar en turno dos el perro y en turno tres empezar a romper cosas. Sí, perro. Y si este turno puede hacer dos activaciones del Skullfane, eso es una brutalidad. Depende de lo que se robe, pues... A ver, no va tampoco nada mal el Rack, ahora mismo. El sumario problema es que va segundo. Ya ves tú. Vale, esto es Skullfane al perro. Y puedes jugar en el otro amuleto para tener robos, que tampoco estaría mala opción. Tienes dos opciones, o jugar otra vez en el Skullfane para activar y tirar la payasita, o jugar en el otro amuleto. Pero acelerar el Skullfane siempre es bueno. Y aquí sería otra vez jugar el amuleto de robo y traer a esa Freya porque es la más difícil de matar de otra forma. Ya está. Uff. Aquí el Miguel no sería una mala opción porque Lucio es un bicho también muy poderoso. A ver, yo supongo que lo hace simplemente por tempo y... Sí. Porque además el siguiente turno y ya está. Siete turnos tiene un turnazo porque sería Lucio, Evo, barco. Y eso es una mesa brutal. Sobre todo si el barco no se muere en este turno. La verdad es que Rack tiene buena curva. Sí. Las turnas lo tiene clarísimo. Vale, ahí te muere. Sí, sería jugar aquí el Garuda y así haces otra conversión del Skullfane. Lo malo es que te queda te falta una activación más del Skullfane. Así que no se descuenta este turno. Pero bueno, ya el siguiente turno con los robos que vas a hacer pues le vas a sacar partida. Y ya tiene el amuleto que no está mal. Otro Miguel. Ah, eso duele. Ah, aquí es el barco. Barco del tirón y evolucionas al fantasma y pegas a la cara. Y al siguiente turno con el mascarada pues intentará recuperar la mesa de una forma muy estúpida. Dudo yo que vaya a ser dos Migueles porque patatas. Ahí está. Barco, Evo, pegas a la cara y y ya estás amenazando de que tu siguiente turno va a ser un turnazo. Sí, el barco es muy difícil que lo mate en cristal. Es muy complicado. Es que no, no tiene beneficio. Y no tiene no tiene áreas en arly tampoco. La única forma que sería con Diamond Wingy con Diamond Wingy sí puede. Pero en este turno no tiene. No. Lo mejor que podría hacer es no matarlo ni dejar nada para que pueda matarlo. Y entonces dices no bajas nada. Puedes seguir jugando a amuletos. Claro. Es muy fácil para cristal no bajar nada pero el tema es que da igual que no te baje los otros el barco sigue pegando. Es la idea. Sí, sí, sí. Y te guardas en color que venga. A ver, aquí lo que sería jugar al perro y jugar el... Sí. A ver, puedes jugar el perro y la payasa y ya está. Siete turnos romperías la payasa y el perro. Si te ves en un aprieto y limpias toda la mesa te curas un infinito. Pero el perro sí. Veo que la mejor cosa es hacerlo ya. Porque más adelante no creo yo que va a ser acá el partido. Bueno, la otra opción es utilizar el Skullfane y no creo yo que... Oh, no, esto no me gusta. Sí te curas mucho pero te va a reventar la cara. Tiene una excusa para matar ahí al barco después de meter enmascarada. Aquí juegas enmascarada y rompes el barco y entonces te revienta, digo. Madre mía, esto es un daño descomunal. Esto es increíble y la cantidad de fantasma que hace ahora es devastador. Y auxiliar, es que... Vale, que te vas a curar bastante, pero por eso decía lo de jugar el perro. Es otra forma más de curarte. Es que ya te he dejado 10 de vida y estás obligado a matar a la mascarada por lo que son más fantasmas para el siguiente turno que sería el turno 6 que te puede hacer Lucius y ya estás sentenciadísimo. Serían Lucius o Cerberus pero yo creo que Lucius es mejor. Son más fantasmas, más daño directo a la cara, todo. así que sí, aquí es Skullflame sin duda. Te pondrías aquí el amuleto que te cobra de 3. El problema es que no puede hacer demasiadas cosas, tiene que hacer esto y el perro. Ahí está, eso, el perro y juegas el Skullflame. Seguye siendo una mesa fuerte porque lo es, pero no va a jugar el perro, ¿por qué no lo quiere jugar? Se va a curar menos, lo que hay. Y tira de robo, ni siquiera tira de cura. Yo no sé, está jugando demasiado confiado, creo yo. A ver, ahora está cómodo porque creo que el turno que viene lo mata, así que... Fíjate que mesa, ¿eh? Sí, ahora que le ha tocado la Crystal... Y David está genial, tío. Sí. Mucha vida. Con la Crystal que le ha tocado ahí es una brutalidad. Y él ir primero es lo que más le está sentenciando ahora mismo. Está el otro Mika. Lucio Sebo. Pero lo mata, ¿no? Con Wingy, Diamond. Sí. Solo con eso ya tiene. Tiene que traer encima de eso. A ver, no. Igualmente no lo mataría con Vanishment en turno siguiente, así que... ¿Qué? ¿No se puede jugar contra la Crystal? No. Es que no puede hacer nada, tío. Y fíjate que... Fíjate que yo creo que tiene una curva increíble. Una curva increíble. Sí, lo único que le ha fallado a Raj es que ha ido a segundo. Ya está. El único problema que ha tenido Raj es que haya dos segundos. La curva es inmejorable. También podría haberse robado otras cosas que no fueran Migueles, pero vale. Aquí, esta señora... vomita a todos los bichos que quiera y se mata. Ahí está. Ahí está, juegas la 1-2. Esta está haciendo Crystal, si es que tampoco... Sí. Nada raro. Lo único bueno que tuvo Skullfane. Hablando de Skullfane, ahí viene otro. A ver, son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, le falta 1. Perdón. Le falta... le falta 1. Está igual. Le mete un... Comete un Astolf el turno que viene, si no le va a pegar 14. Lo hice sin contar, pero... Está un poco igual. Ah, 7 turno... Mira es... Sí, de hecho tiene Skullfane también. Tira eso y dice, bueno, para tomar. De hecho, troleo, porque podría haber hecho... Podría haber hecho... No, tenía Alicia, ¿no? ¿Verdad? No. No. Un anterior. Alicia. ¿Será Juana? Es Juana, sí. No, Juana le tocó a lo largo del turno. Juana le tocó por la... Si no, no tenía que haber hecho Juana. Estaba igual, ¿ves? Es que no. No pegaba 14, pegaba 10, que es bastante, pero... 10 no es suficiente. Es que no, no. Podés jugar este matcher, no lo juegues. Qué horrible. Qué horrible. Ha hecho un... La única forma de ganarlo es que el otro no se roba Skullfane y vos te robes dos Lucifes para salir dejo. También es que los amuletos que le tocaron a Ryudra han sido bastante buenos. O sea, voy a haberle tocado otros amuletos peores. De tener el de robo en el turno inicial y después tener el Skullfane disponible, eso sí, no, brutalidad. Lo ha cargado durante tres turnos y estaba cargado. Vale, el Spindari ahí, no estaban. A ver qué roba. Será buenísimo robar a perros. Mira lo que tengo. Uh, mira. Un Kassin. Kassin y Miguel Almazo, venga. Y si me matas al... Si juegas tú un Kassin, te pego, tío, un Aria. Así que, Miguel, ya que te lo robas se lo aprovechas. En verdad es lo mejor que le podría haber tocado en esta situación. A ver, Rosa. Y a ver qué es lo que viene con esta Rosa, porque... Vale que está yendo muy bien Ryudra, pero le falta Chicha. O sea... Vale, este Kassin... Estando Rosa no va a sacarle partido más allá de matarle a esa Spindaria que no puede utilizar los perros en el siguiente turno. Pero ya está. A ver. Grimir, que no sirve para nada ahora mismo. Lo juega. Sí, a ver, es la mejor forma para acabar con ese Kassin. Qué estúpida es la carta de Kassin que te merece la pena jugar un Grimir en este turno por él. Es horrible el efecto que da. Esa presión que te mete gratuito. ¡Hala! Venga, y le toca bailarina. Vale. Pues... Esto va demasiado de cara ahora mismo de Raj. Vale que Ryudra puede hacer con esa Freya Bailarina y otra cosa, pero no es tan bueno. Lo mejor que le puede tocar ahora mismo a Ryudra es que le toque la de las marionetas porque cuesta uno. O eso. Eso tampoco me está mal. El problema es que no puede darle de comer nada. Uy... nada. A ver... Bailarina... Lo malo es que solo puede matar al Kirie. Sí. Eso está... Bueno, con el robot si pasa ya ya pero ya estás gastando un recurso interesante y es que antes de haberle dado de comer eso sí porque si primero voy a estampar bailarín a ver que me toca otra alicia vale pues se ha repetido la jugada aquí otro green mirror eso es muy malo a estas alturas era casi no está mal alicia me falta bastante entonces aquí esto sería con casi te metes en el mazo una olivia y le das de comer otro fabricante robots tal vez es que va muy mal va muy mal eso también te puedes comer al casino pero complicado el gran problema que tenemos siempre con esta tontería de tener tantas cartas neutrales claro si es recurrente claro es que al final el mazo tío ya muchísimas neutrales porque son las que te ayudan y le vas a poner un mazo con la nueva ángel le voy a poner tres más bueno va a quitar la vacata así que no sé si es la verdad todo el mundo lleva vacata porque vas a meter nuevamente tres de esa tipa a ver el cambio directo será quitar las dos vacata poner dos de la nueva pero no sé qué tan buena será porque al final es buena siendo segundo primero al turno tres es que va a ser turno cuatro de esa tipa al kirie se roba 80 cartas se cura todavía se mete bailarina así doble robot pero qué manía tienen de no estampar la bailarina antes vale porque no ha importado pero qué manía vale porque no ha importado pero qué manía vale la línea para qué la vamos yo le voy a ir a pegar más fuerte casi le da de comer un zinc no está bien revisó la mano voy a decir que tengo neutral le da cosas y decís se lo ha hecho un montón con cuando estaba Isabel porque abrís eso ves todas las cartas y decís me interesa aquí abres con Olivia ¿no? bueno primero robot después Olivia o te da un poquito igual ahora puedes hacer esto bailarina pero no está fabricando mereditas en el proceso más espinarias venga porque puedes juegas una juegas las dos espinarias con una mano tan precaria de cartas de dimensional y juegas dos espinarias estás desesperado por robar lo estás gritando al cielo vale y ahora evolucionas un poco de chile también con menos que le está dando una cantidad de información estupidísima a Ryudira y no le ha dado de comer en este turno no le ha dado de comer en este turno al 4-3 como le toca otra carta de dimensional ahora mismo que le va a tocar porque porque ya se ha robado casi todo lo que no es dimensional a ver ahí está otra vale y tiene un sim problema Ryudira ya ya está operativa aún le falta bastante para poder jugar ahí al 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 sim pero esta vazkata ojito cuidado pegando primero jugando después bueno nada no he podido ahí está hay que decirlo hay que decirlo siempre aquí Olivia otra vez no 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 esta es la primera obliga que juega él Olivia por uno igual nos limpia un poco una mierda ¿no? ya bueno te la deja por lo menos el ¿por qué me estás saltando? ¿por qué tienes? ya llega para el shin ¿no? 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 ¿Pero llega para el Shin o no? No Yo creo que no llega ¿Para qué lo juega? A ver, si está haciéndolo así Ah, sí que ha llegado Ah, sí, llega, sí, llega Ha llegado ¿Tiene tan confiado? Ah, parece una fusión, supongo, ¿no? Bueno, lo he hecho Sí, pues puede Tener una puppet en vez de un robot A ver, el tema de tener doble green Mira, ahí, eso es una cosa Que puede ser peligrosa Pero bueno, teniendo doble Shin Y Ryudra debería poder Decirle, ah, muy bien, tienes doble green Me ha encantado Ah, ya, el otro Shin A ver, que en verdad con un solo Shin Con un solo Shin Ya es suficiente Sí, pues puedes tirar el hechizo de Vazkata Y fumarte un puro Aquí le das de comer el otro que fabrica robots Pero bueno, casi Siempre es una opción más de tener un puntito más de daño Vale, va a jugar esto para tener un muro No es una mala opción Lo mejor de todo es que el siguiente turno No tiene Alicia, hechizo de Vazkata Y hacer otras cosas Y eso puede ser muy peligroso Ahí está Di evolución Bien Esto pinta demasiado bien para Ryudra Sí que pinta muy bien Es que el propio Grimmir este Es muy fácil de que mate cosas para que le curen a Ryudra Y no utilice completamente la jugada Aquí se iría a jugar Olivia Realmente sí Vazkata No tiene curación No tiene curación Bueno, se puede curar con Vazkata No es más No estaría un poquito muy mal Un poquito más Va a jugar el buffo Yo creo que no debería jugarlo ahora Vale Le ha salido bien ahí De que le ha caído al menos a Olivia Y esto sería jugar rosas tal vez Para tener más El tema es que todo lo que vendas en el mazo Son cosas que no descuenta Que ya están descontadas Que vas a perder Vale Esto y Y perro Está jugando desesperada Desesperadamente ahora mismo Ostras TrebleGamer Vale Lo desesperado Se acaba de contradecir a sí mismo Que puedo hacer ahora mismo Ryudra Porque sin Olivia Esta mesa es muy difícil de limpiar A ver Tiene el zinc Limpia tres Ah mira Mira lo que ha tocado Esto ahora sí Sí Ahora esto es más zinc Sí que limpia Esto al final es 15k sin recursos ¿No? Porque todos se van curando Todo el rato Van limpiando todo el rato También el haber empezado Con el Kyrie Podría haber empezado con Alicia Todo se ha hecho Y este travio por ejemplo No era necesario Bueno Puede matar ya Si hubiera empezado con Alicia Es posible que ganara ya Entiendo el hechizo de Vazkata Esta Alicia Pegaría una Una aburrata Voy a robar más que el Que el Kyrie Se quedaría una Que le cayera el bufo Con esta mano Se quedaría La S3 más Se queda 12 El Shin le pega a C Y el Grim le pega a C El tema es que tiene que estar A full de vida No puede Y jugas un sim Para descontar los Grimir El guarda está muy bueno El guarda está muy bueno La verdad Sí Porque te quitas de en medio Las posibles Las Ay no me saldrá la palabra Las Alicia Pues Rack no tiene Yacin Tiene Grimir ¿No? Sí Tiene 3 Grimir En la mano De coste 0, 0 y 1 Si eso son 17 De daño Tiene que empezar con un Grimir Evo Más que nada Bueno Va a robar Le falta Con un Shin Gana realmente Yo supongo que vas con Grimir Nirevo ¿No? Bueno Cuando quieras Que aún no gasto PPS Con Grimir Nirevo Para quitártelo ¿Sabes? Sí Porque si te da la mala suerte Ya no va a pasar Si te da la mala suerte De que De que te Caía los doble 5 A A los guard Podría ser que no Que no lo matara Ah no Que el segundo Es de 2 Está Gospel para robar 3 Y rogo a Shin ¿Alicia sirve también? Sí Alicia sirve Alicia sirve Ah no Sí Pega siempre a los guardias Sí Pega siempre a todos Pega siempre a todos Y este es Este es el problema De este mazo De que Llega hasta turno 9 Y cosas así Pero En un turno Te revienta Y le ha quedado Solo una carta en el mazo Esa Alicia llega A tardar un poquito más Y pierde No tiene que haber Una peor sensación De De jugar A Alicia Y que te mate A Alicia Una cartita Le ha quedado en el mazo Es que en el mirror Es muy así A ver Es el El que Más consigue Acumular cosas Y te las vomita Todas en un turno Sí Eso O porque le has ganado Yendo más rápido que él Antes de que pudieran cargarse las cosas Que tienes una mesa más voluminosa Ya está Pero en cuanto a bien Empiezan a haber limpiezas Porque ya pasas de X turno Entonces ya es acumular recursos Y ya está Y ahí es cuando te arrepientes De haber gastado recursos A previamente Y a ver A ver ahora Negromante Debería poder ganarle a este mazo Bueno Más aún con esa mano de arranque de Ryodra Que es horrible Vale El PRT este Perro fantasma El perro zombie Más adelante Un barco Bueno Con esta mano el portal tampoco va a poder hacer mucho ¿No? No Barco Mascarada Doble lucius O sea Ahora menos Tienes que hacer Shin acá Obviamente Qué tristeza Hostia Esto es muy mal Oh no Hoy Y por qué ha querido jugar a lucius Que por poder Podría haberlo transformado Y todo Si quisiera ¿Para qué? No Pero Tiene aún recursos Incluso para poder transformar En el turno Más el 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 Grimler no trae ganado A esto Guau Es que no puede limpiar a ese lucius De ninguna manera Qué tristeza Que va a ser el Grimler Pero para hacer algo ¿Qué? Raco Le va a estar Loquísimo Dice ¿Qué estás jugando? Bueno Entonces vos feis con el Con el lucius ¿Y bajas el barco? Sí Lo dejas O vas demasiado bien O vas demasiado bien Por hora que no haga ni falta Pero supongo que es un gran molestima Tienes el máscara de la mano O sea Te da igual Y mira esa mesa Mira esa mesa ya Y de cualquier forma Te va a poder limpiar esa mesa O sea Son fantasmas Que han entrado al cementerio No tiene por qué no empieza por Kasim Porque quiere doble activación De Bueno sí Da igual Da igual El turno va a triggerear otra vez Oh Tiene otro Kasim Supongo que lo hace Te quitas la Olivia No tiene pinta Que la vas a asustar Tiene pinta Pero no lo sé O O vas cata No es que Va horriblemente mal en vida Tío La Olivia supongo Sí La Olivia va a ser No va a llegar a eso Por eso es que no me gustaba Lo de hacer barco Porque podías tener El barco para el turno que viene Pero bueno Tienes lo mismo Esto es Evo Va a tradear primero Para matar a los dos Kasim Va a tradear todo Ah En los Kasim No quieres que estén vivos Siempre puede evolucionarlos Y meter una rosa Y empezar a curarse Y eso es lo peor Que puedes Esperarte Eh Uff Aquí tiene que ponerse Este escudete Aunque sea Sí Tiene que hacer el escudo Chicos Yo tengo que ir a comer algo Es horrible Es horrible Lo que tiene que estar Está haciendo todo el rato Vengame un ratito Es que está Está sufriendo todo el rato El mazo de Dimensional Contra esto No creo que pueda ganar Pero como gane Esto va a ser ¿Cómo? A ver Aún tiene muchas cosas Para poder hacer Bueno Espera Espera Que la acaba de tocar El hechizo Madre mía El hechizo Nada Esto es Lucius Eh Puedes usar el perro Matar el perro Y así no se cura Eso está muy bien También Eh Uh Puedes fabricar un montón De fantasma Este turno Uy A ver Lo mejor Creo yo Que sería Pegas a la cara Juegas el El coral Sobre este fantasma Y tiras Metatron No es lo más ofensivo Pero Pero creo que le puede sacar Mucho más partido Y aquí Evolucionar Ahí está bien Y te aseguras De que le matas Eh No tiene un sin cargado Ni de broma O sea Lo has visto Lo has visto No ha podido hacer nada Si su Su parte ha sido tirada Cosas Por no rendirme Es que ni la propia Olivia Puede limpiar esta mesa Estamos a ese Punto De que ni Olivia Puede limpiar esta mesa Pues solo pega E3 No No Ryudra Tan violado Van Vazkata por curarse de uno Que no sirve de mucho Eh Tiras el hechizo Puedes tirar Freya Y el hechizo de Vazkata Pero estás igualmente sentenciado Y se roba un Miguel Es que no puede salir De peor la cosa Es que se muere ya en mesa ¿No? Prácticamente está muerto No Si con lo que hay en mesa Ya se muere Pero da igual Que tiene el hechizo en la mano O sea El Miguel limpia ahí Le pegas de hecho a la cara Y ya está Se acabó Nada Muy triste Pero Es lo que decíamos Eh Nigromante no es worth it El dedicarle un baneo Pero sigue siendo Uno de los mejores mazos No Eh Aquí no No tiene oportunidad Eh Dimensional Yendo lento Es que no puede hacer nada Contra esto Y es que además La ventaja De turnos Es tan abrumadora Cuando vas con Nigromante bien Que no Es que Ya viste Le ganó por mesa Ni siquiera tuvo que llegar Al turno 7 Y hacer su hechizo especial Era demasiado poderosa A mesa Y eso que iba a segundo Pero A cambio de ello También Relentizó tantísimo El de dimensional Por ir primero Que No 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 han podido Ni siquiera Cargar Nada Aunque Le hubiera tocado Una Una Alicia No hubiera podido Ni jugarla Es un problema Que tiene ese mazo Que Como lo hace Todo perfecto No hace nada No tiene Punto intermedio Y yo creo Yo creo que Lo que más Le duele A ese mazo Es de que Depende De ir segundo Y la ventaja De tus rivales Por ir primero Es demasiado grande Entonces Cuando se invierten Los papeles Tú sufres Demasiado Por ir primero Y a tus rivales No les importa tanto A lo que no Yo al contrario Yo ir primero Es lo que quieren Y desean Siempre La mecánica de evoluciones Al fin y al cabo Tiene esa limitación Si tienes que evolucionar A partir del turno Que puedes evolucionar Porque hay muy pocas Evoluciones Que no Que no Que se pueden hacer Antes del turno De evoluciones Está muy mal Y la reducción De robo Que tienes por ir primero Es demasiado bestia Empiezas con tres cartas Si juegas una carta por turno Sigues teniendo Tres opciones Todo el rato Y eso es terrorífico No puedes repoblar Una mano Cuando tienes tres cartas Que a ver Si eso lo solucionan Las señoritas Que vienen ahora En la mini expansión Si Bastante robo Es control Si fue el ángel Digo Bueno Ya esto ya Nunca más Dos meses Y las dos de forestal Que son full control También van en esta dirección A ver A ver A ver Me está gustando Esta mini Porque Puede que la expansión Siente hacia un mundo Debería ser muy buena Si no Si no Se queda un juego muy feo Muy muy feo Voy a tomarme un porfeno Porque tengo la cabeza De ayer ya acabé con un dolor de cabeza Interesante del torneo Pero es que me está volviendo No sé por qué Voy a tomarme algo Ahora bueno No te pongas malito No te pongas malito No si para mal Ya estoy de la cabeza No te pongas más malito Y aquí ya venimos Con los mazos de Zodes Que ha sido un señor espectacular Que ha venido con forestal A ver qué tal Le sirve Fíjate La cantidad de cartas La cantidad de cartas Que estamos viendo En este mazo Que se piran Se va Tanling Valkyria Carbunclo Rain El hada del agua Se va Medio mazo Literalmente Se va todo Y tampoco es que haya sido Un arquetipo Que hemos dicho Que pedazo de arquetipo No pero aún han hecho Un esfuerzo Titánico Para intentar Estar No han intentado Pero realmente Desde seca Desde aria Y seca La hada Uff No son No son Yo diría que El último mazo bueno De hada Si A ver es que Desde que existieron Los fosfatos Los mejores mazos De hadas Eran aquellos que Los fosfatos Habilitaban otra Otra cosa Y ahora mismo No hay fosfatos En el formato Ni nada Que aproveche Jugar En más de cuatro cartas Por turno El mazo Que más aprovecha Eso es El que no se juega Verdad Verdad Y se va La rinocaracha Encima Para la siguiente expansión También Pero bueno Mientras no vuelva La rinocaracha En ninguna de esas formas Yo feliz Por qué Que asco Me daba Ese bicho La clásica ¿No? La primera Toda la que más Te da O la que salió La de uno La de uno Me da más asco Porque la puedes jugar Infinitas veces Y se va Y se van Buffando cada vez Más Y más Y más La otra te costaba Dos al menos Esta te costaba uno Era una estupidez Y podías dedicar Enteramente Toda Toda tu partida A jugarle Y devolverla Jugarle Y devolverla Era de El mazo De que consta Pues de Diecisiete Bounds Tres rinocarachas Y Dos cartas de robo Porque hace falta Ya está No más que ahora sí Me estoy sudando No has quitado La carta esa Porque te la jugaban Todo el rato Y al final Es que Teníamos TK Porque todo el mazo Estaba destinado A devolvértela Y robar Y llegaba el turno En el que te hacían Tres rinocarachas Devolviéndose una Por el proceso Y es de Ah pues muy bien Era de Rino caracha Me la devuelvo Rino caracha Rino caracha Rino caracha Pum Adiós Y te habían muerto Y se habían muerto Que lo único Que te podía salvar Era jugar un mazo De guardias Que es Se jugaba un mazo De guardias Es expresamente Porque aparte de ser Relativamente bueno Era counter Y luego me acuerdo Uno con ese De la rino caracha Que se jugaba En fuerza al control De Zeus Que eso era Super troll El Zeus Troñando Porque tenías Evoluciones infinitas Total para que el Zeus Se pusiera en un 24 47 No tiene asalto Es verdad Era muy típico Es demasiado típico Era Robas 500 millones De cartas Evoluciona Puede Puede pasar Por encima De guardias Tiene guardia Tiene golpe letal Pero y el asalto Ah no Eso no Era como el gacha El gacha era lo mismo Era de Hace todo Menos pegar El gacha Que carta Más mal pensada Y que bien funcionaba Si La verdad es que Funciona muy bien Al final Es que Es una carta Que tu la lees Y dices Eso tiene que funcionar mal Porque Juegas cuando la juegues Te terminas el turno Te gasta todos los BPs Y es aleatorio Lo que salga Que puede ser bueno o malo Se jugaba Siempre Era una carta Finisher De las partidas Que había que temer También Como es posible De que una carta Tan random Y que Sea Solo se puede jugar Esta carta Y ya está Se acabó el turno Y funcionara siempre Era súper estúpido Sí Fue curioso Funciona que además Muy bien Es que era Se convirtió En un finisher Muy bueno Es que eso Es preocupante A ver Ha habido cartas así Por todas partes Es como Las absolutas La absoluta Que te roba La mano entera Es un guardián Y exilia Un combatiente enemigo Es la más débil De las absolutas Que ha habido Pero Aún así se juega Ya no hablemos De la tolerancia Porque la tolerancia Es una carta rotísima La tolerancia La doble tolerancia La tal La tolerancia Era una carta Demasiado estúpida Pero La otra Que también era absoluta La de Soy un guardián Muy gordo Y si leo Me he hecho Robo a esto A la mano También se jugó Ay Astolfo Que nos lo muestran Evolucionado Porque Es la única forma Que vamos a verlo Evolucionado A ver que sí Que si Te has quedado sin mano Es el último turno De la partida No te quedan más cartas En el mazo Y te robas Astolfo Lo vas a jugar Pero es la única situación La única Me ha gastado Es más Si costara 10 Desde mano Le he visto Trago cuatro No te robas No te robas No te robas No te robas Pobrecillo Yo la única vez Que creo que lo he visto Era cuando me enfrenté A uno Que se jugaba El mazo Nostálgico De guardias Y dice Vale Pero es nostálgico Ya No es que sea Top tier Ahora mismo Es nostálgico Pues Es la única Selección En la que he visto Ahí Astolfo Jugado Estoy reventadísimo Con este calopter Horrible Que hace La sensación De fatiga Anoche dormí fatal Anoche dormí fatal Me Me tumbé a la cama Con el dolor de cabeza Este Que tenía Un pitido En mi cabeza Apague todo En casa Para que no hubiera Ni siquiera el ventilador Encendido Para no tener Ningún solo ruido Porque tenía un pitido Como si me hubieran Dado una bofetada En el tímpano Era un dolor de cabeza De esos De No vas a poder Tranquilizarte Y Estuve hasta las 5 De la madrugada Con ese pitido Sin poder dormir Y yo creo que Por eso Que estoy agotado Y que demonios Sois este mazo Uuu Máquinas Máquinas Ha llegado Máquinas Guau Guau Eso si que es increíble Este es un máquina El colega Esto es un máquina ¿Cómo están los máquinas? Ay dios Lo primero de todo No veas A ver Puede jugar Sobre todo El quizá él Es una carta Que es De las más molestas Que hay Pero por ejemplo A este mazo Clerical Se lo folla Dimensional Le hace un hijo Negromante 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 Es el que más problemas Puede tener Junto con Ajadrez Mandaria También Mandaria También Hace lo que quiere Con este Esto es parecido A jugar Negromante Pero Su forma de ganar No es Tanto Tanto daño Muchas veces Pero si que es verdad Que es La mesa similar Y Y es muy buena La que le tiene Es muy buena Tiene mejor interacción En la mesa Que Negromante Tiene mejor interacción Negromante El finisher Que es un poquito peor Pero bueno Quilzalan 7 También es un pedazo Del turno Con una gretina Gratis Es un turno Muy potente Etiquete También mucho sustain Pisa que El jugarte El robot Ese 3-3 Dorado Te lo juegan Y A partir de este turno Es peor que una rosa Porque es una rosa Que Hay que temer Si exactamente A ver Hay ciertas cosillas Para poder jugar con este Pero yo no lo priorizaría Ni por la suma Por el otro Por el devolución Pero bueno Estamos hablando Del mismo hombre Que lleva a forestal ¿No? Si eso es de verdad Si eso es de verdad Este hombre A lo mejor es porque No sabían que banearle Y es bueno Jugando estos mazos Porque con habilidades Estos mazos Se le puede exprimir No digo que sean buenos A nivel top Pero se le puede sacar Mucho partido Y esta señorita Es de esencial Sobre todo Si va segundo Esta señora Tienes que jugarla Tenerla en la mano Para jugar en el turno De evolución En cuanto puedas Es increíble Es increíble Y además Lo de dar en vestida Toda la partida Se nota un montón Es que lo necesitas No es que No es que sea una opción Lo necesitas Tener activado Y el hechizo También es increíble Ella y el hechizo Son los que Son los que permiten Que este mazo Sea bueno Porque Gretina Puede salir en 6 Y una materialización Counter-Site Que pega atrás de Aria Y trae a la cara Es gratis Pues Tú no sabes Está genial Ya Es que se centra Enteramente Entre el vínculo De artefactos De máquinas Si si Se centra en el plan Bueno y el vínculo Lo carga súper rápido El Miguel sale En nada Eh Ragn no acaba de jugar ahora Si Ah vale Ha vuelto Se ha clasificado A paz No lo sé Pero es que No se están dando cuenta Están hablando De las cartas Porque esta es la cuarta partida No estamos en semifinales Voy a mirar A ver a quien le tocaría Ahora No es que Han llamado Ragn a Azaru Basta con ver Por ejemplo De que Entre los mazos Este hombre Va con vampírico Quiero saber Que demonios es vampírico O si está mal puesto También aquí En la imagen Porque no me he parado A mirar Mazo por mazo Que es lo que trae Ya es que ya Si se me equivocan A los jugadores Ya no se me equivocan Ya estamos rayados Ahora no sabemos nada Solo sé que no sé nada A estas alturas Solo sé que no sé nada A ver Daros cuenta Este hombre se llama Azaru Por fa please Y mira Vampírico Además Con el que fui yo El mes anterior ¿Lleva algo diferente? No Ah si El Kirie El Kirie Que fue una mejora Ah bien Por fin Se llama Azaru Bien Lleva Kirie Lleva la dorada 1-2 Que Es una muy buena incorporación Para él Al fin y al cabo Es un gobbling que hace cosas Y siempre viene bien Un gobbling que hace cosas A ver Los cuatro de daño No son menos parciales Muchas veces A ver Lo más importante De este mazo Creo yo Que es La incorporación de Kirie Me refiero Es El hecho de que te permite En esa pequeña bahía Que no puedes hacer nada Porque tú tienes Un turno 1 O turno 2 Donde vas fabricando cosillas O vas planteando cosas Turno 3 Es que no haces nada Lo único que puedes hacer Es si tienes a Galon Tirar un Waltz Para que la Galon Entre con fuerza Es la única jugada Interesante Que puedes hacer Y aun así Te sobran PPs Lo mejor es Obviamente Waltz Y tirar ahí A la de escuela 3-1 Ya está Esa es la mejor jugada Que puedes jugar ahí ¿Eh? Esta es la última partida Eh, sí Esta es la Eh, la ¿Qué tal? ¿Cómo terminó? Ah Triste Un jugador jugó Un jugador jugó Y el otro no Pero bueno Aquí A ver si no le van A Vampírico Quiero ver Quiero ver Como alguien juega a Vampírico Pero bueno En esta ronda Vamos a tener Forestal Vampírico Máquinas O sea Es una ronda Una ronda peculiar A ver qué tal Lo más importante Es que este hombre Salga con una curva Ideal Si le toca la curva ideal Que eso de que te pone Contra las Contra las cuerdas Entonces No tiene nada que hacer Tu rival Ya si vas primero Mejor que mejor O sea Turno 1 Juegas a alguno De los de coste 1 De los dos primeros Turno 2 La escuela Turno 3 Valls Y la de la 3-1 Que serían 4-2 Turno 4 Galon Turno 5 Suplicar Porque te deja Día de vida Cosa que es muy complicado Si vas con esa agresividad Y tiras a Ferri Y ganas También Ese es otro problema El turno 5 Queda ahí Colgandero De ¿Y qué haces ahora? Porque no tienes Venganza activa Ya que has gastado Todos los pp El turno anterior Con Galon Y el turno 5 Es de Pues muy bien Si hay algo Con lo que trajear Puedes jugar a Ferri Y que después Evolucione Y pega la cara Pero no es letal No has acumulado Todos los daños Que necesitarías Para hacer un letal Y ya sería Pues esperar Para un Galo Más Borjas O alguna cosa así Pero le falta ese Vas muy agresivo Y después hace como Un fregazo Una de las razones Por las que yo no juego Este mazo ya Y este es un dimensional Normalito ¿Verdad? Si Si El normalito del todo Dos olivias Dos vazcatas Un Miguel No hay No hay más que decir Señoría Las dos vazcatas Es como Es lo único Todo el mundo ¿No? No hay otra opción Para ser ¿No? Porque no hay más Lo único que puedes hacer La costa uno esa La costa uno esa Que lleva Osap Me gusta más Es mala carta Pero es más o menos Decente Imagínate Exactamente Porque cuesta uno Y es de dimensional Es Que es un 2-3 Que te facilita El early A ver Que es una carta Con la que puedes abrir Siempre es una carta Con la que puedes jugarla En turno 1 Turno 2 Sin preocupaciones Porque En turno 3 Dejas caer El artefacto Es un 2-3 A ver ¿Quién pasa por ahí? Un Miguel Y ya está Y tiene guardia Por lo que no No puede ser ignorado Problema No te enfrentes Nunca 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 A Ajedrez Porque entonces Le estás regalando Estampadas Yo tengo interés A ver En la siguiente expansión Como hay tantísimos fabricantes De artefactos Que son baratos A ver si Con las cositas nuevas Se le puede sacar partido Porque la que hemos visto Que venía ahora Era también de eso De 6 artefactos distintos Y ella también es artefacto Como se va Deus Tiene que intentar hacer Que el mazo vaya Con algo Sí Porque Yo creo que es eso Que Deus era Era Un factor limitante De diseño Porque sabes que Se puede ir De una forma muy estúpida En la clase Si tienes renovación Constante de mano Vomitas todo Y después vuelve otra vez La mano Y es Puede ser muy Puede ser complicado De balancear Es que eso Y al final Era una carta Que no te da tiempo Ni a jugarla Moría por tempo Ya No sé si se puede ¿Para qué? Lo peor de todo Es que Con Deus Ex Machina Si renovabas la mano Y te robabas Entre ellos Al A A la que tiene Materialización Y tal jovia Y bueno Vemos unos poquitos Baneos lógicos Le quitan clerical Menos mal Y El tema de que A Zaru Le hayan quitado Nigromante En lugar dimensional ¿Tú cómo lo ves? A mí Baneo Shadow De hecho Baneo Es que lleva Forest Lleva Forest Entonces No es malo Contra Shadow No No es malo No Es igualado Es igualado Sí ¿Cómo te aguantas Dos Valkirias? También te digo eso De hecho Se volvió un poquito Mejor ahora con el buffo Es peor Crystal Yo pensé que era más difícil Para jugar Que Crystal Y los dos Son malos Yo el que me encontré Le gané Pero porque le metí Triple guard dos veces Pero Que Azaru No lleva Crystal Estaba 6 de vida Estaba 6 de vida Estaba medio muerto Pero es verdad Azaru No lleva No lleva clerical Para mí no es llevar Haven Estralial Pero bueno Ya sabemos Si alguien es de Latam Tiene que llevar Lineup rara Entre Entre máquinas Y Y Nigromante Yo creo que Y el otro creo que ¿Quién lleva máquinas De lado Zones? El otro lleva Zones Zones Máquinas debería ser Bastante malo Contra Benjans Eh, sí Sobre todo siendo Segundo Que no salía Decente Para lo que es Y que Benjans No sé cuándo es decente Porque No sé Es raro Raro uno Como mínimo Me encanta De una resulta Bastante raro Eh, que Esto está Está muy bien Lo que le ha tocado ahora Creo que metes Le parió Un doble hechizo Eh, sí Y tú fomos un puro Te metes un 4-4 Te metes un 4-4 Y te robas dos cartas O fue siempre Le parió Si querés hacer value trade También podés Supongo Puedes Yo no lo haría Porque te da el hechizo de 3 Que vas primero Te aseguras que no se muere Que vas primero Y tienes un 4-4 en turno 3 O sea Contra otro deck te llevo Pero este 4-4 no muere contra nada ¿Verdad? No No Y menos aún Contra un mazo de máquinas Ah, sin máquinas Contra un mazo de máquinas No puede No puede De ninguna de las maneras Tres nada más Ya, pero por eso Teniendo 4 de culo Es inmortal Inmortal, inmortal Así que le hacía el value trade Se quedaba con 3 de vida en mesa Dos bichos No se lo podía traer Pero esto No se lo podía traer nunca Que esos 4 de daño Ya va a ser 8 No es como que perdiste cartas Realmente las cartas de uno robaron a sí mismas Y el leparión Lo generó él mismo Claro O sea, no Literalmente con gasto cero Bueno, él Gastaste una Que es él Una carta 8 de daño ¿Está bien? Falta encontrar la venganza No hacer el follow up Y continuar el daño Pero Por ahora bien A ver Para progresar en tu misión A ver que le toca ahora Pero Con lo que tiene ahora mismo disponible Sería Escuela Freya Uh, Borges Bueno, eso es un activador de venganza Y contra esto lo puedes hacer Pero tenés que ganarlo rápido Eso sí Lo puedes hacer Pero evapúrate A ver ¿Va a jugar primero Freya A ver que se roba? No, supongo que vas a ser Freya Sí, vas a ser Freya Bueno, imagino Porque no lo veo haciendo otra cosa ¿Puede hacerle? Bueno, sí puede hacer A ver Con esto Hay que tener en cuenta Que cuando juega el otro Evolucionado Hace que todo lo que Todo lo que sea fabricado Por estos bichos Se evoluciona Sí, por eso Y porque Quiere la escuela Para bufar algo Si hiciera escuela ahora Va a ser Borges Entonces se lo comería La Borges ¿Cómo va de máquinas? Estas serían Creo que nueve, ¿no? Sí La 2-2 La 2-2 Le da la máquina A la mano Entonces serían 4 de esta 3-8 Tema que Borges No mata acá Tiene que hacerla Como le antes Si la quiere hacer Pero No sé qué quiere Quiere aceptar Va a ser doble Leparión Y luego Borges Y caramba Y lo mata Está bien Y tiene buffo También en la mano Ahora mismo De hecho puede dejar El 5-5 ahí A la mierda Sí, me puede meter El buffo Le deja el 5-5 ese Bueno, si quiere Puede buffar El 4-4 Le vale Y lo mata Pero para mí Haciendo 4 ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? 15 Te va a hacer la venganza No, no Y fienes a una galo No hay que olvidarse de eso Aparte Lo que te vas a hacer Borges El turno que viene ¿Qué te importa Que te haga 5? Por eso ¿No? Te vas a hacer vos 10 Exactamente Eso sí No trae agua Tampoco Lo trae él Esto lo dejo quieto Se maneje Se tiene que curar 4 A pesar se tiene que curar 4 Suerte Esto es Esto es una victoria Más rápida Es que Benjans es así No, sí He visto He visto varias partidas Por la DSL Y es estupísimo Es como que O te gano en 2 O pierdo en 2 Es que Es Sobre todo el Mirror Turno 6 Si Es cuando Como muy tarde Tienes que ganar En turno 7 Ya En Mirror En turno 1 Te puede mostrar las manos Con el oponente Y sabes quién ganó Sí Literal Es súper gracioso El Mirror Cuando no lo juegas Acá Sons Tiene que tirar de Copium De que no te mata Pero bueno Te mata Es posible que no te matara Ni siquiera limpia la mesa Ojo Seguro Cuidado Cuidado Que viene Garón A ver Aquí debería Debería limpiar esta mesa Aunque sea Por rezar Pero Es que esto es Borgas Galón Y ya está 6 de daño Aunque tuviera gente Con tía voluntad De curarse Bueno ya está Se acabó Primera ronda Rapidita Como debe ser Madre mía El buen vengancilla Ahí tiene una vampichana Además ¿Sabes? Sí pero No la puede No le podría sacar partida De ninguna forma Qué pena que esta señorita No ha conseguido Lo de tener Ser líder Porque Mola un montón Galón ¿Te imaginas Como líder? Lo Lo chulísimo Que sería Sería Además con animaciones Me lo imagino A lo Jojo Un líder muy chulo Un líder muy chulo Es que sería Jojo Puro y duro O sea Venga Zones ¿Vas a cambiar a forestal? Al menos para que lo veamos Porfa Porfa Please Va a hacer mirror Es un cobarde ¿Verdad? No Bien 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 Así me gusta ¿La bandera Zaro Es la de Ecuador O la de Venezuela? Siempre Confundo por ahí No la veis Pero creo que es de Venezuela La que tiene las estrellas Haciendo Un arco Brasil 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 ¿Tiene estrellas? ¿Sabes que históricamente La bandera de Brasil Ha pasado por muchos diseños distintos? Bueno Lo que tiene Zones No está mal No está nada mal Ahí está Y el siguiente turno Jugarás Alrededor de De volver Tal y cual Y no tiene Kassin aquí A Zaro Para poder Contrarrestar Hada del agua Eso es mejor Que la otra Te devuelves En la del agua Y la vuelves A jugar Y ya está Ahí Venga Ah vale Va a ir con esto Ok Voy a intentar Voy a intentar Meter la mesa Toda la mesa posible Porque como el otro No hace nada Hasta Tú no debo Sí Quiere que si el otro Juega un Kassin Le salga beneficioso Realmente Quieres que te mueras Si te mueras La un bicho Muchas gracias Para que te den las cartas Así que Tampoco es horrible No sé A la peor del mundo Ah Yo creo que lo ha dicho Más que nada Para buscarse A la que A la 1-1 Que te pone Son dos cosas Me dejas la mesa Te pego 5 por turno Tú verás Y aparte robo Y algo Tiene que jugar Farazal no puede jugar De otra forma No No hay más El problema es que este turno No puede hacer nada Ahora mismo Farazal Juegas un Kirie Y ya está Pasas turno Al menos te has robado Una carta Kirie Freya No Freya nada Es el siguiente turno Sería siendo tu turno No, por lo menos Mitigas daño Un poquito El otro va a generarse hadas Mitigas 1 Nobilis directamente Ok Pensé que se iba a generar Alguna hada con hada acuática Pero es Prefiero el daño Hubiera ganado más daño Si hubiera A la larga Sí Pero claro Quiere el daño ahora Porque quiere acabar la partida Mientras más antes Mejor Porque si el otro No hace movida Se muere Y eso es lo que quiere Esto es Kirie Marinetta Evolución a Kirie Freya tal vez No, tiene espinaria Y perro también Por si quisiera Pero Puede hacer muchas cosas De marionetas Y evoluciones y tal Vale, juegas esto Evoluciones a Kirie Y tienes dos opciones Jugar espinaria de perro O fabricarte robots Y jugar robots Yo creo que los robots Es más beneficioso Ahí está Jugar su robot Sí Venga Ahí limpiando con los robots Y haciendo avos Y necesita cargar el 100 rápido A ver Los robots Algo te curan Te pueden dar tiempo Solo ha comido una carta Eso es porque va a jugar esta maneta Entonces Vale Sí Pues Está al punto de daño Está al punto de daño Relevante Y si está comiendo muchos Encima las hadas que tienen Van a hacer daño A ver aquí Falta Valkiria Para zonas Bufara tiene otro turno bueno Sí Porque puede jugar a estas señoritas Esta señorita va a robar cartas Sale el N del mazo La hada esas en daño Tiene suerte de que no tengan asalto Puede ser peor Aquí roban Aquí roban muchísimo Mira aquí está Reine Evolucionas Sí Con Lene Con la herrera Son trevos al final Son dos cartas que se llevan ¿Y por qué evolucionas esta de allá? ¿Y no las hadas? Porque la hada van a hacer Va a hacer daño siempre Supongo Sí, sí Tiene razón Sí Como van a morir Siempre van a hacer daño A ver está Está a tres de vida Potencialmente ahora mismo Azaru Sí, está a tres de vida Tendría que Tiene que jugar Al que te cura Tiene que hacerlo Y no sé si eso le salva ¿Eh? No Si le te mitiga Si te gana tiempo Pero es que no tiene opciones Si no lo hace No está protegido Y a tres de vida Te pueden reventar Sabiendo que ya tiene Tiene hadas en la mano Tiene un hada más en la mano Cargada con nobil Y si no me equivoco O sea, está a uno de vida potencial Es jugar con fuego ¿Qué va a hacer? Espinaria Perro Robot Otra cosa Se muera la vuelta ¿No? Se muera la vuelta Si a esa hada le van a hacer daño Sí o sí La limpio o no Está a tres Tiene bichos Que pegan Con asalto Tiene una Evo Debería morir Con mucho que limpio Limpio o no limpio Da igual Claro Le ha abrumado Mira que cuesta Que te abrumes Este mazo Pero Es como Es la ventaja que tiene Forrestal Por lo menos Este enfrentamiento Que como el otro No hace nada Literalmente Hasta en el early Le voy a atracar Y ya está Ya está Porque ahora Este la devuelves Y ya tienes el daño Esta La devuelve Y se muere Un puntito A la carita Madre mía Con este dimensional Va bien El Forrestal Lo triste Es que estamos viendo Que se repite La misma historia Siempre ¿Cuál es el enfrentamiento De cuando la gente Va uno a uno Dimensional Contra dimensional Siempre vemos Algún dimensional O gana directamente O Ah es verdad El título Estaba diciendo Que sea Vale Gracias Zans Hichiro Se me había olvidado Cambiarlo El único que admira El título De todos los que estamos Aquí Incluido Incluido El streamer Y los colaboradores O sea El Hichiro Bueno El Hichiro Un tiempo que a Zaru No lo llamaron a Zaru Así que más o menos Gracias Hichiro Ayer estuve viendo Que también en el torneo Hubo un momento Así que también Se te complicó Hichiro ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué ¿Por qué hubo ese problema A la hora de las rondas Cienciales? Te contesto yo No practicó No se jugó ni una Partida con Cristal Igual no sé cómo terminó No me acuerdo Eso es lo que te va a decir Se fue más o menos contigo Entiende más de lo que quisiera Admitir Entiende más de lo que quisiera Ah que va a entender A pedazos A pena entiende el juego Y te entiende Qué cabrón eres Bueno al menos Fíjate Va viendo la partida A Zaru va ahora mismo Como quiere Gracias Es un matchup complicado Máquina de hecho Es uno de los mejores Counter porque El Evo Portal No te hace nada Entonces no tienes tiempo De matarlo El tema es matarlo Exactamente Ya No sé el problema Es matarlo Pero al final Quiero que no tiene Un poco de resiliencia Y tampoco es que sea Tan explosivo El máquina Lo bueno es que Siempre que te guardes Un casim Puedes responder A lo que te haga Y lo bueno es que No son dos De Evo Así que es mejor Más divertido Es el mejor Para nosotros Y otra vez Vemos A pasármelo bien Ya Otra vez Vemos aquí El hechizo Contra un viso Que tiene cuatro De culo ¿Cómo lo hace? ¿Casim rosa? Para sacarle el máximo partido Y al menos Profundizar en el mazo Porque todo lo demás Que tiene No es que sea Lo mejor del mundo Y sería muy complicado Limpiar una mesa En donde haya Dos rosas Y un casim A ver Dos rosas En casim El resto La mano Es que el resto La mano No es que sea ¿Qué otra cosa sería Jugar ahí A una vazkata? Pues tienes dos Pero te sobran PP A no ser que Le tires al perro Después de A vazkata A ver Es una buena opción En ese caso Porque podrías hacer Vazkata Perro a vazkata Y tienes una rosa Bufada Pero esto no está mal Tampoco Y ahora tiras a rosa Y te metes La otra vazkata En el mazo La otra vazkata No te quiero Vazkata Y ahora Vamos a ver Que se va a robar Obviamente Vazkata y Miguel Uy mira Vazkata A vazkata se la ha robado Ah bueno Se ha robado El que come El señor Come El señor Ya había gastado Dos perros Así que este es el mejor Momentos para robarlo Este turno es muy bueno Va a hincharse A matar a robados Que es lo que quiere Y la rosa sigue viva Hay demasiada estadística No voy a limpiar todo Es un problema Porque ahora Ahora va a entrar ahí Sirve para estrar a robados Sirve para estrar a robados Algo Sí Pero va a fabricar un casim Bueno Vamos a detener todo ¿Cómo que no? Vale Ahora bailarina Las tampas A ver si te robas Muy importante A ver que se roba señor Y así ya te vas a sacar Sin limpiar toda la mesa Oh mira Un sí Te lo tienes por ahí Freya Y Comerte al perro Y jugarlo tal vez Creo que sí No está mal No está mal eso Sabes que te vas a robar Un robote Un fabricante de robots A ciencia cierta Ya no crean más perros Ahí Te comienzo el robot Y tratándose de máquinas A lo mejor Jugarlo ahora mismo Este robot No es tan beneficioso O sí Para que no se extremen más cosas Quizás Sería una Una jugada de respuesta Interesante Tener Es que ¿Qué vas a hacer El siguiente turno? Mira tu mano Ya Va a tirar el cote 5 Seguramente El siguiente turno No va a hacer otra cosa Es una evolución más Que si no No vas a tirar A ver A ver lo que se roba Pero bueno Zones La mano tampoco Es que sea El espectacular Lo bueno que ya tiene Tiene el quizá él Y el quizá él En el turno Es espectacular Ahí al final del todo Pues puede cambiar Bastante las cosas Vale Aquí encima Recupera papés Con las máquinas Así que Puedes jugar Maquinita Gratis De comillas Wow Revolución Pone 8-8 Es mentira Ahí Entre los tres Ya No he engañado Con el efecto visual Y eso lo limpia Con el efecto de los dos Está bien Sí Porque Bueno El dragón también Ganaría en vestida Pero puede jugar todo Puede jugar todo Que le eche Ya Pero el dragón ese Va a jugarlo más tarde Pues ya está Ya creo que Ya tiene cargada Tiene mucho daño ¿Eh? El zones Madre mía Zones con el forestal Y con el máquinas Ahí full agro A ver Aquí Azaurus Que debería Primero evolucionar Al Miguel Y a ver Y jugar a la A la bailarina A ver qué pasa Tiene una mano Muy Muy precaria A ver la bailarina Que lleva Algo bueno Un casim Pues llega el punto En el que Puedes comértelo O jugarlo Es que es comérselo Es comérselo Necesitas robots Para ese sim Te lo comes Y te comes al que se come A ver A ver No tienes por qué Puedes Puedes joder una vazkata Por robar Digo por el número De evolucionar Es que suma Joder una vazkata Y solo comerte uno Vale Eso no me desagrada Supongo que sí A ver que te robas A ver si hay algo más beneficioso Una freya Eso no es beneficioso Seca sin trabajo Se come al otro A ver Comerte al otro fabricante No está mal Sí, también Si solo va a comer uno Vale, está bien Si solo va a comer uno Vale, aquí Tienes un 6-3 Que al fin y al cabo Es un bicharraco Pues sale gretina, ¿no? Tiene muchas máquinas Sí Imagino que sí Sale sola Sale solita ya Mírala Limpia gretina El Miguel Nuestro es Miguel Pues tiene el dragón Tiene la marioneta Que gana ataque Lo importante es que está llegando Al turno del Giza Con mucha comodidad Ahora pega muchísimo daño El Casing Para meterse el Miguel de nuevo Sería un turno muy interesante Para jugar al Casing Ahora mismo Eso se lo limpia Simplemente por Por tona guaco ¿No me parece bien? Me quita escuchar ¿En serio? Tanto 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 Mira el teño que le está haciendo Digo a ver si Que le va a ser la tal A ver si te Con que le tiene así Es que el quizá él Ah Da igual Lo roba Porque es buenísimo Claro 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 Es que no sabía eso Es que Lo vuelve a robar Es que Hay que ser buenísimo Si no No sabes jugar Por el remato Yo Sí Sí Ya lo veo Ya lo veo No sé Ah Gente Gente que sabe A ver Esto ya estaba brillando En verde Pero el sin No creo yo Que esté cargado Ni de coña Yo creo que no Y solo puede fabricarse Un robot Este turno No ha ido tan rápido No ha ido en plan No 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 ha ido A ver ¿Qué escapa? Llevarás Lo juegas simplemente Porque está La mierda Sigue diciendo Alguna cosa Y juega Casing Uh En lugar de fabricarse Un robot Juega Casing Ah Pues estaba cargado Hostia Sí que estaba cargado Wow Bueno Porque tiene el Kizael Y es buenísimo Y limpia la mesa Tiene el Kizael Y se la cuenta ¿No? ¿Verdad? Sí Kizael Limpia la mesa Le quedan dos Le quedan dos El Kizael Limpia la mesa No sé qué Pero ha sido genial En el 2-1 Ni empezó Se quitó el Kizael Para hacer más daño Se la robó Como un crack Además Top deck Directamente Es Sí, sí, sí Quedamos Ha ganado con forestal Y con máquina ¿Por qué será Es que siempre Siempre que hay uno De Latinoamérica En la partida Pasan cosas al top deck Sean buenas o malas Me acordaré siempre Del clip este En el que Se pone Sai ahí Gritando ¡La sirena! Es que Es que Latam no puede ganar Normal Es verdad Yo lo digo en serio Latam no puede ganar Una partida normal Además caído Con una composición Súper Súper rara También es que Han juntado Los dos más raros Del top 8 En la misma partida Uno con vampiro Y otro con forestal Esto ha sido a propósito Para que viéramos Algún mazo así Peculiar en la semifinal Pero bueno Tenemos Dos personas Con mazos peculiares En la semifinal Tenemos a Ciro Y a Zones Que Ciro este Habéis visto algo En la tabla de puntos De cuál es su historial O algo así Porque a mí es que No me suena Haberlo visto nunca No tengo idea De quién es Literal No tengo ni idea Bueno Sangre nueva Yo te diría No tengo ni idea Tampoco En general No conozco a nadie Tampoco que me preocupe Por tener muchas ideas Hay uno que le suena Lo conozco desde pequeño Éramos amigos De acá del barrio Amigos de mi infancia Jugábamos a las magi Y te inventan la historia Ahí La equimogena Ahí al papel Haber He estado viendo Que ha habido polémicas Hablando de juegos de cartas Y cosas así Ha habido polémicas Con el Pokémon Están ahora con el mundial O no sé qué movida ¿Pero de Fugero o de qué? De Algo de fabricar Pokémon Es que siempre se usa El Poké Hacks Para hacer los Poké Y Nintendo nunca Le importó hasta ahora Porque se hace en Japón Y querían Que ganaron los Japón Que hay varias categorías Y al final No sé qué pasó Y ganaron en todas las categorías Ha sido Fue peculiar Y además ¿Cuántos años lleva Pokémon? ¿Cuántos años se hizo mundial? Y este es el primero Que se hace allí Yo me sorprendió Ah, el primero Yo más o menos sabía Donde se hacía Pero nunca había caído Que nunca lo habían hecho en Japón Es raro Es raro Muy raro Porque mínimo El primero lo haces ahí No El primero fue Donde Necro quedó Tercero del mundo Que se hizo en Australia No tiene sentido Mínimo el primero Lo haces en tu casa ¿No? Sí, es lo más cómodo Por comodidad normalmente La filosofía No, pero la filosofía Que tenían ahí Era de que Además Estamos hablando De otra época Entrar a Japón No era tan fácil En tema de visas Australia Mientras no lleves Ningún animal Que mate a toda la fauna O de que la fauna Te mate a ti Es raro Porque la fauna De otra Lo cual es complicado Exactamente Pero porque Los puntos de la build En la tabla de personajes La build La hicieron Dedicada enteramente A otra cosa Que era veneno Veneno con todo Todo tiene veneno Sí, sí En vaso de veneno Sinergia Tiene sinergia todo Exacto Dots Algunos más rápidos Que otros Pero todo Dots ¿Qué pasa? Y llega cualquier otro animal Que va a Bofetada Ah, ah Pero si tengo mis dots Ya Y yo te pego una bofetada Ya está Se acabó tu fauna Si hay animales Que derrotan El meta De otra De una zona Por el hecho De que No pueden reproducirse Al mismo ritmo Que lo hace ese animal Sí, sí Es verdad Reproducirse rápido Siempre una gran ventaja Maldito ser humano Solo saben reproducirse Y reproducirse No, pero Hay anima Hay Lo de las especies invasoras Es algo muy 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 jodido de pensarlo Pero dices Hostia Que Que Como pase Estás jodido Sí Pues reventa un ecosistema Realmente Hablando en serio Es horrible Lo que puedas hacer Además con que es inocente Entre comillas Es que mira Por ejemplo Tú sabes Uno de los grandísimos problemas Que hacen que Por ejemplo Corea del Norte Hoy en día Sea lo que es Fue de que Querían industrializarse Estoy hablando de hace Mucho tiempo Querían industrializarse Y Estaba creciendo la población Porque De repente Tenían cosas Y decidieron Encarar El tema Para evitar hambrunas Porque era una zona Que Podía Tener hambrunas Dedicaron Potenciar Un tipo De cabra Porque Producía leche Y al mismo tiempo Carne Y dijeron Ostras Pues vale Potenciemosla Te replicaron la población De esas cabras En el país ¿Pero sabes Que hizo eso? ¿Qué pasó Con tanta cabra? Mataron Suficientes Plantas Como para que El suelo No estuviese Arraigado Y con unas lluvias Hicieron unas Unas riadas Descomunales Que Acabaron con todas Las tierras de cultivo Montaña abajo Entonces El intentar evitar La hambruna Les provocó Una hambruna La liada De las cabras Tío No se puede ser Más listo Que La naturaleza Gana Eso Eso es inevitable Hay muchas historias De intentar Jugar con la naturaleza Y que se vaya Todo el garete Por ejemplo Uno de los mayores lagos Del mundo Estaba ahí En territorio De lo que era La Unión Soviética Ahora creo que Es Kazajistán El país Que termina en Tanque No es una zona Donde han pasado Muchas cosas muy malas Que está bastante Del norte Ahí había un lago De los más grandes Del mundo Pues dijeron Eh Estupendo Hagamos arrozales Tenemos agua De sobra Tocaron el equilibrio Del ecosistema De repente Al ampliar La superficie Del agua Porque hacías arrozales La evaporación Era mucho mayor Que la renovación Y se cargaron Un lago Que era como El Como el El ¿Cómo se llama este? Como el Baikal De grande O sea Una bestialidad Del lago Y hay barcos Ahora Hay barcos En medio de la arena De un desierto Que se originó Después de eso Eh A miles de kilómetros De la primera fuente De agua Y eso es Irrecuperable Ya No hay forma Eh No hay Es imposible Completamente Recuperarlo O Hablando de comida O por ejemplo También otra Eh Que los pájaros Eh Se comen el grano Si se comen Algo del grano De las plantaciones Pero también se comen Todos Todos los Insectos Que también se alimentan De las plantaciones Eh Matar todos Todos los Pájaros ¿Qué pasa? Después no hay pájaros Que maten las plagas Exactamente Y ahora No hay grano Para nadie Ala Bien Si es que Es mucho listo Te es mucho listo Si creemos Se creemos listos Si Y Giro ¿Y sabes Quien fue la persona Que lo hizo? Te dejo escribir Lo en el chat Pero prefiero No decirlo Voz alta Es como lo del El otro El lago Que se secó Ahí en En lo que ahora Es Kazajistán Si no me equivoco También tiene nombre Ahí está Imagínate Que hasta Hasta se Hasta dijo La he liado Imagínate Que liada fue Que hasta lo dijo Ya Para que te hagan Sombra Cuando la gente Juega con el ecosistema Sin tener Conocimiento De Como funciona Un ecosistema Porque Un político Puede decir Quiero esto Pero si no tienes Un grupo De personas Que te digan No porque esto Y digan Si 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 Por supuesto Los ordenes Tienes pelotas Si solo tienes Pelotas Si solo tienes Hacerte la pelota Van a darte Decisiones de mierda Porque lo único Que quieren Es que la gente Que por ejemplo Aquí en España Cuando tuvimos un tío De hacer esto Y tenías que hacerle caso Pues ¿Sabes lo que hizo Para evitarse Esos problemas? Dijo Tú sabes Hacer estas cosas Porque eres el mejor De este país De España En este tipo De materia Quiero hacer este proyecto Vas a hacerlo tú No quiero Vas a querer Y entonces Entonces Se hicieron muchos Megaproyectos De esos Pero No era de Quiero hacerlo aquí Era de Quiero uno de estos Búscate la vida Y hazlo Haz lo que haga falta Pero quiero uno de estos Y el tío Pues era de Joa Que papelón Voy a hacer Aquello que menos Destruya todo Y así es como Ahora por ejemplo En España Tenemos una Una red De embalses Potentísima Porque Dentro de lo malo Al menos Le dejaron Le dejaron A gente Con mínimos Conocimientos En este caso Muy altos Conocimientos Hacen las cosas Una meritocracia Forzosa Por así decirlo Me gusta que hace Para huevos El para huevos Siempre es muy español Y bueno Aquí tenemos ya La siguiente ronda Y que demonios Pasa Que no le quitan Quieren que Osav Gane A ver Ciro es un señor especial Va con imperial Entonces A ver A ver No sé No sé ¿Giro lleva a Manaria O a Hadraz Manaria Es Manaria Sí Y Osav Y el otro lleva a Hadraz ¿No? No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo La verdad Porque si lleva a Hadraz Le veo sentido Al Al Baneo Si no No Sí Pero aún así Duele ver Duele ver ahí Ese Clerical Sin baneo Yo te digo Porque A Hadraz Giana Y te juega El manario El mismo Como hablaba antes Ya Pero no es Ya no es la doble amenaza De que lleves también Nigromante Entonces Solo hay un mazo Que te moleste En cambio Clerical Puede ganarla cualquiera Esto es que también Muchas veces son Los juegos mentales Él me va a banear Este Me va a banear Yo le baneo este Porque pienso Que me va a banear este Al final Y Osav dijo Ostras un Clerical Baneo Baneo Exactamente El otro Si eso hay una Hay su idea Y no sé qué No sé cuánto Y el otro Ah mira Este es el fuerte Si Yo creo que al final Es lo más sencillo Y suele ser Lo que funciona mejor Si Si Estaba Estaba jugando A Hadraz En cinco dimensiones Y Osav era de La piedra se mueve Hacia delante Maravilloso La vida Simple de vida Mejor Si lanzo este palo Se clava en el suelo Es que Yo es que no me lo planteé De otra forma En el torneo Ayer Era de Clerical Que había Clerical Que baneo Menos uno Que no llevaba Clerical Y es de ¿Han visto las cartas nuevas? ¿Han sacado hoy? A la No Hoy no he visto las cartas La de Lulipo ¿Qué te parecen las batias? Y la de Imperial Un coste uno Que con bien con la idea Invoca Una carta Una carta antigua Romeo y Julieta ¿No? Ah Oh Romeo y Julieta Estupendo Una de las dos No pero está bien Un coste uno Que te invoca Un coste Primero te lo da a la mano Y con vínculo Te lo invoca Que está bien Es un goblin Que te da una carta Una carta buena Porque Julieta Es buena Julieta Siempre fue buena Todo a santo por tres Que puede bajar Sí Bueno Osaf Se ha puesto el sombrerito Y todo Ahí está Ah Es verdad Que Osaf Es el raro Que va con el mazo de combo Vale Vale Pues eso es porque Zero Zero no teme al mazo de combo Hace bien Y va con Hadred No va con Manaria No me ha hecho un puto lío Todo por ser unos vagos Y no mirar los mazos O no guardarme Y la verdad que lo tiene complicado Para pasar el Gimeno Uff Sí, sí, sí Es complicado Más que nada Es imposible Que pueda el otro Sacrificar Con el amuleto Te libras bastante Del combo del rey ¿No? Es único Sí Tienes que guardártelo Sí o sí Para eso Bastante Como que le bajas el daño De 12 a A cero A cero, ¿no? De 14 a 2 No, de 14 a Pero en Evo 5 Porque no hay ningún bufo De vida De vida Bueno, está el hechizo este El hechizo plateado El hechizo plateado Sería lo único De vida, ¿no? Sí Hacke da más uno El hake tiene que tenerlo preparado Para eso Hacke da uno de ataque Solo de ataque Exactamente Estamos hablando del plateado ese Ah Pues cuál es Aquí tiene la mano además Bueno, y también está Tiene que hacerse un combo raro, ¿no? Es decir, rey con Evo Ah, con doble rey, claro Con doble rey Si ganan más vida Doble rey Algo así Una cosa rara Sí, sí, tienes una cosa más rara Doble rey Y luego Odín Yo no sé A ver, aquí Osav, ¿qué hace? ¿Juega el perro? A ver, el perro Perro lo que pasa es que Bueno, sí, puede ser luego el pájaro El perro es una evolución gratis Y sale al 4 No está mal Es que tienen que hacer algo El tema es que no querés Dejarle bichos Ya Claro Pero también tienes que evolucionar Pero Entonces te lo guardas Y dices Ya meto el perro Y doble Evo Que tampoco tiene muchas cartas De evolución en la mano El tiempo juega a favor Igual de Osav Mientras más se tiene la pantalla Mejor para él Sí Porque es más fácil De que pueda jugar el combo Tiene Metatron Que además rampea Que viene bien Si roba Si roba Un poquito Mejado Sí, el mayor problema De Metatron Es el tema El que llevaba El ángel este, tío El ángel Es que tiene que jugar El pollo Para asegurarse el otro O el amuleto este Por el hecho De que te voy a jugar Lo voy a robar Sí, va a jugar El amuleto Supongo Este solo tiene Un Regresivo Es que este es un enfrentamiento Muy precario Para los dos Sí Este Osav Va a curarse Intenta aguantar Y el otro Va a intentar abusar Del daño que pueda Porque Le limpia la mesa A ver Está intentando Ir a lo más agresivo posible Pero claro Esto Eso lo tiene que hacer Porque si no Si la mesa no amenaza El otro pasa Pero claro Esto ya empieza a ser una amenaza Uh, tiene otro amuleto Pues yo lo jugaría No, yo todavía no No, no Aparte Es demasiado valioso Está muy bonito Que no te mate con el rey Pero después te mata Con el rey Literalmente Exactamente Exactamente Sí, es verdad Entonces necesitas otro amuleto Para bajarle la vida a dos Y matarlo con él Buah, es que Tiene una mano muy horrible Ahora mismo Osav A ver, le faltan evos Uff La reina Ay, la reina Esta es espectacular Ahora mismo Sí, que buena Es que más con el jaque Que te robas ahí Bueno, se ha robado otro torre Lo mejor hubiera sido un caballo Sí, yo creo que eso Es un poco bueno Ahí está No se ha querido matar los peones Vale, uno va a morir automático Claro Uh, esta viene muy bien Esta viene muy bien Otorrein Lo que pasa es que De evolución va muy justito ¿No? No, por eso Esta Juana Esta Juana viene bien Necesitas dos más Y robas el combo Que tampoco lo tiene Sí, Juana viene bien Porque le da robo Que no tiene Que no tiene la carga que necesita Y luego la evo gratis También le viene bien Sí Tampoco es que tenga nada mejor que azar No Es Juana o nada Y aún no tiene las piezas del combo No, no Tiene un pájaro Es lo más Lo más parecido a la pieza de combo que tiene Bueno Tiene aether y un pájaro ¿Le falta solo una aether o...? Le faltan las evoluciones Para sacar el partido Sí, sí, sí En la evolución Así que le falta ¿Vas a jugar una aether ahora? A ver Es cierto que con doble aether Puede hacer el combo No llega a la Es verdad Tiene doble aether Puede hacer el combo con la doble aether No, es casi imposible Es casi imposible Es algo con doble aether Porque te hagas con 8 pp ¿Cómo gastas? Los otros Tienes que gastar Gastar 3 es muy complicado Realmente O sea, si te guardas Si te guardas una amuleta Después de tener una amuleta Uno, sí Vale, ya tiene un pollo Con esto es más fácil Pero claro Si llega a ese punto Está muy cómodo Sí, encima aether Baja más bichos Y es más difícil Me dar cosas en la mesa Sí, sí, sí Vale, otro rey Y aquí ya es Cargar Lo que le falta Seguro Eso está clarísimo Bueno, seguro Seguro Yo creo que sí ¿Cuántos lleva? Sí, ya está brillando el hechizo Ya tiene los 8 ¿No hizo Metatron? ¿O me lo perdí? Sí, sí que hizo Metatron 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 Como la veía en la mano Digo Como estoy comiendo Es que se ha robado otra Sí la ha hecho Metatron también jode al oponente Tiene que estampar dos peones Aquí ya tendría que jugar Uno de los amuletos Aquí lo mínimo que tiene que hacer Es tirar una evo Ahora está cómodo Ahora está cómodo Tiene que tirar una evo Ah, tiene que evolucionar Sí Tira una evo ya llega En el siguiente turno Juegas Metatron Y la evolucionas ¿Por qué tiene ¿Por qué tiene un amuleto? No lo entiendo Tiene pájaro O sea, tiene todo Ahora le faltan Cosas rotas Eso sí que puede hacer Sí que le puede faltar Algún amuleto No me suena que se fueran mucho Fue el lobo Y poco más, ¿no? El de uno Para robar Va a muleto No, bueno, a ver No están rotos Porque no está activada El templo No, rotos no están Pues tiene que jugar muleto Entonces no puede ganarle todavía Seguro que le falta solo una evo A ver, evolucion Ha tenido la del perro Y ha tenido la del perro Y ha tenido la del perro Y ha tenido la de Juanda Le falta una evo O sea, que tiene Juanda No, sí No, entonces no está apurado En realidad No El no tener al gato La ha pesado A Usaf también Además que el próximo turno Se va a comer al rey Y el rey Los dos reyes Hostia Acá creo que no pegaba Ah, bueno, claro Porque si no Claro, te mete el rey Y te pega con ese Ya, volvemos Que el rey No te puede pegar Pero el rey Sí te puede pegar Volvemos a la diferencia Entre el rey Y el rey Exactamente Los súditos Y los reyes Es diferente Guau, mira Odín así De tiro Hostia Pues eso lo retrasa Eso lo retrasa Un montón Te comes daño Que no esperabas Y te comes daño Que bueno Es Odín Que bueno Y se lo va a volver a hacer Sí Se lo va a volver a hacer Y es inevitable Si le limpia le mata Bueno, tiene nota amuleto Pero si no A Ether La jugada es A Ether Saca Uno De los de coste 7 No te importa robarte el otro Porque ya tienes 9 PP Con eso tiras la gema No tenés las ebos, ¿no? No, le falta una Falta una ebos Falta una ebos Entonces no recuperas los PP Eso es importante O sea, tenés 4 Estás uno más Con eso te robas O la que te puede curar doble Que no te va a curar doble Te va a curar una Te va a curar una Puedes usarla de robar cartas si querés Pero podés robar la fuente La fuente te roba 2 Te curas 2 Sí, podés robar Y volvés a jugar el templo nada más Para que no te comas el rey Pero con eso más o menos Vas sobrado A ver Debería, debería Para mí es esa Aunque te da igual robarte Está muy mal Ya, pero aún así está muy mal Tiene Odin y rey por 0 Eso siempre es natal Vale, consigue la evolución con este Y hace lo que puede en este turno Eh, puede curarse 3 ¿Puede curarse 3? Bien Eso es lo que yo quería hacer Eso es lo que yo quería Para mí era lo mejor El tema es que ahora mismo Ciro No puede ganar en este turno Creo Puede ganar A ver, con el Odin le quita La Fallen shot es a La Fallen shot es a Capaz que con eso sí Con la Fallen hace daño A ver si no está pasando Tiene la que convierte a todos Tiene la que convierte a todos Ese 4-3 va a pegar cara Obviamente Odin, rey por 0 ¿Cuántos son? Claro, es que sin jugar Odin por 7 No lo puede jugar con cosa A ver si le llega con el Odin Si son 7, son 8 Son 8 y 6-14, ¿no? Ah, no, claro Aquí traía todo esto No tenía por qué haber tradeado Podía haber jugado a Odin Vanilla cartas enemigas, ¿verdad? Odin Sí, sí O sea que le puede quitar Le puede quitar el 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 amuleto No, solo quita Solo quita combatientes En su forma de atajo ¿Lo quita combatientes? Es en la forma de De combatiente que sí que Exilia Ah, lo va a jugar por 1 Y ahora mete Y ahora Y ahora mete el rey por 2 Y ahora mete el rey Ah Trickshot Trickshot 360 No veas Le ha costado ver la jugada A Ciro, la verdad Es una jugada muy jodida No, pero digo Que era Era una jugada muy jodida La verdad Era jodido, era jodido de ver Y aún así Le han sobrado 3 de daño También tener Los 3 reyes descontados Y 2 Odines Nunca había pensado Nunca había pensado Que Odin te quita el amuleto Sí Eso es muy bueno Es que también es lo que tiene De jugarlo como combatiente Además que eso Puedes tirar primero el Odin Por atajo Y luego el otro Vale tan barato Le quita el amuleto Y ya la mata Y bueno Uff Pues esto está Está jodida la cosa Para usar Porque el mazo este No creo que se lleve muy bien Con el de Imperial Pues no debería Si Imperial debería Darle muchos problemas A ver Tiene el pollo Y tiene el perro Estaría estupendo Que tuviera el gato A ver Si Osav roba muy bien Y el otro no sale Muy agresivo Empieza el de Goblin A ver Va primero Osav Vale Eso Está bien Va Tiene el Goblin Ya en turno 1 De Ciro Qué asco Aquí sería Quitarte a Juana Creo yo Sí Juana se fuera Lo demás me gusta Ojo al pájaro Tú no vas a jugar El otro Luego vuelve a jugar El pájaro También se ha quitado La otra carta Ok Bueno mira Trae el gatete Si tiene el gato Esto cambia drásticamente Porque tiene también La bailarina Gato y bailarina Eso es Es brutal Eso es Un increíble Uh El Ciro Ojo ¿Cómo va? Madre mía Tiene la curva Se mató la vieja Ostra Que va a la final Así No 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 veas Otra cosa Un poco Si Ya pero será Bueno Es que Si juega cualquier cosa Va a jugar el perro Mira perrete Perrete pájaro Sí Bueno si ese perrete pájaro No se abre Sería perrete Ya está Sí Es perrete Y al siguiente turno Sería pájaro Y otra cosa Si te entra el gato Ahora Dios Ya sé Hombre Si entra el gato Ya has triunfado Porque no necesitarías el pájaro Si no estás jodido Si no entras el gato Estás un poco jodido Es que el gato Es tan esencial Que te toque En early Para poder Tener las 5 evoluciones Él te ayuda un montón Sí Es que mira que mesa Tiene delante Para ignorar Lo más importante Es que no tiene robo Ya Eso es un asco Eso es muy malo Bueno por lo menos El próximo turno Tener el gato Pues tira esto Y ya está Porque Ya A ver Gracias a la bailarina A lo mejor cambian las cosas Pero Es que mira que mesa Siempre Siempre el próximo turno Puede tirar a Ether Y con Ether se le juega Sí Sí Se cura de 2 Limpia toda la mesa En caso de necesitarlo Yo creo que no Yo creo que tampoco Tiene otra Ether Eh Bueno Ahí ya te la puedes plantear Tiene otra Ether Yo creo que te importa más Robar con la Blossom Sí Aunque Es el único turno Es el único turno Que puede ser hacer a Ether Con Coso Sí Tiene que limpiar esta mesa Es una mesa demasiado grande Es el único turno Que puede ser hacer a Ether Con Con Juana Sí Es buen turno Limpia todo Y se cura un poquitín Y roba una carta La habilidad es bastante Robas una carta Y profundizas en otras Estás robando dos cartas Es una pena Pero está obligado Es que por sí Tenía complicado pasar Como para que le toquen Estas manos Ya Y lo ha traído muy bien Y es que encima Ahora aunque le limpie El otro ahora tiene Kiri No sé que no sé cuánto Aurelia No es que La única forma de limpiar la mesa Es con Ether Si no Te comprometes a recibir daño Cuando ya estás 11 de vida Y juegas a la oveja Esa es esta A ver Mitellos un poquito el vínculo Pero sigues comiendo de daño Sí Porque quita un vínculo A ver Está bien Menos defensivo Pero más Él espera que esto sea suficiente A ver Estás poniendo un escudo Durante tres turnos Sí Lo que pasa es que como el otro Tiene tanto token Tampoco es que se ha de Vale Kirie Evo Kiri que saca Kiri, Kiri, Kiri Eso es el vínculo al menos Otro Kiri Aquí puedes jugar a la legendaria Sí Va a tratar dos veces Tratar dos veces Y pueden bajar mejor Más mesas Si Más vínculo Lo mismo A Aurelia es muy buena Y a Aurelia es una amenaza Que también Puede dejar la vida Y ahora sí que está obligado a hacer Ah, ya ha perdido Sí, ya Ya se muere Se va a morir Perro más la otra Le limpia Le limpia dos bichos Es que está forzado Es que A ver, tiene una transformación Ya, pero la transformación Se la vas a tener que tirar a Kiri Y Y sigue siendo un bicho Que le está pegando Aunque tenga uno de ataque Nada, tienes que ser atal Tienes que ser atal Es que no puedo hacer nada El turno anterior era mejor Sí Porque Por lo menos Se acababa jugando Guau Bailarina Oh, Dios Bailarina transformación En serio Mira El amuleto este Bueno, eso es cura Transforma Y se puede llegar la cura de uno Que roba ¡Eh, gato, gato! ¡Gato! Pero ya no Ya no le da tiempo Si lo transformé Se va a comer cinco Sigue haciendo el escudete Pero es que si escudo Lo mata el goblin Sí, sí Escudo le quita el goblin Y no le mata Porque no tiene vínculo a diez Se va a llevar por esa Ya tiene el vínculo a diez ahora Pero ahora los asaltos Siguen siendo insuficientes Son siete y cuatro a once Alá, ya tiene ahí Pero ahora juega todo lo que da la gana Y recupera Sí, va a dejar una mesa potente ¿Lo ha transformado antes de pegar con él? Para que tenga No, ya ha pegado Ya ha roto el escudo Ah, vale Como sigue habiendo la misma cantidad de vida Digo ¿Qué ha pasado? Nada, esto es que es imposible Pasar por aquí Es totalmente imposible Pasar por ahí Ah, no tienen la muleta No tienen los amuletos Ni las evoluciones Todo mal Todo mal esta partida Todo mal Una de las razones Por las que nunca jugar este mazo Es tan fácil que se estanque Si no se estanca Ganas Pero es tan fácil Que se estanque Madre dios Pues tenemos a cero en la final Pues ya está Si, no se puede hacer nada No puede limpiar la mesa Y aunque la limpies Tiene 6 daños de la mano Ahora mismo Por lo menos hay Nada, ha pasado el turno con 7 pps Así que me da igual No tenía carga la muleta ni nada Es que... Ay, que triste Y te ha dado un turno más Pero claro, un turno más A veces no llega Pero si tampoco tiene las evoluciones Ni tenía opción de poder conseguirlo Tampoco tiene Es verdad Ni un turno más Bueno, pues tenemos imperial De vínculos en la final Ay, por favor Solo faltaría que ahora Llegará también a la final El que va con Forestal Entonces ya te imaginas A los de Japón Diciendo A ver que han jugado En el SV de Europa Que suele tener un nivel interesante Porque en la final De Europa De Europa De América y los demás Sí De West ¿Qué te había dicho de Europa, eh? ¿Cuántos MVP han habido de Europa Desde que estamos juntos? Todos esos Literalmente Latam tiene más MVPs Que Europa Desde que nos juntamos Así de triste La estadística No pasa nada Para el año que viene Hisiro se lo toma en serio Porque ha tenido varios meses En donde no se lo ha tomado en serio Ahora le he echado No le he echado la culpa a Hisiro Ahora es culpa de Hisiro ¡Hishiro manco de mierda! ¡Qué malo es Hisiro! Es el mejor ¡Hishiro! A ver Es Hablando seriamente Hablando seriamente Hablando seriamente El mejor del continente Es él Yo Del continente Yo Yo De Europa también Tú por mucho que quieras salir De Latinoamérica Estás ahí aún O sea El mejor de este continente Es Hisiro Por ahora Y nada A ver Raj contra Zones Zones va con Forestal Acá además Si ganas Raj Tendremos a dos nombres Peculiares ahí En la final Que no son de equipos Ni así conocidos También sería una buena historia A contar No sé Hace mucho calado Hoy estoy un poco imbécil En el momento de nada A ver Estoy viendo gente jugar Y ya está ¿Sabes? No me puedes pedir En verdad Zones Con el mazo de Forestal Podría hacerle bastante pupa A lo que trae ¿A cuál? Al dimensional Hemos visto que Te molestan los mazos Muy rápido Y también te di imperial Es verdad Si son los dos muy rápidos Si no juegas Es normal Si tu mazo En no jugar Y el otro Es ganar En el elite Pues evidentemente Te molesta Y ya hemos visto Que Ziro Está acostumbrado A no jugar clerical Si la verdad Y eres con las expectativas De que vas a poder jugar Pocas rondas clerical Yo creo que es El El sed de mente Que tienes que tener Para este tipo de domeos Ahora mismo Si esto fuera como el rague Que no hay baneos Pues ya sería Otro gatar Es muy distinto eso A los baneos Que le da un toquecito A mí el factor estratégico Que proporciona Me gusta mucho Porque tú puedes ir Con mazos Que no serían contemplables Si no hubieran baneos Y si hay un mazo Súper súper roto Que le gana todo En el otro Si que no será Todo el mundo Lleva este Más otro Y que se decida Mirrors Eso es Es un problema De que no haya baneos Que después Si hay baneos Y está demasiado roto No se va a ver Todo el mundo irá Con el mazo Todo el mundo verá De que fue con ese mazo A ganar Es una buena forma De ver si hay un mazo roto Si no lo ven En ningún torneo Porque lo banean todos Bueno Y vemos aquí Que a Ragh No le va Si que va a poder jugar Su mazo de clerical Pero no el de nigromante Zones Que no quiere Ver nigromante A Zones Le da más miedo De nigromante ¿Dónde se está viendo A Zay En todas las partes? Yo es que Juega un poquito Más fatal Y es muy frustrante Contra el nigromante Yo gane Yo gane Una Haciendo segundos Pero yo estoy Acostumbrado A ganar Haciendo segundos Me dicen La de Revelation Me dicen No sé cómo hacer Para ganar El mirror De segundos La verdad Hay dragones Y en la 10L Que es el torneo de equipo De las partidas Que juegué Fueron dos mierdas De segundos Vaner los dos Es chila Es un asco Ojo Es un asco Es un asco Prefiero Prefiero el primero Pero no sé Me da bien Para ganar eso Para una vez Que sirvo para algo Me van a decirle Aprovecha Aprovecha ¿A qué vosotros Os quitarías A esa Valkyria? A ver Primero Valkyria es de las mejores De hecho Valkyria Es mejor Que Novilis Para mí Se ha quitado todo Y le ha vuelto A la Valkyria Ha triunfado Bueno Ahora más Ahora más Que viene con la novia La Plumeria Con Plumeria Increíble Lo bueno ahora Es que con el buffo De Plumeria Vos podés Robarte tarde La Plumeria Y jugarla igual Al 5 Con la Valkyria Si Si la robás tarde Antes la robás tarde De Plumeria Y era súper difícil Cuadrarla Porque lo tenías que hacer Pues 6 PP Uy Y te valía la pena Uy Aria No está mal Por lo menos Esa es curvita Vamos a ver Si es que Para Tracarle Antes de que lo haga Cosa O si Rage Empieza A sacarse cosas A la chistera Y Evoluciona sin parar Un rosa ayuda Y el Tanlin También Aunque el Tanlin Aquí en curva Se queda genial El plan de Azones Es muy simple El plan Es de Cascarle una Valkyria El turno que viene Descomunal Puedes meter La Noil Para que la Valkyria Pegue más Y aparte Aprovechas el efecto Noil O al revés Valkyria Me gusta mal Valkyria está mejor Porque aprovecha La helada para atrás Oh Sí Vale Quiere llenar la mesa Entonces ya Yo decía la Valkyria Pero Claro Ganaría menos Valkyria Yo creo que era Más daño inmediato Y era jugada Más proactiva Esto es más lento Y si Y si lo que Uff Bueno Lento tampoco es Bueno lento Lento Lentísimo Definime lento Definime lento Definición de lento Va a ser que no Para los que no entendemos Es el exijo Madre mía Madre mía Esta era la lenta Se nos estaría escapando Esta era la jugada lenta Ahora la Valkyria Le destruye Fíjate Cinco hadas Que tendría Seis potenciales Teniendo La edad de Arya Era mejor Porque con la Valkyria Perdía El asalto de la hada Y es demasiado pronto Como se ponga Una defensa Al mismo tiempo Que limpia esta mesa Y ahora la Valkyria Ahora la Valkyria Si que está muy bien Vale Y ahora juegas esto Lo malo es que solo tiene Una activación de Fíjate Rack se tiene que Aquí defender sin parar Ya pero solo tiene Una activación de rosa Y eso Le va a costar Lo bueno es que esa rosa Si no la cura Ah vale Que no hace la activación De rosa Estupendo Si moría la bailarina Si que tenía Una activación de rosa Y se hubiera curado uno Pues Ya Esto es un daño Descomunal A ver Aquí puede ser también Un buen turno del N Y ya la Valkyria Para ganar al siguiente Y no está mal Porque con la hada De la Valkyria También puede limpiar Un poquito Y poner la hada De Noilis En la mesa Es daño Va Valkyria Ya la toma por saco Me parece perfecto Estos son daños Comunal a la cara Valkyria Unada Y Ya el siguiente turno Nada del agua Puede ser letal Es que es letal Es que es letal ¿Has visto la cantidad de hada? Pero es que ha visto Cuántas horas tenía en la mano Toda la mano Prácticamente Si por eso juega De la hada del agua ¿Le faltaba solo la de la de la acuática? Sí Y la del agua Era la que le faltaba Para hacer daño Ya está Bueno pues ya me has visto Porque es bueno Los mazos agresivos Contra Dimensional Es que no Es que él no ha jugado Ha dicho Yo Con Zing Están muertos ya Ah Dimensional es que es un mazo Que Se basa muchas veces en Hola Soy un mazo que Remonta y después gana Es de Vale Y si no te doy Ni esa oportunidad Y ahora tenemos aquí El mirror este Que no es un mirror de verdad Es un mirror de clase Pero no de De características Esa mano es horrible Zones Quítatela Quita todo eso Es todo Es todo malo Uy no ha mejorado demasiado Pero vale Es jugable ahora Bueno por lo menos Tiene cartas jugables Sí al menos tiene el 2-2 Y El coste 2 En el coste 2 Te mete una carta en el mazo Así que Uy ha mejorado Sí ha mejorado bastante Y es ligeramente Es suficientemente rápido Como para vencerle Al mazo este Sí podría Puede hacerlo Uy Kassin Ya lo tiene ahí Kassin Ya pero Kassin Que te metes a él Porque es demasiado lento Kassin no lo va a jugar todavía Kassin lo va a jugar al 4 seguramente Sí Kassin o no Mmm Viendo lo que es delante No me extrañaría nada Que lo juegase ya Esa te da un rabo al morir Sí podría ser Kassin el rabo Y te aseguras de que no se roba un perro Vale no va a pegar para que no se la mate Eso está bien hecho Uff También tiene a Miguel Pero yo creo que Lo del Kassin no me desagrada Y luego ya se ha dobladado Se la vuelta Y te metes a Miguel al mazo Está siendo un poco lento de máquinas Pero bueno Si le parten la cara también vale Y tradea Oh Bien 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 Le ha venido la señorita justo a tiempo Aquí limpio el otro No va muy rápido ninguno de las dos Pero Esta muchacha cambia Esta muchacha cambia A ver No va muy rápido Pero Esta chica Ha caído en el turno adecuado Además Mata a todos los rabos Y se queda viva Con toda vida Exacto Y tu rival ha gastado un Grimer Para hacer esto Ten en cuenta que ¿Cuántas evoluciones ha hecho Raj hasta ahora? Ninguna Exacto Turno 5 Y aún no tiene evoluciones hechas Y toda la mano que tiene Toda la mano que tiene ¿Qué le pasa? Su turno Su turno mejor Es jugar el que come Fíjate que turno más bueno es Comer y jugar Pero es que es horrible Te comes a su amigo Porque es el único Que te puedes comer Exacto Uno va a fin Y ya Te puedes comer un fin Quizás no es tan mal Ir a comerse un fin A ver Va tan mal Que a lo mejor Le vendría bien No quedarse sin ellos Otro Grimer Ay Dios Grimer Pues el otro ahora Se va a hinchar Por la máquina Y partirle la cara No Se come uno Y con el robot limpia Le queda un Guardian 4 o 5 Va súper lento Raj Va horrible Y tradea Tradea para que no le quede El Guardian también Para que no pueda romper Los robots Pues el otro dice Bueno Pues ya está Este señor Este señor le da robo A robar como un enfermo Vamos a seguir robando A la que tiene los 3 Come ahí Porque eso luego Puede ser más útil Ah Te ha robado una Te ha robado una Y Se roba otra Venga 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 Uy No Pero se ha robado Miguel Todas las materializaciones Se ha robado Bueno Si le ignora la mesa Pues tiene un problema también ¿Sabes? Porque Una cosa buena que tiene este Demasiado de máquinas Fá toda tu madre Ese 3-1 No lo puedes ignorar No Me acuerdo Cuando salió como carta Ese bicho Que había Era Era estúpidamente malo El mazo Pero era Algo que funcionaba Que era turno 5 Juego algo y no pasa nada Y a partir de ahí Pasan cosas Es verdad Ese mazo Que malo era Comparado con lo que existe hoy en día Si tío Hoy en día no serviría Simplemente es que robaba mucho Y llenaba mucha mesa Es lo único que hacía Y era suficiente para ganar Y ganaba Sí, sí Tiene un poquito de daño Es que una pelea de inválidos Un canal que puede levantarse Vale, no te la veas Pero ya tiene ahí al Miguel Bien O puede tener el oso Uy, aquí ya pueden empezar a estrellarse máquinas para cargar Es que el oso Teniendo tantos bichos en la mesa Va a recuperar un montonazo de pps El oso ayuda Es más El Miguel lo va Lo trae a Que el oso lo va a tener por máximo Intenta hacer todos los traes posibles Bien Ahí está El 1-1 El 1-3 O el dragón Que ya tiene el dragón Exacto El dragón loco Y sería pegar a la cara O otra de as ¿Cuántos? No usa el dragón En serio Yo creo que el dragón vendría bien Uy, pero en vez de ataque Antes de pegar Zones Zones Que el dragón te ha matado al ataque Claro ¿Bufa? Esa es mi opinión Mi opinión Te despertaron dragón Pues no quiere Bueno, si no lo va a usar este turn ok Vale Porque piensa que es una carta muy buena Tiene una mesa bastante poblada Eso sí Que uno olivia Lo limpiaría todo Está bien Si le limpias a la ingratina ya Y si le limpia Le parte la cara Así que le limpia Y no tiene un olivia A ver Aquí tiene que jugar a Alicia Por pelotas Es que no tiene niego manual Esto es Alicia Y rezar porque te toca un olivia Aunque así Si Raja aguanta Y llega a tirarlo sin Gana ¿Va a intentar hacer Sin Alicia Otra cosa? A ver Si llega a tocar la evo así Es un crack Pero Solo tiene un fabricador de robots Ahora mismo También no hacer nada A lo mejor es una opción A tener en cuenta No hacer nada Si tiene el buffo De buffo en las máquinas Te puede matar Pero sí Lo juegas este Porque evoluciona Y no lo tradeas Ahí está La mesa está bloqueada Y el daño está limitado ¿Se roba el hechizo ese o no? Pues se lo roba Ah Pero tiene siete papás No lo puede jugar A ver Si Choca Tuviendo todo esto Que recuperaría Tal Ah Pues no Pero no puede jugarlo por atajo Porque tiene siete papás No Pero podría haber gastado El hechizo ese Al aire ¿No? O el hechizo se requiere Un objetivo Una marioneta Ah Entonces nada Hostia pues Si llegara se va Gana Simplemente haber hecho El bloqueo de mesa Hay que tener mucho cuidado Con estas cosas De Exacto Para hacer un punto Más de daño Puedes perder una Que de Eh Si Y Le pueden puniciar La partida A ver Que el oso está haciendo El oso está haciendo cuatro Por turno Pues yo creo que ya llega Yo creo que ya llega Con esto Pues si juega Sin ha ganado Si llega Llega Si juega Sin ha ganado Por el gusto Ah que Tiene bailarina También Porque el maquina es contra esto A ver Tiene que ir Zahel en maquina Se le gretito Se pone a 14 No puede que Es que a 14 Creo que no Creo que no le mata Porque además tiene Mira lo que tiene delante Y con otro Sin ahí Tira Tira Esquilza El Ah El de este Entonces sí Entonces sí Ahora sí Ah porque tiene otra De la mano Bueno y tiene Quilza Que le tiene que hacer Más daño Que Quilza Ya pero fíjate Tiene la marioneta también Ah le sobra Le sobra Le sobra Estas tías Estas tías Pegan Pegan infinito No tenía ni que evolucionarla Ah no le va a poder matar Va a sobrevivir Toma 8000 Millones de daño Pero Si le ha sobrado el daño De la última de ellas John le quedaba la marioneta O sea Eso ha sido un bebé del copón Aún así Ha sido una pelea de invalidos Bastante fuerte Y Con esto ya tenemos A Zones en la final Que le ha ganado Porque Dimensional es lento Y ha estado a puntito De recuperarse Si La composición Se la ha hecho Pensando en Ganar a Dimensional Totalmente Le está yendo bien Vanillas Clerical Que es el El mazo este Que ahora mismo Está a tope Y Tanto Fantasmas Como Dimensional Requiere un poquito De tranquilidad Hasta cierto punto Así que No es una mala decisión El tema de ir Anti-meta En ese sentido Si 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 Pero a ver Que tal le sale Eso contra Ciro Porque Ciro También ha ido Un poquito anti-meta Con el mazo este De vehículos De Imperial Y no sé Es interesante No pero Ha sido curioso Ha estado avanzando Porque ha ido Eliminando Dimensional Lavo Literalmente Y fíjate Al final tenemos Al único que iba Con Imperial Y el único que iba Con Forestal En la final Porque la final No puede ser de A3 Porque también había Uno de Vampirica Por ahí Que lo ha derrotado El de Forestal Totalmente Increíble Que ha sido El partido Más reñido Que ha tenido Zones ¿No? Hazaru Yo creo que sí Yo creo que sí Ha sido bueno Ha sido bueno A ver Es indiscutible Que los mazos Que están arriba Del todo En el meta Son brutales Eso creo que No hay nadie Que lo pueda discutir Que son mazos Imposibles De ganar Contra ellos Cuando llega El momento De que ya está Funcional Es Es una bala Que ya ha salido Del cañón Cuando ya pasa eso Ya Apártate Porque vas Va a atravesar Lo que sea Pero Mientras ese cartucho De que aún no Ha sido disparado Le puedes reventar Y es lo que estamos viendo Que ha triunfado En el top 8 Al menos Han aprovechado eso Mazos rápidos Aprovechados De mazos Que no hacen nada Es que literalmente Dimensionado No hacen nada Que esto en parte Yo es algo que experimenté El día de ayer De que mis dos derrotas Fueron 0-2 O sea No No hubo posibilidad De victoria Sí Te pasaron por encima En plan Ya está Me pasaron por encima Una de ellas Fue por curva Y la otra Porque Directamente El tío Iba como un cañón Pero sí Está bien Está bien Arriesgarse En sentido Es como el riesgo Que tomé yo Cuando fui con Vampírico De venganza Porque decía Nadie va a ir Más rápido que yo Y era cierto Cuando funcionaba Funcionaba muy bien Pero Como se empezaran A curar un poquito Se realizara Ya que pasaba Turno 7 Llegamos a turno 7 Ya la cosa Se complicaba mucho Bueno Voy a aprovechar Para hacer Pausa play Ahora cuando He ganado 4 segundos 4 segundos Que se ha bufereado Esa cosa Esa cosa Y con la tontería Me he bebido ya Casi 3 litros De agua En la que va directo Madre mía No me extraña Y lo peor No Tengo que ir al baño Porque lo estoy sudando todo Es mal Me acabo de acabar Hacer la botella Y voy a aprovechar Para la final Bien ¿Qué haces? Venga Aprovecho el corto Además Bueno Los que habéis sobrevivido En el chat ¿Qué os está pareciendo? Es interesante ver por fin Mazos diferentes En este sentido Está muy bien Que haya Hay una gran variedad De mazos Que son top tier Pero estos que No están dentro De esa gran variedad De top tier Y estamos viendo De que Sí Son Anti-meta Así que podrás ganar Con ellos Está bien A mí me gusta Ver este tipo de cambios Se agradece La verdad Y la partida Que se marcó aquí Zones con forestal A mí me hacen Una partida Así Y sufro Ha sido una Muy buena paliza En la tontería Estamos hablando De que en turno 5 Le cascó Ahí de repente 12 de daño Pocas cosas Te pueden preparar A eso El único El mazo Este de control De Klerical Que sí Que inutiliza bastante Pero la valquiria Sigue pegando muy duro Y eso no puedes pararlo Incluso Es una forma De trigger Las hadas En caso de que tuvieras Ahí las hadas Con posibilidad De vestida O cualquier cosa Si tienen guardianes Por ejemplo Estás favoreciéndole El daño Porque el amuleto Solo afecta Cuando vas a la cara Y aun así Es que Pagas a la cara Y se activa Hace el mismo daño El hada El hada por sí misma Que el hada De esa forma Puedes evolucionarla Despegas más Pero siempre estará el hada Ahí como una bomba De relojería De tic tac Tic tac Voy a estallar Al que se le ocurrió Que las hadas Fueran Fueran granadas Rompes ahí El hada Y explota Como los Como los zombies Estos explosivos De Resident Evil A ese hombre Que le den un aumento Jad Por aquí Ay guau Que susto me has pegado Ajá Es el fantasma El fantasma De la historia Ha sido El ya estoy aquí Ese ya ha sido Como rompiendo La barrera El sonido Del micrófono Y yo ¿Qué coño ha sido eso? Demasiado tiempo Grabando vídeo Y haciendo No puedo Al final Me sale ahí El lado poderoso Bueno Bueno y a la hora De esto Del contenido Y todo lo demás Para quienes Estéis escuchando Mi plan Digo mi plan Porque nunca se sabe Con mi trabajo Mi plan es Que A finales De la semana Que viene Esté pillándome Un tren Para ir a mi casa Que está a mil kilómetros Así que a lo mejor Tenéis un poco menos Actividades de mi Pero Si subo un vídeo Estarán más felices Si A ver Intentaré Con el móvil Aunque sea Con el móvil Intentaré grabar algo Y subirlo Hombre Tengo suerte De que los SVOs Hayan sido justo antes De que me vaya Ahora ya ¿Estos ya son El último? ¿Cuántos quedan? El siguiente Es el último El siguiente Es el último Y a Contenders Y el que gana Para Contenders Aparte del top 7 Y ahí es cuando De repente Todo el mundo Migrará a la de otros juegos Solamente para Para jugar aquí Y dirá Ostras Llevo Llevo tres SVOs sin jugar Voy a jugar este Es el más valioso de todos Sin lugar a dudas Te das mil euros Y el pasar directamente A una final Voy a pedir La gente que trabaja Exactamente Ah, te ganan Te ganan la primera Pierda en Doison Bueno, había uno Había uno en el chat De Su propósito de ganar a Sayes Y hay un montón de gente Que está ahí Se apuntan para ganar a Sayes Se nota Mi enojo Que va Pero bueno Vamos a ver ahora Juan Gamer La peor es que hay gente Que se da así Me voy a apuntar aquí Y le quiero ganar a Sayes Y es su propósito del torneo Ojalá Bueno Vamos a ver Los mazos de la final Los mazos de la final Que tenemos aquí El primer mazo de Zones Que es el mazo de Forestal No hemos visto Algunas de estas cartas Porque tampoco es que Habíamos visto El 100% del mazo Pero hemos visto Que es un mazo Muy rápido Al menos muy agresivo Lo suficiente como para poder Poner contra las cuerdas A los mazos que requieren Un poquito de tranquilidad Hasta el turno 4 o 5 En adelante Dimensional lo pasa Muy mal contra esto Y yo creo Que habrá otros mazos Que también lo pasen Relativamente mal Pero claro Si se pasa Esa pequeña barrera A partir de ahí Ya los otros Empezarán a brillar Ahí estaría el tema Vemos que tiene Mucha potencia Mucha fabricación de hadas Y también tiene Pequeñas minas Que va dejando Gracias a la Nobilis Pero La mayor potencia de daño Es el Tanling Y obviamente La Valkyria Que la Valkyria Es la que pega El ostión a la cara Hay que conseguir Ciertas cartas En los turnos iniciales Pero tampoco Hice falta Estresarse demasiado Porque hay muchas cartas Para poder conseguir Esas cartas Y lo único es Las de coste 4 Hay que conseguirlas Ese es tu objetivo Y ya si puedes conseguir De paso La legendaria De coste 1 Pues mejor que mejor La otra opción La de jugar a Castele Castele Creo que no se va a ver Como carta Per se Alguno había en el torneo de ayer De que alguno pasaba Caturas De que activaban a Castele Yo creo que la cosa Tiene que haber salido Muy mal ahí Para que sucediera Y también tenemos El Carbuncle Por si acaso La partida se estanca Muy mucho Y a lo mejor Tienes que tirar Por lo de Castele Para intentar Sobrevivir Sí Gracias a Carbuncle Puede ser un turno Castele Estúpido al 7 Pero bueno Es difícil Puede pasar El tema de que Quite 1 de coste A toda la mano Está Es que fíjate Todos los costes Unos que lleva Que Tienes 19 cartas Que pasan a costar 0 Es que eso Es que Son cosas Igualmente no entiendo El Carbuncle Lo he visto mucho Que se ha hecho por 1 Pero nunca entendí muy bien Yo creo que es por eso Por intentar hacer Un super turno de Castel Pero Es por si la cosa Se ha atascado Si se ha atascado demasiado Quieres hacerlo Por lo de Castel Te lo llevo Porque Para el turno de Carbuncle Deberías llegar Cerca de los 20 Con todo lo que tengas Puedes jugarlo todo Y hacer la super mesa Tiene sentido Yo es lo único que le veo Porque para recuperar Abbas tampoco Creo que le veo Porque que te cueste todo 0 A partir de turno 8 ¿Para qué? ¿No? Sí, exactamente De turno 8 ¿Para qué? Sí, sí, sí Ni que tuvieras una curva muy grande Y que es tu mano Y que es tu mano O sea, no Si es básicamente Tu mano la dejas Prácticamente gratis Y mete una mega mesa Y si tienes suerte alguna La pega a la cara Ole Y si por azar Es el destino Todo fue tan mal De que no tenías Ninguna Valkiria Puedes jugar A las tres Valkirias En el mismo turno Triple Valkiria Está chulo Eso no me lo puede negar nadie Pero sí Esto es un mazo Mayormente centrado en eso En robar cartas Conseguiradas Y Tener a Nobelis y Valkiria Ahí está Ahí está La razón de ser del mazo Aria Es la carta Menos Importante Diría yo De todas Es buena Pero creo que es la menos importante Lo bueno de Aria Es que con el Buffo a Plumería O Hasun Emiko Que también es la misma carta Exacto Y Y Y la convicta esta Y el N Pues No es No es imposible Hacer una Aria al 6 Con dos Contra Tres O algo así Y es muchísimo daño Bueno y aquí tenemos El mazo estrella Que Han procurado Que lo viéramos poco Porque Sabemos lo poderoso que es Y Siempre que aparece Hace cositas muy muy peligrosas Es un mazo Autosuficiente En todo No es que tenga un gran problema En early No tiene un gran problema En late Y En mid game Y su late es Es imparable O sea Yo creo que sin duda Es el mejor mazo Que han fabricado Para esta expansión Y Sin lugar a dudas El tema de que Juana entre tan perfecta Juana no más Es la que ha entrado Para culminar Culmina todo Porque En esta no vino En la mini Vino en la mini Vino en la mini Es una carta de mini Juana y acá Vino en la mini Vino Garuda Y Azurite Exactamente Bueno el lobo El lobo Si es nuevo ¿No? Si Ah es verdad Es verdad Es verdad Que Es importante Es importante Pero tampoco Es que sea la cosa Más importante De todas Es un fragmento útil Está bien Es un fragmento Como combatiente Es la exclusión que se esperaba Es la exclusión que se esperaba En el deck Cuando se vio el lobo Decía estaba bien Después se bajó a 2 Porque al final Está bien Pero al final No es que ganes con eso Ni siquiera tienes Sirenja con Winging Porque sale como 4-4 ¿No? Al menos querés Si sale como 2-2 Ok Supongo Pero bueno Vas a tener la La Music Externa Pero La Jan Si Se nota Sobre todo Tener un plan B Porque antes era Skullfay No Intentá matarlo como puedas Ahora que si no Tienes un OTK con Juana Por lo menos Tienes una mesa enorme Que le quitaste casi toda A mi igualmente Y que el factor limitante Que había antes Era demasiado grande Ahora tú piensas De que Juana Por el hecho de evolucionar Limpia mesa Con el concepto anterior La Diamond Tenía que Gastar su turno De ataque Para limpiar mesa Entonces perdías daño Por las partes ahí Y aparte Que Juana por pegar Te está evolucionando Toda la mesa Que Tú evolucionas al Winky Para que tuviera más daño Y ya está Pero es que esto es de Pega Juana Y todos los más Esta señorita Es la que ha Hecho que el mazo Se flipara Y tenemos el Tercer mazo Que esté Extendos de zones Cambiar la cara Sí ¿Sí? ¿Este es de zones? Bueno, él jugaba Máquina Sí Ah, es verdad Vale, vale ¿Qué es lo que jugaba El otro? Zones es que va Con dos mazos agro Y luego el Mazo roto Sí, el mazo que quieres Que te banen Él lo tiene clarísimo Él lo tiene clarísimo Y aquí estas señoritas Sin duda La carta Que quieres tener Sí o sí Y si puedes ir segundo Y tenerla a la mano Entonces ya sabes Que todo va a ir bien A partir de ahí Y es también La que fabrica el oso Que se ha notado Muchísimo La importancia que tiene Porque el oso No solo tiene El factor limpieza Sino el factor De evolución de PPS Y eso es demasiado bueno En un mazo Donde tenemos A esa reportera Que hace que tengan Vestida Entonces Una sinergia Automática Entre ellos El Kizael Estamos viendo De que no estamos Llegando a turnos Donde se pueda Verriar Solo lo hemos visto En una partida En un momento final Pero ya estaba casi Ya estaba sentenciada La partida Y el que sí Que no lo hemos visto Es a Galio A ¿Cómo se llama? El Rey de las Bestias La legendaria esa Necos de 7 Esa sí que es una carta Que no hemos visto Es una carta Muy potente El buffo que tiene Pero Al final acabas ganando Por un agro Más agresivo Que esa carta En sí misma Si lo consigues Mejor todavía Esa carta Lo bueno que tiene Nipper Es que El efecto de Me tienes que limpiar la mesa Porque si no Le doy más datos A mis máquinas Sí Es una amenaza constante Y si eso Lo tienes con la Geratina Que Geratina Entra directamente Desde el mazo Por lo tanto Te estás ahorrando El meter un bicho En la mesa que tiene Asalte por sí mismo Y pega Área de 3 Y después su daño Es bastante salvaje eso Y aquí hablando De otros mazos Que tienen mucha presencia En mesa Y que intentan molestar Tenemos el mazo De vínculos Vínculos control Lo de control Es más que nada Porque tienes Un transformar por ahí Tienes Cierta limpieza Gracias a que tenemos En la legendaria Que fue bufada Recientemente Y bueno Si las cosas Se complican También tienes ahí Al Tigretón El Tigretón Es un bicho Que una vez toca la mesa Tu rival empieza A tener problemas Porque no puede Limpiar esa mesa Tienen unas defensas Muy salvajes Para el tipo De mazos Que se están jugando Ahora mismo No son limpiadores De mesa Son limpiadores De cara Entonces Cuando te ponen Bichos muy potentes Como los que Te pone el mismo Si tienes otro más A lo mejor todavía Aunque él se vaya Y tú pierdas Tú la defensa Y los bichos Que quedaron en la mesa Están protegidos Y eso puede utilizar Mucho Las agresivas Por mesa Por ejemplo A dimensional Le afecta mucho Este tipo de cosas Porque las alicias Pierden muchísima efectividad Y pues seguramente Esta carta Solo llevar una copia A lo mejor puede ser Preocupante para algunos jugadores Yo he visto Algunos que llevaban Dos copias de él Por si acaso También a mí Me jugaron una En una ronda del torneo Dos consecutivos Y era de Pues vale Tienen menos cuatro Al daño Los bichos que están Adelante de mí Y no puedo pasar Entonces Es control Por eso Pero también tienes Que ganas Porque tienes un vínculo Altísimo Y de repente Dices Todo lo que tienes delante Al garete Y ahora te pego a la cara Entonces Es un mazo Ciertamente curioso No Es algo que tú Destacarías De si tuvieras que Coger uno Entre todos Pero Es Suficientemente agresivo Como para tenerlo en cuenta Y sobre todo Porque Si no limpias la mesa Al ritmo que la vas poniendo Pues muy probablemente Te vas a ir comiendo Un cuarto de tu vida Por turno Y Normalmente Si limpias la mesa A no ser que seas Ajedrez Estás gastando recursos En una cosa que es diferente A la que quieres Y bueno La pomposa esta Más que nada Es porque recuperas Puntos de evolución Con ella Y puedes jugar más agresivo Todavía Si quieres Está muy bien Encima Con el buffo Que te da El ladiel Sin azoteca El pendiente Es que Siempre hemos visto Que alguien que pega Varias veces El pendiente Se descomunal con él Más de una carta ¿No? Hemos conseguido Siempre ganar Combinando Esa buffillo Tenemos el Quillbader dorado Tenemos a Aurelia esta Que si queda viva Pega tres veces Tenemos también Al Radiel O sea Este mazo Solo en este mazo Hay Cartas preocupantes Para que Puedan estar ahí Pegando a la cara Si, si, si Está muy bien En ese sentido Porque es un mazo Agresivo Y tener la opción De azoteca Aunque sea más lento Para otros mazos Siempre está bien Siempre útil ¿No? Ganar de las manos Ya sabemos que Es un mazo Siempre Y aquí Bueno Tenemos este mazo De ajedrez Que Es una cosa Peculiar Porque lleva Un ángel del caos No lo hemos visto Yo por ejemplo También una carta Que no llevé En el torneo Y a lo mejor Debería haber llevado Es la bronce Esa que clona Piencias de ajedrez ¿A dónde va esa carta? Pues sí La verdad que No la acabé metiendo Estuve pensándolo Y hubo ciertos momentos En los que lo hubiera agradecido No la hemos visto En este torneo todavía Pero Es una carta Curiosa Porque Te hace de que Hay veces en las que Te quedas a siete peones Y ella es la que puede Cambiar esas matemáticas Y al fin y al cabo Tu ganas a través Del rey Y Odín El combo entre esas dos cartas Es excesivamente estúpido Si puedes tener dos reyes descontados Vas a ganar Da igual lo que hagan Vas a ganar Porque Odín limpia la mesa Y mientras tanto También te Tienes huecos Para poder Volver a jugar estas cosas Y es súper estúpido Si no ganas en ese turno Tienes un rey Que es un bicharraco Bicharraco Y es una amenaza Que está ahí Es un bajamut Intocable Que no puede ser Objetivo de hechizos Así que Por lo mismo que os decía Si no tienes forma De limpiar mesas Este es un problema Sí Exactamente Y este mazo además Tiene muchas ventajas Para ser Un terror Para Manaria Cosa que también Es un mazo Tiene en cuenta Actualmente Porque es complicado Ganar con él Como también es complicado Ganar con el mazo De combos De clerical Pero Si logras hacerlo Es imparable Y tener La amenaza De las transformaciones Hace de que Este mazo A veces se tenga Que comer algún Ban Específicamente Porque el otro Quiere jugar Uno de sus mazos O tener la posibilidad De que no se estampe Contra esto En caso de que Las cosas salgan mal Y aquí nos enseñan El Odín Que Con Al Jadra Es con El mejor mazo caído Realmente Fue clave Para ganarle El Haven A ver Que la mecánica De los peones Sea Salir del tablero No morir Eso ayuda Comodientemente Poder quitar los peones Eso también Es que es Es estúpidamente Buenísima Porque Una de las estrategias Para jugar Contra ajedrez Es de que No pueda jugar Más peones O esos peones No se vayan Si te transforma En un peón Ese peón no se ha ido No cuenta Es muy típico Además En turno 4 Por ejemplo Llenar la mesa Y lo todo Y ser por paso Y esa poema Por Odín Claro Pegas con ellos Y haces Odín Y además el Odín Ha pasado a costar Dos Uno Dependiendo de lo que Dependiendo de lo que hubiera Que no es nada estúpido Pensar que un Odín De coste 2 Es una burrada Estamos hablando de que En turno 7 Puedes hacer Rey Odín Y revientas a quien sea Y lo de que Si le ha muleto Puede ser interesante Sin ahora En toda la vida De esa carta Si A ver Hay ciertas cosas Con las que tienes Que siempre contar El mazo este De El de combos El combo este De OTK De critical Tienes que pensar En que ese amuleto Es tu mayor enemigo Mata todo lo que es tuyo O sea Es imposible Ganar Si ese amuleto Está en mesa Como también Hemos visto De que Fantasmas Por ejemplo También sufren mucho Contra eso Si ese mazo Fuera Más meta Posiblemente Odín Se podría jugar Más Curiosamente Y precisamente Tú te farás saber Y en los dos últimos mazos Donde se ve Odín Es En Hadred Y en Negromante Y bueno El mazo este De clerical No lo comentamos Porque El mazo más roto Gente Si no había enterado Ya Se ha muerto Ellos O se ha muerto O me he muerto Yo Tú no te has muerto Porque a ti te veo Ya te digo Vale Creo que se me ha muerto El Chrome ¿Eso sigue? Sí ¿Cuántos Se siguen bien? Sí Pues actualizar Ahora Si puedes He pulsado He pulsado el script Este que me pasaste El clip Este que me pasaste Lo siento por el sonidazo Este que os habéis comido Pero ¿Eh? Vale ¿Vale? ¿Se un rato? Eso me asusté Bueno Pues vamos a valguerar La final Pues sí que tardan Tío A ver Tienen que crear Expectación Y como no tienen Una carta que mostrar Pues tienen que rellenar Un poquito ¿Qué parece la Flame and Glass nueva? Está Está curiosa Porque además Piensa de que La Flame and Glass Que se genera con las dos No es la misma Con la que se han fabricado Las dos Sí Eso hay que tenerlo en cuenta Y para vínculos Está muy bien Es un picho Que tú lo juegas Un efecto Estilo De barco ¿Sabes? Que lo jugas Y si te lo matan Es peor Sí Es verdad Es verdad Es verdad Y un 6-6 Es un 6-6 Además Yo pensé si Shadow Lo podía revivir De alguna forma Porque jugarla por 6xd Pero Sí Las peludes El pelude es bastante bueno Zones no le tiene miedo A Clerical Y esta es la primera vez Que Ciro Va a poder jugar Clerical A ver si lo sabe jugar Le da más miedo El ajedrez Hombre El ajedrez Es que Sus dos masos Van a Ajedrez Es que Se come a dimensional Los dos masos Van a mesa Y quizás Los peones Y tal Esto piensa Ajedrez Se come a dimensional Por los pies Se lo come enteramente Y forestal Puede pasarlo Excesivamente mal Y una vez ya ha arrancado El de ajedrez Ya no puedes hacer nada Es que el ajedrez es duro Para pasar de composición Es que es verdad Que es muy duro A ver Es un buen ban Por parte de Zones Pero claro Te vas a comer Clerical Y bueno Tenemos Cuatro mazos Diferentes Esto Esta Quizás Ciro Tiene Composición mejor Para Para ganar Si La A ver Tiene Tiene clerical Disponible Y eso siempre Es algo bueno Y entre ajedrez Y Imperial Imperial No es la que Yo más Preferiría Pero tiene Una agresividad Por mesa Equivalente A la de A la de forestal Y Son los dos Igual de Rápidos o más Que dimensional Dimensional Sin duda Aquí es el peor mazo Si Es que yo creo Que los mazos de Ciro Pelean mejor la mesa Incluso Pero bueno Puede pasar cualquier cosa El mazo El mazo de dimensional Es el peor Ahora mismo De los cuatro Que tenemos aquí En la final Que son cuatro mazos De cuatro clases diferentes ¿Verdad? Madrid con forestal Y el otro Madrid con imperial Si Quiere Quiere Que dimensional Sea El último Veremos Una partida De carbuncle Puede darse el caso Pero El león ese Que veo ahí Es algo Que no se puede Permitir El forestal Como ese león Toque mesa Forestal Lo va a pasar muy mal Que llega Que llega tu 1-7 No le veo que la daría Eso ya sería muy malo Y ser segundo Para forestal También es malo Pero la 1-2 Está muy bien Porque puede traer el goblin Encima Se lo devuelve Luego A no ser Que el otro Le dé miedo Y le traer El 1-2 Directamente Que no sería malo No Vais por vínculo ¿No? Si Aquí Incluso jugar El otro goblin No estaría mal Si Un normal plan Podría hacerlo Pues no Es que también Lo puede hacer Signature Ya pero Ya tendrías Un bicho ahí Aunque El 1-3 Este con guardia Para que no se la devuelva Hubiera sido Bastante buena jugada Aunque La verdad Lo hubiera Molestado un montón ¿Te doy en cuenta Que ese es un deck De rally? Más que un deck De cabrón Oh Ha ido el tiro En el lugar Que no querías No la molestas El que haya ido El tiro Al 1-1 Eso es Guau La ha frenado Por completo a Ciro No es tan Trágico Que se roben Las dos lenes Si es más trágico Eso sí es trágico Eso sí Eso sí Eso es una putada Vamos a igual Eso es muy malo Porque Tranquilo que En la próxima expansión Vamos a tener Bueno la mini Vamos a tener Para robar a la mate Es verdad La mate Que es aleatorio Se En teoría Si solo tienes Un hueco En la mesa Puede que te venga Una reine O te venga Una Ah si solo tienes Un hueco Sí claro Pero que no tienen Prioridad No eso siempre Es así La materialización Es muy Es rando Pero no sé Si salen las dos ¿Saldrán las dos? Puede que salgan las dos Porque como van a la mano Porque van a la mano Ponen un espacio No Entran las dos al juego Y después van a tu mano Pero si solo Al hueco en la mesa Primero entra una Y la otra No puede entrar Ah Entran las dos al mesa Ya porque Una vez están en mesa Una vez están en mesa Chequean Y se vuelven a tu mano Pero una ¿Hay algo para chequearlo ya? ¿O? Puedes jugar la media antigua Con esto pasa Puedes jugar la media antigua No Pero digo Que lo hayas visto O es Especulación En uno de los comentarios En uno de los comentarios De mi vídeo de YouTube Donde hablaba de De las cartas nuevas Hubo uno que dijo Voy a testearlo Y me puso en los comentarios De que En En todos los casos Que lo probó Porque lo estuvo probando Un buen rato Es aleatoria Si solo tienes un hueco en la mesa Y preparas solo un hueco en la mesa Unas veces sale Mei Otras veces sale Reine Sale una sola Y sale cualquier Bueno que sale cualquier obviamente Pero si sale una sola Curioso Claro chequea Y viene que tiene dos cartas Viene que tiene solo un hueco Pues mete No pone una y luego la otra Yo dije Yo dije Yo dije algo que si Es que Si Fantasma se muere en la mini Que a lo mejor Yo me puedo jugar Magachillo Ya fue Con las cartas nuevas Magachillo con la Mei Con la Liri Si si Mejora bastante Pues Toma Y ahí si llevas Vas a llevar una Lene Y triple Mei Así que Ahí tendré que aprenderlo Vale Y aquí Que es lo que puede hacer Zones Pegar Devolvertela Y volver a jugarla Para preparar una Una Valkyria potente Después Porque aún Aún estás en la ventana de oportunidad Aún es el siguiente turno Es turno 6 También puedes hacer ahora Directamente la Valkyria Ya está No No tiene Valkyria Entonces Igual tira Tira cosas Es que Valkyria Pone mucha presión En el oponente Lo que tiene Y esta es una Valkyria potente Si Es bastante fuerte Con demasiada presión Que pena que no tenga Nobilis Que pena que no tenga Nobilis Porque Nobilis Se notaría una Una maldita estupidez Bueno Así va muy bien O sea Dos turnos de Valkyria Han sido Y por qué no jugó Una Un hada De las que Pega tres a la mesa Porque las quiere guardar Para matar Algo más importante Supongo Esa uno Uno No los quiere matar Que lo mata él Es que Mónica Si la puedes matar tú Antes de que entre en vínculo Es mejor Ya Pero no No ha tenido en cuenta Eso Por lo que sea Hoy la pomposa Ya está cargada Hoy Siete turnos No va a ser una estupidez Por parte de Ciro Si Quizá Tiene que hacer algo Muy potente O se va Y ya no tiene nada Para ser potente Pues se va No tiene Nobilis No tiene otra Valkyria Todo lo que tiene en la mesa Pega a la mesa Exceptuando una Que son uno uno Y hay un guardián 6-6 Delante de él A ver Puede limpiar un poquito Con la Con lo que se ha acabado A la evolucionada Buah Y se le ha quemado Aria Pues Aria era bueno Aria era bueno El único momento Donde podía brillar Y se le quema Bueno A robar Y apañarte No hay más Puede robar Ya roba Ya tiene 10 Si yo creo que si 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 no va muy mal A ver Hay quien no la mesa Muchas veces A ver Muy bien no lo veo Teniendo en cuenta que viene Galdir Como que viene Que por cierto Lleva uno el hijo puta Se lo roba Si Y se lo ha robado siempre Es que como va a lidar Con ese Galdir Necesita robarse el No puede El ¿Cómo es esto? El Tamlin El Tamlin Si Bueno La Tamlin Perdón La Tamlin Si Pero aunque se lo robe Eso está bien para el siguiente turno Aguarda a Levo A ver Ella tiene el golpe letal Pero Sigue teniendo los otros con defensas Y tiene aquí una Mónica Que se va a beneficiar del Del hombre gato ¡Pío! ¡Pío! ¡Qué duro! ¡Hale ahí, soldado! Esto es Galdir Levo Si Más bufea la Mónica Dios mío Que son dos guardianes Protegiendo a esa Mónica ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hay que robar Ha estado un poco tarde Esa plumería ha llegado un pelín tarde, sí Como parón Ha matado a eso No puedes A ver, esta al menos evoluciona Yo creo que te has perdido, ¿no? Sí Venga, lo que hagas Si más, esto no te cura Venga Tiene una área A ver, esto le ha robado dos cartas Bueno, sí, te cura Yo pienso que te hace menos tres Pero te hace menos dos Sí, me va Acostumbre del otro De Word El otro Sí, pero no va a ninguna parte con esta mano No Tiene una partida en ese 6 Y lleva una copia en Mamón y siempre Las tres partidas que he visto No sé en la... Y han sido determinantes, ¿eh? Es que ha sido determinantes En una ronda no me acuerdo Pero en la primera Tanto contra el Shadow Yo creo que se ha robado en todas Yo creo que en todas las que hemos visto Se lo ha robado Y lo ha jugado Sí Y ha sido importante Y ha sido importante La primera la ha perdido, pero Casi la gana por eso Yo normalmente me gusta meter un par de copias de esa carta Que demasiado Y ahora le toca la Novelis Venga Un poco tarde eso Te muerde en mesa ya, ¿no? No sé, que dais Que muy triste Ay, que no les hacen daño No les haces daño Se murió La Hada está llandose contra los... Y ahora juega a este y ya está No juega a nada Así que con pegada a Mónica ya me mata Y sin pegada No, que sí, tiene que pegar con Mónica Tiene que pegar con Mónica Madre mía Pasaturno y gana Posiblemente Pasaturno y gana igual Le sobran 12 Ah, sí Ahora el problema es de que Zones Tiene que, con este forestal Incondimensional Ganarle un Klerical Esto es lo malo de su plan Que sí Que desean otro daño mazo Que te molesten a tu compañero No solo el DK Pero eso es poco lo que le pasó a... A OSAP Si vos llevás el OTK Quieren encontrarte contra Shadow O contra Evo Portal Se encontró contra uno que no he llevado Claro, ya está ahí Ya salió fácil Encima compartías malas Porque compartías decente Pone L Pero la mano era lo que era Sí, ningún gato le tocó en Early En ningún momento Bueno, tiene Nobilis al principio Y también tiene a... A Kastele Kastele te la quitas Oh, ha mejorado Ha mejorado bastante Sí, ha mejorado bastante Sí Vale, ahora Ciro Tira la de robo No tiene al... No tiene al Skullfane Así que aún hay esperanzas para... Bueno, sí, hay esperanza Aquí juegas en Aria Tira buena mano, eh Tira buena mano para aguantar Lo bueno es que tiene la Nobilis Y está fabricando hadas en el proceso Eso sí también Eso le puede sacar a muchos partidos Vale Ciro va a ir limpiando un poquito Robando Va a ir robando un poquito Mayormente es el tema de que estás robando Eso le está salvando la vida Sí Y aquí... Va a intentar robar Va a jugar el hada Y va a ir al full robo Es una pena gastar aquí este hada Pero es que te sale mejor robar Sí, robar Mira, y este no está mal Además siempre roba esa Siempre roba esa Sigue sin el Skullfane Pero tiene... Todo ya Sí, menos Skullfane Puede ganar sin Skullfane esta partida perfectamente Sí, sí, a ver Si aguanta un poquito Y luego tiene una buena gana Ahí, ya tiene todos los fragmentos Y ahora va a llenarse la mano entera Con todo lo que va a robar Una para estar le destroza Porque te pone una mesa Ya hemos visto antes Una mesa muy grande El daño que le hace Sí, ya la mesa que te pone Shadow A veces es imposible pasar Imagínate tener lo mismo Con más estadísticas Y encima ahí mueres a daño Sí No, sí Con Castella activada No puedes limpiar esa mesa Tal vez debería Romper esto que tiene delante Sí, aquí la mejor basa de zonas Es... Ah, no Va a robar y ya está Tiene cura... Y aquí tiras la de curas a tope Porque robar más... No sé yo Es que puede romper la mesa cuando quiera Y ya está Y dos basas Otra vez ese amuleto En serio Todos menos el Skullfane Vale, encima esto Ahí crece Y encima tiene que matar Quien pasa A ver, a ver Lo tiene complicado Sí Aquí Nobilis tal vez Pero es que no tiene mucho Para aprovecharla Al cien por cien Puede hacer un turno de Nobilis No está mal del todo No tienes que tirar cosas De la mesa Cosas de la mesa Por quien quiere jugar cartas No estaría mal ¿Puedo hacer Nobilis, Verdant y un hada? Aquí por ejemplo Podría ser hecho el hechizo antes Hubiera ganado un hada Si saca el en el mazo No está mal Porque luego va a hacer un turno muy bueno Ah, pues no va a usar la verdad Plumería sería buena que se agarro base ¿Por qué has jugado ese hada? ¿Por qué has jugado ese hada? Porque la ha liado No, la ha liado Porque no tiene dos, ¿no? Bueno, por aquí Tenía que haberla estampado Sí, hacía eso Tenía que haberla estampado Esto duele, ¿eh? A ver, se come daño El tema es que la gestión de mano de Ciro Es una mierda ahora mismo Pero bueno, tiene Tiene bueno Tiene otro wing Y tiene una Ahora mismo puede limpiar cualquier mesa Vale, ya entra Lene Que viene genial Vale, y evolucionas O Rain en inglés En inglés es Rain Sí, los ingleses son muy raros Es la Herrera, tío Así no me equivoco Uh, una Valkyria Vale A ver si soluciona el problema En el cual se metió el solito Porque ahora mismo le vendría Le hubiera venido estupendamente Si era la que gasto antes Y Plumeria, tío Que no se ha robado Plumeria Para ganar asalto Ya Uf Aunque ganar esta partida Si le fuerza Tira la segunda Diamond Y pueden poner una mesa gigante Con Castel Puede ser interesante Ya, pero si no Si no lo dejas ahí A toque de muerte Siempre te puede hacer El Juana en el turno 7 Vale Se le ha quemado la oveja Uy, la oveja hubiera sido muy buena aquí Sí Pero bueno No, pero Aquí esto es La Azure para curarte Tiene letal Tiene letal Wengi Diamond Y la 2-2 Con Wengi son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 No Con No creo No, no, 12 Porque lo máximo que puede hacer No, es que no puede jugar todos, ¿no? No puede romper la No, no puede Si no te hubiera pasado a San Messi Si le mataba Podía forjar Lo vas a hacer igual Sí, claro O sea, lo vas a hacer igual A ver, por poder podía haber forzado El tema de robar muchas cartas Y si conseguía que le saliera el Skullfane Rompía ahí a la payasa Y entonces tenía el daño Es verdad Por poder podía hacerlo Porque le han sobrado Le han sobrado dos Forzar a robar el Skullfane Este boda igual Estás pensando Guardarte para traer Traer un guard Traer un guard ¿Qué guard? De uno, ¿no? Qué guardia Sí, uno en uno Esto ha sido un misplay Por parte de Ciro, creo yo Porque hubiera tenido Dos posibilidades de robo Entre ellas Ya se ha robado Mi gamazo Con el templo Sí, tenéis robado Con el templo La plumería Hay un poquito dada Pero bueno El tema es que tiene que estar a Seis Seis le va a hacer Hasta siete El tema es limpio La plumería Al menos Esa si hubiera salido Estaría bastante curioso Sí, le ha dado La razón más útil Pero No, que tiene Otra ratona Le va a meter nueve Sí, tiene otra ratona Es verdad Y tiene un lobo Para traer Sí, sí, sí Pues creo que ya tenemos el guardador Vamos a meter el campo De De Esto ¿No? El bufo Sí, de Castele Si lo tiene cargado Tiene opciones Pero lo dudo, ¿no? Pero si es que da igual Con la EVO es suficiente Quizás Ah, sí que lo bufa Sí, sí, sí Pensé que no Lleva tanto Esto son Otras cosas Esto ya es otra cosa, ¿eh? Puede tradear Y encima pegarse Esto es muy diferente Ahora sí que importa el EVO Porque no tenés ni wing Y ahora si robas diamond Es punish Uy Voy a tener que empezar Con tu templito Sí El no usar el templo Es una tontería Te sobran PPs Para hacerlo ¿Son inmunes a qué? A daño o a destrucción A daño, ¿no? No, a destrucción Creo que era Destrucción Uy, encima de eso Creo que a destrucción, ¿eh? Los de daño son Los de Juana ¿No? O al revés No, los de Juana son a daño Los Juana son a daño Estos creo que son de destrucción Sí, estos son anticristal Por el efecto El efecto este Ahora es punish Porque ahora hay otro punish Que era robarte Juana Bueno, con Juana Limpias la mesa A ver, con esto puede hacer Muchas cositas Sí, pero no tanto Va a tener cura, ¿no? Qué daño ¿Por qué no tradea primero, amigo? Ay, que te puede morir Es un Believer Pues necesita simplemente Algo para pegarle a la cabeza Y ya tiene forma de limpiar a eso Ya está Valkyria Valkyria Con Valkyria Sí, sí Esto también tiene asalto Con eso también pasa Ojo que si lo mata 20.000 millones de bazas Un par de veces Ya está Buffas todo Muérese Muérese usted ¿Qué te parece un ADA 7-7? Por menospreciar las hadas, tío Por ahí hay de sobrar Aquí ha habido una serie de jugadas Una serie de jugadas Que diría que no se han sido las mejores De todas Ha habido No toma decisiones que no apoyo O sea, se ha ido súper confiado En plan Malgastando recursos Y Igual todo Y el otro Mira El Skull Fate no lo hemos visto Pero sí el Skullfather No veas Zones, ¿eh? Zones no Bueno, ahora tiene que pasar Cuundimensional Vamos a ver Lo mejor de todo Es que los dos mazos raros Han ganado En la final Es tan poco es fácil Es que eso Ganar la cristal ¡Hala! Skullfane Pero no tienes amuletos ¡Hala! Y va primero ¡Au! Vale, ya tiene turnos Ya tiene turnos Ya tengo Hay que tener en cuenta Que este no es el dimensional típico Este es el dimensional de máquinas Sí, sí Vale, Garuda Tiene algo bastante tranquilo Ciro Porque puede hacer después el templo Y otra cosa En caso de que no te toque directamente Yo que sé Ahí Un perro o algo así Eso también Aquí sale mejor jugar a esta Porque robas automáticamente Sí Ponen mesa Aunque es muy lento El otro fragmento No jugarlo Pero es que Sale muy rentable Y aquí Un casi Sería una opción La del oso está bien Porque pega la cara Y limpia sobre a ti No me desagrada Va a ser esto mejor Porque pone más máquinas ¿No? Pues la ha indorado Sí, sí, sí Él tiene un plan Que es partirle la cara Antes de que le reviente Con su pana ¡Oh! Bien Perros Los perros van a frenar Muchísimo Está muy bien Y me traía el otro amuleto Supongo Sí Sí Y porque le falta Un poquito más de fragmentos Para empezar a curarse Que si no Y trarea ¡Oh! Esto le viene genial A las zonas Sí Ahora tiene la Que saca la maquinita Que yo Un asilario Que solo sean dos máquinas Yo aquí Iré a reportera Espérate Espérate La del oso Le mete Bob Face Y encima El oso hace daño ¡Ojo! ¡Oh! Es verdad Que recupera todo Claro Todos son máquinas Entonces le limpia Y le está pegando Siete Y estás jugando este Y estás tratando con él Ok Vale, vale Pues ¿Entonces es lo peor Que le puede pasar A Clerical? Otra Juana ¡Oh! ¡Qué robo gran malo! Como ponga buena mesa Tiene la otra Que saca toda la maquinita Así que le limpia seguro Y no tiene más fragmentos No tiene fragmentos Le falta un fragmento Sí No tiene fragmentos El Winging El Winging no activa Esto tampoco se activa Es lo peor Que se lo está aplastando A ver Ha controlado un poquito La situación Pero es un parche Ojo, eh Que esos tres de daño Están ahí ¡Uy! Este que puede limpiar la mesa Muy fácil El bufo El bufo también es muy bueno El bufo ahora mismo No es Es que las marionetas Es más 2 más 2, ¿no? Ese bufo Saca dos marionetas Tras 3, ¿no? Y bufa la mesa ¿Es letal? No Va a aumentar el vínculo este Le sale más rentable Pero era letal con el vínculo ¿Sabes que no? No, ¿no? Porque se curaba La estaba mirando Y aquí ¿Te la veas así? Ok Acá la dejas vivas, ¿no? Sí Porque Justamente por lo mismo Este tú A la máquina Acá me la sale Le decís Dale Si la tenés Bueno Ahí está Está pero no la tiene activa Tiene que robar Un cristal Imagino ¿Alguno o dos? Bueno Ahí está Un fragmento Ahí tenés todos Ahí tenés todos Falta uno Dos ¿Eh? ¿Eh? ¿No limpias? ¿Qué has hecho? ¿No te has miedo Una mesa De máquina Chiquitita? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué no has jugado? ¿Te imaginas Que las buffan Y te matan? Ah, también te digo Te hacía Diamond En ese turno Quizás está La jugada ganadora Quizás está La jugada ganadora ¿Qué querés que te diga? Porque si vos Gastas el Diamond Wing Y acá Pero le va más Es letal Con el hecho Ah, pero vos Si no la tiene Ramón Aunque bueno Ahora gastó el Wing Así que no sé Para mí Es que tenías Juana De todas formas ¿No? Para la vuelta Sí Pero no tiene Combatientes Pero no tiene Combatientes Para jugar esa Juana Ahora Igual está muerto Ahora Sí, ahora tiene el hechizo No solo tiene un buffo Tiene dos Sí Ya está Bueno, pero no puede Tira al lado ¿Cómo que no? Pero, papi El workout Bufea toda la mesa Claro Bufea todo Todo lo que sea Es que por eso No sabía si era letal El turno No Entre que se curaba Y todo Y dando Cuatro de daño Las dos partidas Que ha perdido Ha sido por no Limpiar la mesa Es lo que pasa Este tipo de mazo Que tenés que limpiar La mesa Si no es peor Es que estás dejando Bichos muy cortos Creo que es el primer Que se veo que gana Sons ¿Verdad? Hace tanto Es posible Que sea el primero De repente He tenido Rondas de Top 8 Bastante raras Pero es que No sé A ver si va a ser cierto Lo que decía De que Aciro No sabía jugar Clerical Y como se lo baneaban Siempre no pasaba nada La toma de decisiones No me ha gustado nada ¿Sabes cuánta gente? ¿Sabes cuánta gente? No, demasiada Demasiada Hay demasiada gente Que hace copia y pega Y dice Estoy funcionando muy bien Y después se come un mojón La cantidad de gente Bueno La cantidad de gente Que fue hallado Y pasa porque se la banean Para alguna razón Es que ahora mismo No hay ninguno De esos mazos Que están ahí arriba del todo Que puedas jugar Solo copiando El mazo Sin saber jugarlo Hay que saber jugarlo Según mínimo Te pueden pasar Es más Diría que El que menos curva El que menos curva De aprendizaje Tiene Y aún tiene La suya Podría decirse Que es el de ajedrez Pero es que Todos los demás Tienen una curva De aprendizaje Que hay que jugarlos Ahora el ajedrez Porque con el Odín Ha ganado un poquito De dificultad Y ha mejorado Sí Y de complejidad Pero es el Antes no la tenía Esa tú No la puedes hacer Como Odín Iba a hacer un chiste Pero es malo Hasta para mí El mazo de ajedrez Es que eres muy Sota caballo rey Y ya está Que la sota no es Pero Bueno Puede decir Alfil caballo rey Exacto No Es que No sé Ha jugado muy mal En la final De Ciro El de Clerical Pues sí Y no enseñan Una carta Al final Qué mal A ver Cuando pusieron En Twitter Las Quién iba a anunciar Que No aparecía El torneo este Entre las opciones Hombre Pues está muy mal El hecho Que Dos torneos De estos El deseado Una cartita Para cada uno Se estarán pegando Entre las revistas Para poder conseguirlo Ahí sí Pues sí Ya tenemos aquí El torneillo Señores Y Una pena Que haya terminado Como ha terminado Porque me estaba gustando Mucho el nivel Las jugadas mentales Zones Zones ha jugado muy bien Eso sí que no lo podemos llevar Porque Ha jugado con los recursos Que tenía de una forma Bastante buena Se ha visto De que Domina Muchísimo Su mazo De forestal Y Ha sabido jugar Las cosas Cuando tiene que hacerlo Menos Había un had Que la ha jugado Ahí porque patatas Pero El resto Muy bien Bueno Pues Y ahora ¿Por qué ponen un corte? Pues porque irían a entrevistar A la entrevista Ah No cartón Yo voy a esperar Aunque sea por Por si enseñan cartón Pero Yo me estoy muriendo de calor Y yo Y son las once y media De la mano Y esos cinco minutos De ahora Yo ahora lo que voy a hacer es Negaciónista del calor Seguirá haciendo Seguirá No mientas Yo voy a ir a Por la botella Que dejé en la nevera En el descanso Que me tomé antes Y a Tomarme Un arroz Con Con algo Para que esté fresquito Y a dormir O sea A ver si puedo Porque con el calor que hace Las sabanas Mañana mismo Voy a tener que hacer la lavadora Porque es imposible Es que no Hace tiempo que no tenía Tanto calor en Valencia Llevo aquí 13 años Quería dormir Pero Tenemos el cumpleaños De mi hermana Así que ¿Ah, sí? No hay fiesta Es solamente ir a Juntarnos ¿Cómo que no hay fiesta? Es fiesta nacional Es tu hermana No, que fue el viernes La fiesta Por eso Ah, vale Decimos antes Porque los domingos Están complicados Acá en casa Dijimos A la mierda La hacemos antes Y ya está A la mierda Es lo mismo Nos juntamos Y con los cacos Tampoco Tampoco me lo he hecho mucho A ver ¿Qué tal Aquellos que habéis sobrevivido En el chat Que aún hay unos cuantos Que habéis sobrevivido Hasta este momento A ver A ver Calavera Poco a poco Se va aprendiendo Y sobre todo Mi recomendación Para el aprendizaje Del juego Es Mayormente Jugar mucho Y ver mucho Tus derrotas Sobre todo Tus derrotas Verlas E intentar Ver Por qué La has cagado Porque Cuando estás aprendiendo No es porque Te hayan ganado Muchas de las veces Es porque La has liado tú Entonces Está muy bien Verlas Y ahora que Tenemos el Modo de espectador Este nuevo Menos mal No tienes que verte La partida entera Para llegar a un turno Concreto Pues puedes ver Ese turno Tantas veces Como quieras Puedes ver De donde Provienen Esas jugadas Mal hechas Y intentar Mejorar Tú Al principio Recomiendo Que se copie Mazos Porque Te ayudará mucho A la hora de aprendizaje De configurar Tus propios mazos Pero También está bien De que tú puedas Intentar Fabricar Tus propios mazos Por Por investigar Más que nada Ahí llegará Algún momento En el cual Veas Ah vale Esto Esto El mazo Lo estoy fabricando Yo Y por tanto Puedo ver El porqué De las cosas Eso es lo más Lo más chulo El tema de que Llega un punto En el que tú Puedas saber De que una carta A lo mejor Como está en esa tier list No es lo más conveniente Porque Recordemos Las tier list Son listas Que hacen Personas Que no tienen por qué Tener el 100% De la razón Del mazo Y a lo mejor Ese mazo En el momento Que hicieron la tier list Era lo más Comprobado Que era lo más Y no solo eso Ellos tienen en cuenta Pues Otros Meta Y lo más normal Y ya está Entonces Cogen lo Intenta que sea Más genérico posible Y que las tier list Están diseñadas Para que se hagan más gente posible Para que se hagan más gente posible Y tú ya Y quieres cambiar Las otras cartas Pues se las cambias tú Y que las tier list Hay que tener en cuenta Que muchas se hacen Viendo los resultados En torneos Eso conlleva también A una cosa interesante Esos mazos Están en ese orden De prioridad De la tier list Porque quien lo juega Lo juega bien Tú puedes poner El mazo más complicado De la historia Que sea de arriba Del todo Porque se lo merezca Pero es el mazo Más complicado De la historia Eso lo hemos visto Con algunos mazos De forestal Por ejemplo De que Había que Hacer todo el turno Perfecto Planteando desde el principio Y a lo mejor El reloj Era tu mayor enemigo Eso Lo hemos visto Los mazos Artefactos Eran increíbles También Artefactos Forestal Sobre todo Los mazos Que tienen Mi Rage Se notan muchísimo Que tienes que jugar A ver Que nos dicen A ver 11 segundos Voy a quitarle el mute Para escucharles Cuando termine la música No quiero que me Que me pegue Un saulazo Tweets And welcome back Here ladies and Gentlemen For the Shadowverse Open West August Cup Wrap up here Of course we're all Done with the Matches But still have a Couple things You guys need to Stick around for The very important Things that we Need to get Covered and Underway with And first of all It's our Player interview With some guy Who's apparently Also a commentator Who decided to Rock up Play the only cup He felt like Playing in And just win it Because that's That's obviously The storyline That's what we're going With now It's one Disaster Zones My man You're making it here You're winning cups Now You're also Commentating I think you just own Shadowverse At this point You're not far off But why are you Trying to get me At this point For that title Ah Están comentando Ahora de que Zones También es comentarista Pues que Es curioso El tema de que Comentarista Gana copa Solo participan Una copa La gana Arzons Compita hace mucho tiempo A ver Para tomar Contexto También En 2011 El DCB que ganó Yo una ronda Fue contra Zones La semifinal O sea Sí 2011 Hijo de puta 2021 ¿Para? Digo Zay ¿Es exagerado? En 2021 Si Ni siquiera Era la mayor de edad En el 2011 En la alfa En la alfa En la pre-alfa En la pre-alfa Torneazo Fue el de la pre-alfa Es increíble No, pero sí En 2021 Pero juega Creo que Desde 2019 Tranquilamente Y no más No, si yo me acuerdo Este juega hace mil años Como Kishiro Este juega Desde que salió ¿No? No, 2019 Después Lo van a jugar En 2020 No, ni en pedo En 2016 Sí, a Zones A Zones Le he visto Le he visto Muchísimas veces En torneos Al fin y al cabo Al fin y al cabo Nos acabamos Conociendo Ni cuándo salieron Las cartas Yo no sé Ni cuándo salieron Las cartas Como para acordarme De cuándo Empezaron los jugadores Ya ves Ah, sí A ver Hay gente A la que le cuesta Saber Que hicieron Que comieron Hace una semana De comida Una semana Una semana Ah, eso también Bueno Muy bien Tenía un poco De esperanza En tu juventud Pero veo que no Eso no tiene que ver Con la edad tampoco Bueno Era más que nada Esto de la entrevista Que están entrevistando Aquí a Zones Y Nada Yo por Por nuestra parte Nos damos por Despedidos Espero que os haya gustado Y Mañana Si el PC lo aguanta Pues subiré El vídeo A Youtube Porque Recortar El principio Del directo Hay veces En las que le cuesta Mucho Por ejemplo El último El de SAO Tardó un día entero En codearlo Y en subirlo En subirlo Creo que fueron 11 horas De subida Porque a Youtube Le estaba costando Porque claro En verano Todo el mundo Tiene tiempo libre Todo el mundo Está subiendo Los vídeos De sus vacaciones Y cosas así Y está a petar Los servidores Entonces Está curiosa la cosa Pero En cuanto pueda Lo tendréis en el canal Youtube Y para todo lo demás Nos tenéis en nuestras redes sociales En las de Yoritomo Que si quieres Las pones ahí En el Discord Ahora mismo En el Discord También tiene Discord En el En el chat Y Tienes salud Tienes salud No mucha Pero tiene salud No mucha hoy Y también Tienes redes sociales No funciona No funciona Tengo que mirar esto De ponerlo de las exclamaciones Otra vez Hace mucho tiempo Ah, que lo tienes quitado Vale, vale No, no lo tenía quitado Pero No lo quité No lo quité Cuando pasó Es que eso Si no lo han mantenido Se desactualiza O se desactiva Pues tengo que averiguar Cómo se hacía Para volver a hacerlo Si Pues Gozu No te preocupes Porque esto Será durante un mes Aquí en Twitch Y a poder ser Mañana ya estará En Youtube No lo prometo Pero lo intentaré Prometo que lo intentaré Pero no prometo Que lo conseguiré Y nada Yo por aquí Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Vídeo directo O en nuestras redes sociales Hasta luego Hasta otra Qué ducha Me voy a pegar Dios, qué calor ¡Ah!